Por los próximos mil días, estaré causando estragos en Minecraft como diferentes villanos. Usaré mis diversos poderes para intentar conquistar el mundo e incluso el universo. ¿Seré capaz de lograrlo o los superhéroes entrometidos me detendrán? ¡Averigüémoslo! El día uno aparecía en el hermoso planeta de Titán como un bebé Thanos. ¿Mamá? ¿Papá? Los miré con amor en mis ojos, pero se veían solemnes. Tiene el gen de los desviados. Lo sé. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Mamá? ¿Papá? ¡Vete! Mis padres me hablaron rudamente, señalando detrás de mí. ¿Qué? Destruirás todo. No queremos tener nada que ver contigo. ¡Vete! Pero... ¡Ahora! Le di la espalda a mis padres. ¡Mis cuidadores! Dejé nuestra casa y estaba destrozado. ¿Qué clase de padres le harían eso a un niño pequeño y mucho menos a su propio hijo? Miré hacia atrás y vi a mis padres jugando con otro niño. Al menos todavía detenemos a ti, Eros. ¿Eros? ¿Mi hermano? ¿Ellos lo aman a él? Sentí que la ira crecía dentro de mí. Lo que era un agujero vacío en mi pecho ahora estaba lleno de furia y rabia. ¡Este es mi voto! ¡Destruiré la mitad de toda la vida en 100 días! ¡Lo juro! Y así comenzó mi campaña de terror. En el segundo día de mi búsqueda de venganza, me adentré en el bosque. Golpeé árboles para obtener suficiente madera y hacer un pico de madera. Con esto puedo empezar a minar. Combinando los bloques de adoquines que recogí y la madera restante, hice un conjunto de herramientas de piedra. Ahora un poco más de madera para una base. Usé todos los recursos cercanos para construir una linda cabaña de troncos. Entonces cuatro ovejas pasaron junto a mi casa. Antes de que pudieran alejarse mucho, eliminé a dos de ellas, dejando a dos restantes con vida. ¿Equilibrado? Como todas las cosas deberían ser. Usando su lana, elaboré una cama y la coloqué dentro de la cabaña. Y fui a dormir por esa noche. Mientras dormía, escuché un golpe en la puerta. ¿Quién podrá estar allá afuera? Me acerqué y abrí la puerta. ¿Puedo ayudarte? Era Eros, mi hermano menor. Ojalá tuviera una cabaña así de cool. ¿Por qué no haces la tuya? Y mientras estás en eso, aléjate de mí. Entré a mi cabaña y cerré la puerta detrás de mí, pero Eros me siguió adentro. ¿Qué parte de déjame en paz no entiendes? ¿Qué te pasa? ¿Es esa la forma de saludar a tu hermanito? ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasa contigo? Mamá y papá me tiraron como un pedazo de basura. Piensan que soy un monstruo. Solo porque mamá y papá piensa en eso, no significa que lo eres. Y seguro que no significa que yo crea que tampoco lo eres. Eros. Para ser honesto, creo que eres genial. Gracias. Realmente necesitaba escuchar eso. Puedes quedarte aquí si quieres. ¿Como una fiesta de pijama? Sí. De repente, nuestra conversación fue interrumpida abruptamente por zombies que estaban afuera. Entonces, mire a Eros fijamente. Hermano, ¿sabes lo que significa esto? Ajá. Eros sacó una espada de madera y yo saqué la mía de piedra. Es hora de acabar con esos zombies. Eros y yo corrimos desde la base y cargamos contra la horda, cortando y cortando en cubitos a través de zombies y zombies. Éramos un equipo perfecto. Muy pronto, todo lo que quedaba de los zombies eran sus artículos y su experiencia. Eso fue increíble. ¿En serio? Eros me miró con un brillo en sus ojos. Hoy me divertí mucho contigo, hermano mayor. No puedo esperar a ver lo que nos depara el mañana. Quería ir a cazar algo de comida el día 3. Pero hacer un corral podría ser una buena idea primero. Hice un corral para cualquier animal que no mataría. Luego salí buscando a lo largo y ancho una bestia para cazar. Pero mientras estaba demasiado ocupado buscando presas, no cuida mis pasos y me lancé a mi muerte. Lo siguiente que supe estaba en un lugar extraño. Todo era rojo y me gustaba un poquito. Hola, ¿hay alguien por aquí? Hola, chico guapo. ¿Estoy muerto? No todavía. Hay una oportunidad de vivir. Tú, tú eres hermosa. Espera, ¿realmente dices eso en serio? ¿Eres solo un bebé? Sí, creo que estoy enamorado. Creo que me gustas. De hecho, te voy a convertir en un hombre adulto. Lo siguiente que supe tenía tamaño normal. Y también recibí superfuerza y más corazones, además de un nuevo atuendo. Ahora debes hacer una cosa por mí a cambio. Sí, querida. Destruye este planeta si deseas estar conmigo. Tus deseos son órdenes. Ahora vete, te daré una segunda oportunidad en esta vida. Ante mis ojos, llegué donde estaba a punto de caer. Me cuidaré esta vez, pero todavía necesito comida. Regresé a buscar comida y finalmente encontré algunos cerdos. Vengan conmigo, deliciosos manjares. Los cerdos me siguieron de regreso a la cabaña, mientras los atraía al corral. Coman mientras puedan. Su vida no será en vano. Crié y maté solo unos pocos para obtener carne. Oye, hermano mayor, eres enorme y te ves increíble. Gracias, pequeño hermanito. Al despertarme con el recuerdo del odio de mis padres, pasé el día cuatro trabajando en mi promesa. Comencé a terraformar la tierra a mi alrededor, matando animales y destruyendo pueblos en mi camino. Incluso llegué a la ciudad capital de Titán, a donde había abandonado a mis padres, y comencé a matar gente allí. En medio de la destrucción, Eros se me acercó y trató de detenerme. Thanos, este caos debe detenerse. Hice una promesa, Eros. No lo entenderías. Después de ignorar la súplica de Eros, procedí a hacer mi camino hasta mis padres. Madre, padre, este será su último día en este mundo, a menos que finalmente puedan decir que me aman. Nunca podríamos amarte. Enfrenta los hechos, niño. Un engendro como tú nunca podrá ser amado. Enfurecido por sus palabras, mi paciencia finalmente se acabó. Usé cada gramo de mi poder para acabar con sus vidas. ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Pagarás por esto, hermano! Al sentir mi malicia, Eros se retiró a su nave espacial y se fue volando. Con Eros desaparecido, terminé de destruirlo todo. ¡Ve a llorarle a tu madre! ¡Espera! ¡No puedes! Para continuar con mis planes, partí los días 5 y 6. Si quiero deshacerme de la mitad del planeta, entonces necesitaré materiales. Me abrí camino hacia las cuevas y comencé a tomar todo lo que necesitaba y despojar al planeta de sus recursos. Eventualmente encontré algo de hierro y me hice un juego completo de herramientas de hierro. Y un set completo de armadura de hierro. ¡Perfecto! Ahora puedo recolectar materiales mucho más eficientemente. Al cavar profundamente en las cuevas, criaturas comenzaron a atacarme. Y usando mi nueva espada de hierro, hice un trabajo rápido, con poco esfuerzo. Buen intento, pero no son suficiente para detenerme. Cuando salí de la cueva, noté que la muerte estaba esperando afuera. Amor mío, ¿qué estás haciendo aquí? Hola, Thanos. Solo quería decir que estoy feliz con lo que has hecho hasta ahora, pero todavía no es suficiente. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Quiero que encuentres el cubo cósmico y lo uses para volverte todopoderoso. Entonces empezaré de inmediato. Espera, primero tienes otra prueba. ¿Qué es? Debes ir a otro planeta y borrar la mitad de todos los que viven allí para conservar sus recursos. No estoy seguro de poder hacer algo así. ¿No me eres leal? Sí lo soy. Puedes contar conmigo. Cumpliré con esta prueba. Bien, entonces toma esto y comienza. La muerte me dio una nave y la usé obedientemente para salir de Titán. Me encontré aterrizando en un planeta extraño entre el día 7 y 8. La muerte se me apareció nuevamente poco después. Toma, necesitarás esto. Me dio una espada de doble hoja para ayudarme a completar mi misión. Sin hacer preguntas, salí y comencé a matar a las especies alienígenas que vivían aquí. Mi nueva habilidad aceleró enormemente el progreso. Cuando eliminé a una mujer alienígena, noté que su hija estaba cerca, mirándome. Decidí consolar a la niña y ayudarla a comprender lo que hacía. No tengas miedo. Esto es lo que debe suceder. Solo voy a matar la mitad de toda la vida en este planeta. No tengo miedo. Me impresionó su falta de miedo y pude ver potencial en ella. ¿Te gustaría venir conmigo en mi viaje? Sí. ¿Cómo te llamas, pequeña? Mi nombre es Gamora. Hola, Gamora. Soy Thanos. Terminemos este trabajo, ¿está bien? Continué matando a su gente mientras ella observaba atentamente. Eventualmente todos habían muerto o habían escapado. Mi misión estaba completa. Listo. He terminado. ¿Por qué hiciste eso? El equilibrio es la base de la vida. Ahora ven conmigo, pequeña. Comenzamos a buscar más recursos en el planeta. Entre los días 9 y 10, después de ver un poco, Gamora me llamó la atención desde cerca. Encontré algo. La alcancé y pude ver que había encontrado diamantes. Buen trabajo, Gamora. Usé los diamantes para hacer un juego de herramientas. Entonces la muerte se acercó, luciendo complacida. Estoy orgullosa de ti. Sí, hiciste exactamente lo que te pedí. Ahora es el momento de que consigas el cubo cósmico. Ella me entregó un libro donde estaban escritas las coordenadas del planeta. Gamora parecía confundida. ¿Con quién estás hablando? Puede que lo descubras algún día. Por ahora, subamos a la nave. Cuando nos íbamos, Gamora recibió un disparo de repente. ¡Gamora! Me preguntaba si debía dejarla y escapar, pero algo estaba jalando de mi corazón hacia ella y decidí quedarme. Me preparé para defendernos a los dos de lo que se avecinaba. El enemigo era un grupo de esqueletos mutantes que venían directamente hacia nosotros. No dejaré que nos detengas. Luché contra ellos y logré matar los suficientes para ganar algo de tiempo y escapar. Rápidamente subimos a la nave y volamos. Durante los días 11 al 13, llegué al nuevo planeta. Ok, Gamora. Busquemos en este planeta. Está bien, pero quería agradecerte por salvarme allá. No lo hice por ti. Lo hice para completar mi misión. Tú eres una carga. Bueno, está bien. Andando. Después de vagar por las tierras algún tiempo, finalmente nos topamos con un templo gigante. Esto debe ser. Abre los ojos por si hay enemigos. Entendido. Hola, soy Nebula. ¿Quién eres? Rápido, Gamora. ¡Atácala! ¡No! Gamora era implacable. Se volvió loca contra la criatura azul. ¡Oh, no, para! No te rindas, Gamora. ¡Sigue luchando! Por favor, me rindo. Detén la pelea. Buen trabajo, Gamora. De repente, Gamora se transformó en su tamaño adulto. ¡Guau! Mírame ahora, papá. Estoy orgulloso de ti, hija. Ahora acaba con esa niña. ¡No! Pido misericordia, por favor. Si me perdonas, puedo volverme fuerte. Solo necesito entrenamiento. Bien. Pero como tu vida ha sido salvada, otro debe pagar el precio. Ok. Durante los días 14 al 17, Gamora y Nebula comenzaron a seguirme dentro del templo. Me di la vuelta para dirigirme a ellas. Esperen aquí, niñas. Volveré pronto. Me adentré en el templo, solo para ser recibido por la Orden Oscura. Este busca el cubo. Pero debe pasar la prueba. Será suficientemente fuerte. Ya lo veremos. ¿Qué tipo de prueba debo pasar? Se debe derrotar al supergigante. Derrotarlo en combate. Y obtener el cubo. Está bien. Comencemos. Un extraterrestre de piel azul, vestido de blanco, se acercó. No me detendré. No espero menos. Le di mi primer golpe a supergigante, en lo que seguramente sería una batalla épica, y luego se cayó. Esperen. ¿Qué? ¿En serio? ¿Eso fue todo? Este individuo... ...ha vencido a supergigante. Increíble. Los miembros de la Orden Oscura recuperaron el cubo y me lo presentaron. El poder del cubo cósmico. Es tuyo. Para tomarlo. Tomé el cubo en mis manos. Tanto poder. Salí del templo y fui recibido por mis hijas. Has vuelto. Les dije que regresaría. Entonces les mostré el cubo cósmico, nuestra razón de estar aquí. Vaya. Es asombroso. Oye, quiero mostrarte algo también. Apuesto a que esta vez puedo vencer a Gamora. Sí, claro, tonta. Ahora veamos una revancha entre ustedes. No. Fue una batalla reñida en su mayor parte, pero la marea cambió cuando Gamora arrinconó a Nebula. Nebula alcanzó un arma cercana y golpeó a su hermana en la cabeza, asegurando su victoria. Oye, no es justo. No. Podía ver cómo la ira la dominaba. Cálmate, hija. Nebula solo estaba usando lo que tenía a su favor. No estaría de más que tú hicieras lo mismo. Bien hecho, Nebula. Gracias. Basta de jugar. Déjenme mostrarles el poder del cubo. Entre el día 18 y 21, usé el poder del cubo cósmico para teletransportarme del planeta en planeta, destruyendo la mitad de toda la vida en cada uno. La mitad del botín de este planeta me pertenece. Con los recursos de uno de los muchos planetas que asalté en mi armadura, se pudo actualizar fácilmente a puro diamante. Veía cómo Nebula y Gamora competían por el mayor número de enemigos asesinados durante innumerables batallas. Nebula había crecido. Así son 17. 23. Te estás quedando atrás, Nebula. Antes de que sus disputas se intensificaran, decidí intervenir. Buen trabajo, chicas. Descansemos en un lugar más seguro. Entonces, nos fuimos a nuestra nueva base de operaciones. Una ciudad en el espacio. Ya llegamos. Maul. Sí, señor. Toma Nebula y hazla fuerte como su hermana. ¿Qué? Lo siento. Aquí es donde nos separamos por el momento. No me sirves si eres tan débil. Ahora ve, antes de que te obligue. Pero... Ella está en buenas manos, señor. Lo sé. Pensé que después de toda la destrucción sin sentido, merecía un buen descanso. Tuve una visión de la muerte entre los días 22 y 25. Y ella no estaba impresionada conmigo. Estás tardando demasiado en hacer lo que te pedí, Thanos. Ya no estoy enamorada de ti. No, por favor, no me dejes. Solo está tomando un tiempo poner las cosas en marcha. Deadpool apareció, luciendo presumido. Lo siento, amigo. Ella es mi ahora. ¿Qué? Ah. Recuperaré el corazón de la muerte, pase lo que pase. Sí, buena suerte con eso, cara de pasa. Vámonos, amorcito. Arrancando motores. ¿Finalmente tienes un auto? No, pero me gusta decirlo. Arranca motores. Ah. Y así me quedé impotente viendo cómo Deadpool se alejaba con la muerte. Ah, no. De repente me desperté gritando, causando que Gamora se preocupara. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Negué con la cabeza y me calmé antes de responder. Gamora, hay una cosa llamada amor que es muy compleja. Un día puede que lo experimentes. Ah, ¿está bien? Claro, papá. Vamos, basta de hablar de amor. Vamos a hacerle una visita a tu hermana. Regresamos para ver cómo le iba a Nebula entre los días 26 y 29. Próxima Midnight y Ebony Maw nos dieron la bienvenida. Permítame mostrarle. Próxima se fue y regresó con una Nebula ahora cibernética. Nebula dio un paso adelante con confianza. Padre, ahora puedo destruir un ejército entero por mi cuenta. ¿Sólo un ejército completo? Yo deseo destruir la mitad del universo. Nebula agachó la cabeza con tristeza. Ya entiendo. Perdóname, padre. Esto no tiene sentido. Rompí el cubo cósmico en mi ira y murmuré para mis adentros. Debo encontrar una mejor manera de impresionar a Lady Death. Ebony Maw escuchó esto y habló conmigo. Tal vez las Gemas del Infinito sean su mejor apuesta, señor. ¿Gemas del Infinito? Son seis gemas increíblemente poderosas ligadas a diferentes elementos del universo. Con su poder y todas las piedras combinadas, puede destruir todo lo que usted desee, señor. Eso suena como el plan perfecto. ¿Y cómo manejaría su poder combinado? Combinado. Ya sé. Podría tener un guante diseñado específicamente para contenerlas todas en mi mano. Traeré a la Orden Oscura para que me acompañe. ¿Y yo qué haré? Tengo planes para ti, hija mía. Al principio de los días 30 al 33, llamé a Gamora y le encomendé una misión. Gamora, mi hija favorita. Te encomiendo la tarea de encontrar la Piedra del Alma. ¿Qué? Es broma, ¿cierto? Ella estaba perpleja y menos cooperativa. ¿Quieres que haga todo tu trabajo? ¿Qué sigue? ¿Necesitas que haga tus impuestos o Mo se encargará de eso también? Muérdete la lengua, niña. Desafortunadamente, ningún hombre gana solo. Si quiero tener éxito, necesitaré tu ayuda. Está bien. La vi marcharse, furiosa. Adolescentes. Me di cuenta de que aún necesitaba averiguar quién podría hacerme el guantelete. Sin nadie más alrededor para ayudarme, no me quedó otra opción. Bien, lo haré yo mismo. Con la ayuda de la nave, viajé de planeta en planeta interrogando a cada ciudadano. Finalmente, había una pista. Mire, lo único que sé es que hay una estrella que se llama Nidabalir en este sistema. Se supone que debe estar orbitando una estructura de múltiples anillos. Es hogar de los mejores artesanos del universo. ¿Ves? No fue tan difícil, ¿verdad? ¿Y qué va a hacerme ahora? Me has ayudado hoy. Entonces, te perdonaré la vida a ti y a tu gente. ¿En serio? Gracias. Muchas gracias. En verdad, es un hombre muy benévolo. No tienes idea. Entre los días 34 y 35, decidí trabajar un rato en la nave. Empecé por hacer una habitación en el fondo de la nave para el interrogatorio. Agregue detalles como computadoras, pantallas y luces y agregué una puerta tipo esclusa de aire para darle un toque extra. Decidí hacerle una visita a mi hija. Nebula, necesito tu ayuda con algo. Por supuesto, padre. Haré lo que sea. Antes de que puedas ayudarme, necesito entrenarte un poco más, solo para que puedas estar lista para el combate. Estoy preparada para comenzar de inmediato el entrenamiento. Bien. Empecé llevándola a un planeta y observándola cómo mataba a un grupo de civiles. Lo estás haciendo bien, pero podría ser más rápida. Lo siento, padre. Está bien. Solo corre a la cima de la montaña cinco veces. Bien. Encontramos la montaña e hizo lo que le dije, pero volvió más lenta con cada viaje. Era como si se estuviera cansando o algo así. Hmm, tu resistencia es buena, pero podría ser mejor. Tendremos que equiparte con mejores piernas biónicas cuando regreses a la nave. Sí, padre. ¿Por qué no regresas ahora? Tengo que ver a un enano por ese guantelete. En los días 36 al 37 me dirigí con la Orden Oscura a Nidabalir, donde había muchos enanos que la habitaban. Empezamos a matarlos de inmediato mientras buscaba a su líder. Eventualmente llegué a un enano más grande en pánico. Tú debes ser Itri. Te estuve buscando. Dejen de matar a mi gente. Lo haré, pero solo si me haces lo que quiero. Está bien, está bien. ¿Qué es lo que quieres? Quiero un guantelete que pueda soportar las seis gemas del infinito. Está bien, yo puedo hacerlo. Solo tomará un momento. Itri se fue para hacer su trabajo rápido. Volvió unos minutos después. Inmediatamente me entregó el guantelete recién forjado. Toma, ahora, por favor, deja que mi gente se vaya. Eres débil. Un verdadero líder nunca debe rendirse. Guardé el guantelete y me volví hacia la Orden Oscura. Call Obsidian. Quítale las manos. En cuanto al resto de ellos, maten a los enanos restantes. Me alejé cuando la Orden Oscura comenzó a llevar a cabo mis órdenes. Encontré un área abierta en mi nave y me detuve por un momento, contemplando mis acciones mientras miraba mi nuevo guantelete. No, estoy haciendo esto porque es lo correcto. También quiero recuperar a la muerte. Esta es la única forma. Estaba listo para continuar con mi misión. Necesito encontrar a Gamora. Pensé que sería prudente organizar una reunión con la Orden Oscura el día 39. Entonces, ¿cómo van las cosas en esta guerra? ¿Alguna noticia? Bueno, señor, van lo mejor que puede. ¿Qué quieres decir con eso? Odio a ese hombre de hierro y a ese tonto hombre araña insecto. ¡No hables en pos alta! Como decía Cole, en cierto modo perdimos esa batalla. ¿Alguien más? Sí, la Bruja Escarlata y la Visión escaparon de nuestro alcance. Pero solo porque tenían ayuda. Ustedes son inútiles. ¡Todos ustedes! Excepto Mo. Yo te amo a ti. De todos modos, debo irme. Necesito encontrar a Gamora. Con cada gema que pudiera agregar al guantelete, aumentaría mi poder durante los días 40 y 41. Entonces usé el rastreador GPS en mi nave para rastrear a Gamora y volé a su ubicación. Gamora, ahí estás. Gamora me miró con decepción en sus ojos. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, ella me lo dijo. Padre, yo no pude encontrar la Piedra del Alma. ¿Qué? Me enojé tanto que le dije que nunca volvería hasta que encontrara la piedra. Mientras veía a Gamora irse una vez más, Nebula se me acercó. Quizás podría ser de ayuda, padre. No, Nebula. Ya tengo suficientes decepciones en mi vida. Déjame. Pero pensé que... No importa. Tal vez fui demasiado duro con ellas. Pero soy esto. Debido a mi madre y mi padre. Necesitando distraerme, regresé a mi mundo natal. Titán. Básicamente había destruido todo allí y estaba más allá del reconocimiento. La única excepción era mi vieja cabaña. Tal vez sea hora de algunas adiciones. Actualizar mi vieja cabaña tomó un tiempo, pero valió la pena. Le agregué un segundo piso con una habitación y decoré el lugar con algunos recuerdos de diversos planetas que visité. ¿Y ahora qué es esto? Una de mis computadoras comenzó a sonar. Me dio una notificación de que un grupo llamado Los Vengadores me están notando como amenaza. Qué tierno. No le presté atención porque no podía ser detenido. Poco después, me retiré por la noche. En los días 42 al 45, me desperté con el sonido de una nave espacial afuera. Fui a ver de qué se trataba el alboroto y era Eros, mi hermano. Ya ha crecido. Eros, ¿eres tú? En realidad, me llamo Star Fox ahora y... Hola, Thanos. ¿Qué quieres, hermano? Sé que estás buscando las gemas del infinito y quería que supieras que encontré la gema de la mente. En serio. ¿Dónde está? Dime. Ya se la di a Loki, el dios de las travesuras, en forma de cetro. Tonto. ¿Por qué hiciste eso? Lo hice para mantenerla a salvo y cuando sea el momento, podemos recogerla fácilmente. ¿La mantuviste a salvo dándosela a un dios embajador? En ese momento, Ebony Maw se teletransportó. Señor Thanos, tengo noticias de la Tierra. Loki intentó apoderarse del planeta usando el cetro y fue derrotado por los Vengadores. Bueno, ¿y no es perfecto eso? Eso es todo. Vamos a la Tierra. Te aconsejaría que no hicieras eso ahora, hermano. Busquemos primero otras piedras. Espera a que las cosas se enfríen con los Vengadores. Está bien, lo haremos a tu modo. En los días 46 al 49, busqué a lo largo y ancho para tratar de encontrar más piedras del infinito, pero finalmente no encontré nada. Las noticias importantes. Ronan, el acusador, fue asesinado por los Guardianes de la Galaxia y usaron la Piedra del Poder para hacerlo. Esas son buenas noticias. ¿Dónde está ahora? Se dice que la dejaron en Sándar. Entonces, debemos partir de inmediato. Pon rumbo a Sándar. Oh, hay una cosa más. Tu hija Gamora ahora es miembro de los Guardianes. Siempre supe que era débil. Esa traidora morirá por mi mano. ¿Cómo cambiaste de opinión sobre ella rápidamente? Nada. Ni nadie se interpondrá en mi camino, sea hija o no. Sí, señor. También, Ronan, el acusador, fue una gran decepción. Necesitamos aliados más fuertes en el futuro. Sí, señor. Ahora déjame. Necesito estar solo. Con tiempo para pensar, decidí tratar de convencer a la muerte para que se mostrara de nuevo. Muerte, ¿estás ahí, mi amor? Por favor, sal. Necesito hablar. Sí. Muerte, ¿por qué mi hija me odia? Bueno, porque eres mal padre. Me parece justo, pero ella todavía me ama. Ah, ella nunca te amó. En los días 50 al 53 llegué a Sándar y los sandarianos me detuvieron de inmediato. Sal de nuestro hogar ahora o abriremos fuego. Muy bien, tontos. Si es una guerra lo que quieren, entonces una guerra tendrán. La Orden Oscura y yo los estábamos derrotando fácilmente, pero de repente Nova Corps envió a Star Fox para luchar contra mí. Hola, Thanos. Eros, traidor. Ha, todo era parte de un plan para derrotarte, tonto. Eso es injusto. Tú y mamá y papá me trataron muy mal, solo porque me veía diferente. Bueno, ahora no es porque te veas diferente, es porque estás tratando de matar a todos. No a todos, a la mitad de todos. Eros, ay, lo que sea. Ataqué a Eros y comencé a pelear con él. Se defendió con su superfuerza y sus habilidades de vuelo, pero era débil. Nada comparado conmigo. Y lo derroté con facilidad. Hermano, no. Con Star Fox derrotado, la gema del poder era mía. Cuando la incrusté en el guantelete, desbloqué una nueva habilidad. Ah, es mucho poder. Usé la gema para generar un láser mortal y destruir a Sándar. Y di un paso atrás para admirar todo mi trabajo. Sí, otro planeta ha sucumbido al orden natural. Y así dejé ese páramo y regresé a mi base. Entre el día 54 y 57, pensé que era hora de encontrar la gema del espacio. Sabía que estaba dentro del tercer acto y se decía que Loki lo tenía. Necesito hablar con Ebony Maw y obtener más información. Ah, señor Thanos, encantado de verlo, amo. Sí, sí, alguna noticia importante. Hmm, veamos. Oh, sí. Asgard ha sido destruido por el Ragnarok. Esas son buenas noticias. Ahora es el momento de atacar mientras son débiles. No podría estar más de acuerdo, señor, pero debo advertirle. Thor intentará defender su reino. Bueno, entonces supongo que me divertiré mucho más destruyéndolo. Bueno, en ese caso, tome esto, señor. Debe ayudarle en su batalla contra Thor. Entonces me entregó un conjunto completo de armadura de nederita. Esto me protegerá aún mejor en contra de ese dios del trueno. Ahora asegúrate de buscar cualquier amenaza mientras yo me voy. Entre los días 58 y 61, intercepté al pueblo asgardiano en su camino a la tierra. Atravesé la nave masacrando a los asgardianos restantes sin preocuparme. Interrogué a un aldeano sobreviviente. ¿Dónde está Thor? Él está en el puente de la nave. Llévame con él. Sin otra opción, el aldeano me llevó a regañadientes a la cabina de la nave. Sentado en la silla del capitán estaba el mismísimo dios del trueno, acompañado por un hombre de ojos anaranjados. Eres el que ha estado matando a mi gente, fea bestia morada. Así es, aunque consideraría más terminar el trabajo. ¿Quién es ese a tu lado, tu niñera? Yo soy Heimdall, el guardián, pero llegarás a conocerme como tu final. Palabras fuertes, pero no estoy aquí para pelear contigo. Quiero información. ¿Crees que negociaría contigo después de lo que nos has hecho? Solo dime dónde está Loki y dejaré a tu gente en paz. Nunca te diré nada de eso. Heimdall, a él. Sí, que así sea. Luché contra Thor y Heimdall. Thor usó su habilidad del rayo contra mí y Heimdall era un espadachín muy hábil. Sin embargo, yo era más fuerte. Yo soy Thanos. No pueden derrotarme. ¿Ves lo fácil que caen los dioses? Me acerqué al dios del trueno, que ya sí ha derrotado. Vas a acabar conmigo ahora. No, nada tan simple. Dime dónde está la gema del espacio, o terminaré el trabajo de Ragnarok y arrasaré con el resto de tu gente. Heimdall permaneció en silencio mientras observaba a Thor contemplar sus opciones. Está bien, mi hermano Loki podría tener el Tesseracto. Está escondido en algún lugar de esta nave. ¿Ves? Eso no fue tan difícil, ¿verdad? Ya tenía lo que vine a buscar, así que me adentré en la nave para buscar el Tesseracto. Llegué a lo profundo de la nave entre los días 62 y 65, buscando a Loki. Tiene que estar por aquí en alguna parte. Después de matar a muchos Asgardianos, Loki apareció entre las sombras. Hola, Loki. Soy Thanos, y estoy buscando todas las gemas del infinito para poder matar a la mitad de las personas del universo. Bien por ti, Thanos. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Una de las piedras está en el Tesseracto. Lo necesito, y si no me lo das, acabaré contigo. Ok, está bien. Tómalo. Hmm, eso fue muy fácil. Gracias. Me di la vuelta para irme y Loki entró en acción tratando de matarme. Me cortó con sus dagas y luché contra él con mi espada. Sus débiles cuchillos no eran rival para mí, así que lo terminé rápido. Ja, ¿realmente pensaste que podrías vencerme? Eres tan débil como tu hermano, pero pensé que podría ser más inteligente. Saqué la gema del espacio del Tesseracto, y con su poder ahora podía teletransportarme. Ja, mi poder crece cada día. Luego volví con Thor para terminar el trabajo, pero en cambio fui recibido por un hombre verde gigante. El monstruo verde cargó contra mí y comenzó a aplastarme con los puños. Luché contra él con mis nuevas habilidades de teletransportación, pero era sorprendentemente fuerte. Ah, eres un enemigo digno, pero yo soy más fuerte. ¡Heimdall! La masa verde fue expulsada por el Bifrost y me giré para acabar con Heimdall. Vaya, vaya, gracias por jugar, bicho raro. Y así decidí que era hora de regresar a mi base para descansar un poco. En los días 66 al 70 estaba de regreso en mi base y envía la Orden Oscura en una misión a la Tierra. Traten de debilitar a los Vengadores tanto como puedan antes de que llegue. Ah, y asegúrense de correr la voz para que le den me gusta, se suscriban y comenten en este video. Sí, mi señor. Con eso solucionado, comencé mi viaje a Nowhere para encontrar la gema de la realidad. Cuando llegué allí, como de costumbre, comencé a matar a todos los que veía. Oye, ¿ese es Howard el pato? Sabía que él sabía algo, así que lo perseguí. Oye, ¿dónde está el coleccionista? No te diré. No estaba cooperando, así que lo golpeé fuerte. Está bien, está bien. Bueno, está en esa gran torre allí. Muy bien, gracias, pato. Fui a la torre y encontré al coleccionista. Dame la gema. Sé que tú la tienes. Nunca. Yo la tengo y tú te quedarás a llorar. No estaba cooperando, así que lo golpeé muy fuerte. Un montón de veces. Después de eso, me dio la gema de la realidad. Está bien, está bien. Tómala, llévatela. La agregué al guante y convertí al coleccionista en mobs aleatorios una y otra vez. Luego convertí a los sobrevivientes en mobs aleatorios. Ahora la realidad puede ser lo que yo quiera. Entre los días 71 y 74, tuve la gema de la realidad y decidí que era hora de relajarme un poco. Con un chasquido de mis dedos, transformé todo en una playa. Ah, esto es lindo, pero espera. Todavía le falta algo. Usé la gema de la realidad nuevamente para hacer que un mayordomo apareciera ante mí. ¿Puedo traerle algo, señor? Tráeme las mejores carnes del universo. De inmediato, señor. Excelsior. El mayordomo me arrojó carnes deliciosas y comencé a probarlas. Ah, esto es vida. Señor Thanos, señor. Ah, ¿qué? Despierte, señor. Soy yo, Ebony Moe. Ah, hola, Ebony. He recibido noticias de que los Vengadores se están uniendo para derrotarlo. Ha causado un gran revuelo en el universo. Ah, por fin. Algo de acción real. Ah, y una cosa más, señor. ¿Sí? Los llamados guardianes de la galaxia están en camino. ¿Los guardianes de qué? Ha, qué chiste. Dejemos este vertedero de una vez. En los días 75 al 78 estaba descansando en mi base cuando, de la nada, vi a una nave aparecer. Los guardianes de la galaxia salieron de allí listos para la batalla. Ah, así que estos son los guardianes de la galaxia que he oído hablar. Estoy decepcionado de ti, Gamora. Ni siquiera eres mi verdadero padre, asqueroso. Todos me atacaron y empezaron a pelear, pero rápidamente convertí a Drax y Mantis en mobs aleatorios que no podían hacer nada para pelear conmigo. Ha, ¿quién es el siguiente? Star-Lord y Gamora me atacaron a continuación y empezamos a pelear. Eventualmente, de alguna manera me pusieron en una posición vulnerable y Star-Lord me apuntó con su arma. Con un movimiento de mi muñeca, su arma se hizo burbujas. Ha, ¿ven? No tienen ninguna posibilidad. Esto es lo que va a pasar. Te irás conmigo ahora, Gamora, y perdonaré la vida de todos. O te niegas y todos tus amigos morirán ahora. No, Peter, está bien. Así, Gamora y yo regresamos a mi base donde ella pertenecía. Regresé con Gamora a mi nave entre los días 79 y 82. Me mentiste, Gamora. Dijiste que no sabías dónde estaba la gema del alma. No, lo juro. Realmente no lo sabía. Ok, te creo. Pero tal vez tu hermana sí lo sepa. La llevé a Nebula, a quien tenía cautiva en la nave. Gamora corrió hacia ella, pero Nebula no estaba feliz de verla. Ahora te preguntaré de nuevo, ¿dónde está la gema del alma? Está bien, está bien. Está en Vormir. ¿Ves? No fue tan difícil. Vamos, te llevaré allá. Y así Gamora y yo partimos hacia Vormir. Estaba pilotando la nave y Gamora estaba detrás de mí. Gamora sacó un cuchillo e intentó apuñalarme por la espalda. Por suerte, no pudo dar un golpe crítico. Aproveché la oportunidad para tomar represalias y derribarla unos metros. ¿Cómo supiste? Porque yo haría lo mismo. Eres igual que yo. ¿De verdad, verdad? De verdad, verdad. Quédate quieta hasta que aterricemos, ¿sí? Del día 83 al 86, Gamora y yo aterrizamos en Vormir. Nos recibió un extraño hombre de cráneo rojo. Bienvenido Thanos, hijo de Eilard. Si la gema del alma es lo que buscas, debo advertirte. Para obtener la gema, debes renunciar a algo que amas. ¿Cómo sabes tanto de la gema y sobre este lugar? Hace una vida, yo también busqué las piedras. Incluso sostuve una en mi mano, pero me expulsó y me desterró aquí. Maldito para guiar a otros a un tesoro que yo no puedo poseer. Ah, bueno saberlo. Aunque ya tengo algunas de ellas. Lo que buscas está más allá. Ven, hija mía. Caminamos hacia los pilares y me volví hacia Gamora. ¿No escuchaste lo que dijo? Dijo que para conseguirlo tienes que renunciar a algo que amas. Sí, escuché eso. Significa que nunca lo obtendrás. No amas nada en todo este universo. Ah, lo siento, pequeña. Y con eso empujé a Gamora por el precipicio. Momentos después, un rayo salió disparado del suelo y pude sentir que me transportaba. Desperté en una extraña dimensión roja entre los días 87 y 90 con la piedra en la mano. Coloqué la piedra en mi guantelete y luego se me apareció mi hija como una niña. ¿Valió la pena? Sí, más o menos porque tengo la gema. ¡Mira lo que hace! Engendré algunos zombies para mostrar los poderes de la gema. Oh, sí, genial. Estoy orgullosa de ti, Thanos. Sigue el buen trabajo. Gracias, nena. Espera, ¿estás haciendo todo esto para conquistar a una chica? Bueno, sí, y otras razones como equilibrar toda la vida en el universo y esas cosas. Bueno, felicidades, lo hiciste. ¿Y el costo? Me costó todo. Entre el día 91 y 93 regresé a Titán, donde algunos de los Vengadores me estaban esperando. Y Drax llevaba una camisa de bronzo realmente genial de Mergecraft.shop. Oye, linda camisa, hermano. Gracias, amigo. Lo tuve del enlace de Mergecraft.shop en la descripción. Todos los que estén viendo eso deberían ir y comprarse una. Ok, de regreso a la batalla. Antes de reaccionar, los Vengadores entraron en acción y me atacaron. Empecé a usar la Piedra del Alma para engendrar zombies que lucharan por mí, para intentar igualar las probabilidades. Todos me atacaron usando sus poderes, pero no estaban a la altura del poder de las gemas. Pero al final, empezaron a golpearme. De alguna manera fueron capaces de superarme a mí y a los zombies y sujetarme. ¿Dónde está Gamora? ¿Qué hiciste con ella? ¿Por qué es Gamora? Amigo, cállate. Está muerta como un clavo, idiota. Estoy realmente molesto por eso. Pensar en Gamora me abrumó con emoción y pude escapar de su agarre. Justo cuando pensaba que tomaría la delantera, entró el Doctor Strange. Oh, oh. El mago está aquí. Entró en acción para pelear conmigo usando sus poderes mágicos. Por suerte, incluso con la gema del tiempo, todavía no era rival para mis poderes. Se acabó el tiempo, Thanos. Esto termina aquí. Una vez que te destruya, tendré el tiempo del mundo en mi mano. Logré golpearlo con la gema de poder y cayó al suelo. Antes de que pudiera acabar con él, Iron Man me atacó por la espalda. Todavía estaba débil desde antes e hice un trabajo rápido con él. Detuve a Iron Man y estaba a punto de matarlo cuando el Doctor Strange me detuvo. Espera, aquí está la gema del tiempo. No lo mates, por favor. Ja, ja, tontos. Así agregué la gema del tiempo a mi guantelete y me fui triunfalmente. Aterricé en la Tierra durante los días 94 y 96. Es hora de acabar con esto de una vez por todas. Las criaturas de este planeta no disfrutaban mi compañía y comenzaron a atacarme sin dudarlo. Son muy débiles, todos ustedes. Ja, ja, ja. Usé la gema del tiempo para acelerar o revertir sus edades, dejándolos muertos o inútiles. También usé la piedra de la realidad para jugar con ellos un poco más, convirtiéndolos a todos en mobs aleatorios. Esto es divertido, pero ¿por qué tarda tanto próxima? Lo que sea, lo haré yo mismo. Me teletransporté al fragor de la batalla y comencé a luchar contra todo lo que tenía a la vista. Vamos, ¿esto es todo lo que tienen? Vamos, ¡ataquemos! Sabía que estaba desperdiciando mi tiempo aquí. Tenía que encontrar la piedra de la mente si quería tener éxito. Me voy de aquí. En los días 97 y 98 me teletransporté para ver al Capitán América, a la Bruja Escarlata y Visión. Cap entró en acción y empezamos a pelear. Me golpeó con su escudo, pero lo derroté con bastante rapidez. Antes de que pudiera moverme, Bruce Banner cargó contra mí en la armadura Hulkbuster. Era un oponente digno, pero al final no fue rival para mí. En medio de la pelea noté que Visión y la Bruja Escarlata hablaban. Tienes que destruir la piedra de la mente. Eres la única que tiene el poder para hacerlo. ¡No puedo hacerlo! ¡Eso te matará! Debe hacerse. Salvarás miles de millones de vidas. Está bien. Oh, oh. Tenía que evitar que destruyeran la piedra, pero los Vengadores no me dejaron llegar hasta ellos. Bucky y War Machine vinieron a mí a continuación y comenzaron a dispararme. Obviamente no eran rival para mí, y los destruí. Finalmente Black Widow cargó contra mí junto con un Capitán América recargado. Eventualmente pude derrotarlos a todos, pero ya era demasiado tarde. Corrí hacia la Bruja Escarlata justo cuando ella destruía la piedra. ¡No! Tú me quitaste todo. Ni siquiera sé quién eres. Llegas demasiado tarde. La gema de la mente está destruida. Eso lo veremos. La Bruja Escarlata me disparó con sus poderes y luché contra ella. Ella era fuerte, pero obviamente yo era más fuerte. Superé a la Bruja y me acerqué a Vision. Rápidamente usé la Piedra del Tiempo para hacer retroceder el tiempo y devolver la vida a Vision. Ah, aquí vamos. Tomé la piedra de su cabeza, matándolo nuevamente, y procedí a agregarla a mi guantelete. Finalmente. Justo cuando estaba a punto de chasquear los dedos, Thor vino volando y me detuvo. Luchamos por un tiempo, pero al final fue capaz de dominarme. Debiste haber apuntado a la cabeza. Entonces levanté el guantelete y troné mis dedos. Día 99. La mitad de los Vengadores comenzaron a desintegrarse en el aire, comenzando con el Soldado de Invierno, luego la Pantera Negra, seguido de Groot. No, 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 Groot. Finalmente la Bruja Escarlata y devuelta en Titán Doctor Strange. Era la única forma. Los guardianes que quedaron se volvieron polvo, terminando con Spider-Man. Señor Stark, no me siento bien. Sabía que mi trabajo había terminado. Ah, es hermoso. Me quedé tranquilo asimilando todo hasta que de repente tuve una visión de Gamora y Nebula cuando eran niñas. Ven a jugar con nosotros, papá. Sí, vamos. Comencé a acercarme a ellas, pero simplemente se desvanecieron en el aire. Hmm, el día 100 llegó y era momento de retirarse. Había hecho lo que me propuse hacer. Hmm, este lugar se ve lindo y hay un 50% de posibilidades de que esté disponible. Me acerqué a la granja y apareció la muerte. Lo lograste, poderoso Thanos. Ahora por fin puedes estar conmigo. Ah, no, 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 ah, vas a tener que pasar por mí primero. Así es, no me volví polvo. Deadpool nunca puede morir. Bien, lo haré yo mismo. Ah, au, no, no, ah. Con mi objetivo logrado y la mitad del universo destruido podía morir feliz. O eso creí. Vivo roso y sentí que me transformaba en otra persona. El día uno entré a una aldea y vi a Venom no muy lejos de mí. Me escondí para ver y noté que había alguien dentro de él. Parecía discutir consigo mismo. ¿Qué está pasando? ¿Es ese Eddie Brock? Te advertí que no hicieras eso. ¿Acaso no tienes control? Tenía hambre. No puedo quedarme con Ame tanto tiempo. ¿Sabes qué? Me voy. Hasta que te aprendas a controlar. Espera, Eddie. Regresa. Vi como Eddie se alejó corriendo y la forma gelatinosa de Venom le gritaba para que regresara. De repente, Carnage apareció de la nada. Bien, esto es interesante. ¿Tú qué haces aquí? Y tu pequeña pelea con tu anfitrión. Ahora que no tienes poder, puedo destruir este planeta fácilmente. No, no puedes hacer eso. ¿Tú crees que me interesa la opinión de una masa sin forma? En 100 días el mundo será cenizas a mis pies. Carnage se alejó sin decir más nada. Entonces, Venom notó que estaba allí y empezó a gritarme. Uh, ven aquí. Necesito tu ayuda. Magnífico. Vamos a comenzar entonces. Rápidamente se fusionó conmigo y yo me convertí en Venom. Ahora tenía 10 corazones más y una armadura completa. Oye, ¿qué rayos? Esto es increíble. Escucha, Carnage quiere destruir la Tierra y necesito un anfitrión para poder detenerlo. Espero que no te importe. Pudiste haber preguntado. ¡Feliz de ayudarte! Muy bien. En ese caso, tenemos que apresurarnos. Debemos buscar a los seis siniestros. Pero primero hay que practicar cómo trabajar juntos, porque eres mi nuevo anfitrión. ¡Hagamos esto! Empezamos el día 2 con Venom dándome instrucciones. Muy bien. Necesito que construyas una base de operaciones. Vamos a necesitar suministros. Salimos a recolectar madera y piedra para hacer un juego completo de herramientas. Luego recogí un montón de troncos para nuestra base y comencé a construir una linda cabaña de madera. Oye, comemos un breve descanso. Me está dando hambre. Ah, está bien. ¿Y qué comes normalmente? Cerebros humanos. ¿Qué? Oh, pollo. Ah, menos mal. Puedo trabajar con eso. Estuve de acuerdo en conseguir gallinas para alimentarlo y construí un gallinero para mantenerlas. Luego fuimos a cazar. Buscamos hasta que encontramos un pueblo. ¡Maravilloso! Podemos llevarnos sus gallinas. Desafortunadamente no pudimos encontrar pollos en ninguna parte. Oh, necesito comida ya. Venom salió y mató con avidez a un aldeano cercano para comérselo. ¿Qué estás haciendo? Estabas haciendo mi hambre. No puedes hacer eso. Era una persona inocente. Rayos, eres peor que Eddie. Mira, si quieres mi ayuda, entonces solo puedes matar a personas malvadas. Justo cuando estábamos a punto de irnos, escuché cloqueos en la parte trasera del pueblo y encontré algunas gallinas. ¿Viste? Si había gallinas. Aquí están. Lo que sea. Reuní a los pollos, saqué algunas semillas y les pedí que nos siguieran de regreso a casa. El día 3 traje las gallinas a casa, las crié y maté algunas para alimentar a Venom. Nom, 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 nom. Mi hambre está satisfecha. Entonces es hora de que vayamos a buscar a los seis siniestros. El primero que debemos buscar es el buitre y sé exactamente dónde encontrarlo. Muy bien, guía el camino. En nuestro viaje nos encontramos en medio de una batalla entre Carnage y Spider-Man. Oye, parece que Spider-Man necesita nuestra ayuda. ¿Debemos intervenir? No, odio a Lumia Araña. Ah, qué lástima, porque lo vamos a ayudar. Obligué a Venom a salir por completo, así que gané salud y me salió un martillo de veneno en la mano. Corrí para ayudar a Spider-Man y estaba confundido. Oh, um, genial. Tontos, incluso ustedes dos juntos no pueden detenerme. Carnage se alejó dejándonos a Spidey y a mí solos. Cierto, por eso es que estás huyendo, ¿verdad? Gracias por la ayuda, Eddie. En ese momento, Venom se fue y reveló mi rostro. Oh, um, ¿quién eres? Me llamo Bronzo, encantado de conocerte, Spidey. Soy un gran fan. Ah, eh, está bien. Bueno, gracias por la ayuda, de todos modos. Escucha, Spider-Man, Venom y yo estamos formando un equipo. ¿Algo como los Vengadores? Claro que no, esos tipos son aburridos. Vamos a conseguir que los seis siniestros nos ayuden. Eso suena como una mala idea. Iré a decírselo a Tony Stark. Tal vez no debía haberle contado sobre nuestro plan. ¿A eso crees? El día cuatro continúen buscando la base del buitre. Nos encontramos con un almacén, pero parecía estar abandonado. No veo a nadie. Pero echaré un vistazo para estar seguro. Comencé a hurgar en algunas cajas y encontré un reactor de arco. Ah, genial. De repente, el buitre llegó volando. Ey, ¿qué estás haciendo con mis cosas? Ah, lo siento. Lo devolveré. Te engañé. El buitre se transformó en misterio. De repente, el real buitre entró en picada. ¿Qué quieres? Me transformé en Venom para que lo reconocieran. Hola, amigos. Ey, ¿qué pasó, amigo? Es bueno verte. Estoy aquí porque necesito decirles que Carnage tiene un plan para destruir el mundo entero. Y eso nos incluye a nosotros. Así que debemos detenerlo. Sí, suena como un problema. Podemos ayudarte. Pero solo si tú y el tipo que está pilotando pueden subir a bordo del resto de los siniestros. Muy bien, lo haremos. Hay algo más que pueda hacer para ayudar a la causa. Bueno, hay una cosa. Solo un porcentaje muy pequeño de espectadores está realmente suscrito. Y necesitamos aumentar ese número. Oh, está bien. Haré mi parte suscribiéndome a Bronzo. Y espero que todos los que están viendo hagan lo mismo. Mientras viajaba entre los días 5 y 6, decidí preguntarle a Venom por qué estaba peleando con Eddie. Es simple. Déjame mostrarte. Ya es todo. No voy a matar más. Terminamos cuando yo digo que terminamos. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes retirarte y vivir la buena vida? Quiero convertirme en un superhéroe. ¿En un superhéroe? Ha, estás bromeando, ¿verdad? Nunca dejarás de comer gente. Bien, si así es como quieres que sea. Así es. Ahora busca a alguien más para jugar tus jueguitos. Puedo morir, ¿sabes? No es mi problema. Nos vemos. Eddie, Eddie. Allí fue cuando te conocí y es bueno que fuéramos compatibles. De lo contrario, estarías muerto. Ah, sí. Qué bueno que sigamos juntos, sí. Los días 7 y 8 regresamos a la base. Este lugar parece basura. Es hora de una actualización, amigo. Tienes razón, sí. Primero salimos a buscar materiales para fabricar y construir. Encontré algo de hierro y carbón en las cuevas y lo usé para fabricar algunas herramientas de hierro. Empecé a hacer armaduras de hierro, pero Venom me detuvo. Oye, no necesitas eso. Soy toda la protección que necesitarás. Ok, de acuerdo. Recogí más materiales para la base. Luego viajé de regreso y comencé a mejorar. Usé granito pulido, diorita y andesita. El lugar parecía un laboratorio, lo que lo convertía en una base de operaciones perfecta para los seis siniestros, completo con mi propia habitación, cofres, hornos y una chimenea gigante. Se ve bastante bien, no te voy a mentir. De repente, el Dr. Strange apareció de la nada. Venom tenía el control total y yo no podía hacer nada. El Dr. Strange estaba volando por el aire y disparándonos bolas rojas de energía. Eventualmente, pude recuperar el control y obligar a Venom a ceder. Ya es suficiente, Venom. Gracias por dejar de atacarme, fenómeno. Todo lo que quiero decirles es que los Vengadores serán cargo de la situación con Carnage. Están fuera de esta misión. Antes de poder protestar, abrió un portal y el Dr. desapareció. Esto es absurdo. Ni siquiera nos dieron una oportunidad. Bueno, sabes que no tienes que hacerle caso. Ah, ¿qué quieres decir? No recibimos órdenes de nadie, especialmente de Vengadores. Sí, ¿sabes qué? Tienes razón. A partir de mañana continuaremos la misión como de costumbre. Esa es la actitud. Con eso descansamos por la noche y nos preparamos para buscar al próximo miembro de los siniestros en la mañana. Desde los días 9 al 10 comenzamos a buscar al próximo miembro. Parece que tenemos desierto por kilómetros. Me encantan los sesos. No, eso... No importa. En ese momento el suelo comenzó a retumbar y temblar sin control. ¿Qué está pasando? No lo sé, pero no me gusta. Ah, yo creo que a mí sí me gusta. ¿Quién está ahí? Hola, fanático de las arenas. Soy Peno y te presento a mi nueva mascota. ¿Qué quieres? Hay un monstruo horrible llamado Carnage. Está tratando de conquistar el planeta. Y tengo ya a ti y a mí. No confío en ti. ¿Estás tratando de engañarme? Ok, vamos de nuevo. Sandman se convirtió en un enorme monstruo de arena. ¿Pero aquí, ser ven moroso? Vamos chicos, arreglemos esto con palabras. Porque pelear es más divertido. Mientras avanzaba la batalla, también lo hizo el hombre de arena e empezó a invocar Husk del suelo. Claramente está superado el número 1. Subestimas nuestra fuerza. Los números de Sandman no compitieron con nuestra velocidad y fuerza. Eventualmente cayó. Entonces, ¿te unirás a nosotros o no? Bueno, si el resto de los seis les creen, entonces me apunto. Eso es lo que me gusta escuchar. Del día 11 al 13, Venom y yo caminábamos buscando al tercer miembro de los seis siniestros. Estoy aburrido. Caminas muy lento. Bueno, si tienes una idea mejor, estoy abierto a sugerencias. Bueno, de hecho, sí la tengo. Échame un vistazo a esto. Oye, es increíble. Me transformé en Venom completamente y comencé a balancearme entre la ciudad. Spiderman nos vio balanceándonos y comenzó a balancearse cerca, tratando de hablar con nosotros. Te he estado buscando. Tenemos que hablar. ¿Qué pasó, Spidey? Este es el trato. Los Vengadores no se toman en serio la amenaza de Carnage, pero mis sentidos arácnidos me dicen que está tramando algo. Y quiero unirme a ti para derribarlo. ¡Guau, en realidad odio eso! ¡Suena horrible! Vamos, Venom. Tenemos un enemigo común contra el que unirnos. Tiene sentido que trabajemos juntos. No, no va a pasar. Venom tomó el control total de mi cuerpo y me obligó a alejarme de allí. Una vez que estuvimos fuera de la vista de Spiderman, Venom se detuvo y me devolvió el control. Eso fue bastante grosero, Venom. Él solo quiere ayudarnos y realmente nos beneficiaríamos. Prefiero dejar que Carnage destruya el mundo que trabajar con Spiderman. Está bien, reina del drama. Además, casi hemos llegado al próximo miembro de los seis siniestros. Los días 14 al 17 llegamos a un pantano en las afueras de la ciudad. Estaba oscuro afuera, pero pude ver la brillante luz verde de las toxinas. Seguro estamos cerca. Después de buscar en el pantano por un tiempo, finalmente encontramos una persona lagarto gigante. ¡Ey! ¿Qué pasa, Venom? Mucho tiempo sin verte. Desafortunadamente no hay tiempo para ponerse al día, Doc. Estamos reuniendo a los siniestros para ver que podamos detener a Carnage y salvar al mundo. ¿Qué dices? ¿Estás adentro? Antes de poder responder, hubo una gran explosión justo entre nosotros. Miré hacia arriba y era Iron Man. ¡Ay, no! ¡Ustedes no otra vez! Dejen de intentar reunir a los seis siniestros. Solo van a causar más problemas. Déjanos a Carnage a nosotros. El propio Spider-Man nos dijo que no estás tomando en serio la amenaza de Carnage. ¡No vamos a parar! Supongo que no me dejas opción, amigo. Iron Man comenzó a luchar contra nosotros y el lagarto saltó para ayudar también. Usó su repulsor para dispararnos y era demasiado poderoso. Finalmente, Venom se vio obligado a ceder y me transformé de nuevo en Bronzo. Será mejor que no me entere de que ustedes, idiotas, hablan con otros villanos. Los golpearé tantas veces como sea necesario. Pues, si así es como va a ser, entonces prometo que Venom y yo nos detendremos. ¡Ah, genial! ¡Nos vemos, Bronzo! No vas a detenerte, ¿verdad? ¡No! Genial, genial. Eso es lo que pensé. Durante los días 18 al 21, después de que el Dr. Connor se uniera al equipo, viajé de regreso a la base. Este lugar es muy pequeño igual que tú. Quiero hacerlo más grande, para que sepan que todos caemos. Solo estoy de acuerdo con una de las cosas que dijiste. Vamos a construir. Comenzamos a limpiar el área. Venom se separó de mí y ayudó a acelerar las cosas. Soy suficientemente fuerte como para ser de tu tamaño ahora. Eso significa que puedo ayudar más. Empezamos a hacer habitaciones, una para cada uno de los cuatro miembros que habíamos contactado. Sandman tenía un tema desértico. Vulture y Mysterio tenían diferentes habitaciones con temas tecnológicos. Además de una pecera adicional para Mysterio. Y un tema de laboratorio de pantano para Lizard, también conocido como Dr. Connors. También incluimos una granja, por lo que teníamos una cantidad infinita de alimentos. Agregue pollos, los crié y luego los maté. ¡Mmm, delicioso! Luego dimos un paso atrás y observamos todo el arduo trabajo que habíamos logrado. ¡Se ve muy bien! Los días 22 al 25 se los dedicamos a buscar al próximo miembro de los seis siniestros, Craven el Cazador. Usé mi habilidad de balanceo para acelerar nuestro viaje y finalmente llegamos a un bosque. Cuando entramos, sentí que me golpeaba una flecha. ¡Au! ¿Quién hizo eso? Mirando alrededor, vi a un hombre vestido de púrpura y lo reconocí. ¡Hawkeye! ¿Qué deseas? ¿Por qué me disparaste? Te disparé porque Iron Man todavía no confía en ti. Y no me arriesgo. Y en cuanto a lo que quiero, estoy aquí para derrotar a Craven el Cazador. Nos lanzamos contra Hawkeye. Y él se defendió mientras saltaba entre árboles. Siguió golpeándonos y evitó la mayoría de nuestros ataques. Usaba su gancho remolcador. ¡Rayos! Necesitamos un ataque aéreo. Hizo un tridente para que lo usáramos y lo lancé con fuerza donde estaba Hawkeye. El tridente lo golpeó en la cabeza varias veces y de repente se transformó en Misterio. Venom desapareció y ambos estábamos confundidos. ¿Qué acaba de pasar? Misterio pareció darse cuenta de que lo habíamos atrapado. ¡Ups! ¿Por qué pretendía ser Hawkeye? Ah, no lo sé. Solo pensé que sería divertido. ¿Y lo fue? Bueno, no. ¿Sabes dónde está Craven el Cazador? Sí, en realidad. Solo encuentra el templo de la jungla y él debería estar allí. Sí, mejor me voy ahora. Misterio salió corriendo a toda prisa. ¡Qué raro! Me alegro de que haya terminado eso. Con esa nueva pista nos internamos más en la jungla para continuar nuestra búsqueda. Entre los días 26 al 29 nos encontramos con el templo de la jungla. Entré al edificio para encontrar a Craven, el Cazador, con muchos tesoros. Me acerqué por detrás y él ya sabía que estaba allí. Hola, Venom. Te estaba esperando. ¿Cómo supiste que vendría? Misterio ya me lo dijo. Vas a volver a juntar a la banda, ¿sí? Sí, ¿entonces estás adentro? Sí, cuenta conmigo. De repente un escudo salió volando de la nada y era Capitán América. Venom se lanzó a la batalla. Capi era un oponente bastante duro y por tiempo intercambiaron golpes hasta que Venom detuvo la pelea. Espera, espera, espera. Misterio, ¿eres tú? ¿Qué? No, soy el Capitán América. Fui enviado aquí por Tony. Está bien lo que tú digas. Cuenten. Venom se fue, dejándome a mí a cargo de la situación. Bueno, de todos modos, estoy aquí para evitar que reclutes a Kraven para los seis siniestros. ¿Qué qué? No, eso no es lo que estoy haciendo aquí en absoluto. De ninguna manera, ¿crees que iría en contra de lo que pidieron los Vengadores? Por supuesto que no. Estoy aquí para encerrar a Kraven por todas las cosas que ha robado. Oh, bueno, bien, entonces déjame ayudarte con eso. Nos volvimos para mirar a Kraven y descubrimos que ya se había ido. Lo buscamos dentro de su templo, pero no se veía por ninguna parte. Rayos, si tan solo no me hubiera interrumpido tan groseramente ese tipo, tal vez podría haberlo atrapado. Mis disculpas, odio impedir el proceso de un héroe. No volverá a suceder. Y así, Venom y yo salimos del templo y comenzamos a viajar de regreso a la base. Del día 30 al 33, regresé a la base y Venom estaba desanimado. Estoy seguro de que Kraven volverá en cualquier momento. Bueno, ¿y qué pasa con los Vengadores? Todavía no confían en nosotros, pero en mí. Bueno, realmente no les has dado una razón para confiar en ti. Les he dado razón suficiente. Incluso intenté matar a Karni antes. Oh, mi espalda. Toma un poco de esto. Pensé que estaba acabado, pero la novia de Eddie comenzó a tocar las campanas de la iglesia. Y a Karni no le gustó eso. Entonces esa es tu debilidad, ¿verdad? Vamos, Eddie, hagámoslo. Me transformé en mi forma más grande y Karni también. Luego nos danzamos uno contra el otro a toda velocidad. Y eso fue todo. ¿Qué? ¿Qué pasó después? Yo gané. Por supuesto. Como todo un jefe. Vamos, sigamos adelante. Durante los días 34 al 37, llegamos a la base con un invitado sorpresa. Craven, estoy muy feliz de que estés aquí. Yo también, amigo. Tenemos que trabajar juntos para detener a Karni. Espera, ¿cómo supiste dónde vivo? No te preocupes en tu cabecita linda por eso. Lo que digas, amigo. Vamos a instalarte. Hicimos un trabajo rápido para la nueva habitación de Craven y le encantó. Me siento como en casa. Gracias, chicos. ¿Sabes dónde está el último miembro de los seis siniestros? ¿Doc Oc? ¿Quieres al Doc? No seas loco. No podemos ponerlo en Minecraft. Tenemos que usar a Electro. ¿Y por qué no? ¿Qué pasa con el doctor? Electro es más económico. Ah, está bien. ¿Kraven, sabes dónde está Electro? En realidad, sí. Saldremos en la mañana. No. Dejé la base con Craven entre el día 38 al 41 y viajé de regreso a la gran ciudad. Necesitamos encontrar la planta de energía. Allá es donde encontrarás a Electro. ¿Y qué pasa contigo? Aquí los dejo. Tengo que salir de aquí antes que algún héroe me vea. Bueno, gracias por la ayuda. Invoqué a Venom y me alejé. Llegamos a la planta de energía y comenzamos a mirar alrededor. No veo a nadie. Sí, de repente sentí una ola de electricidad que me atravesaba. ¡Ese debe ser él! ¡Hola, Venom! ¡Te estaba esperando! ¿En serio? ¿Cómo supiste que vendría? Carnage estuvo aquí antes que tú y se ofreció a convertirme en su mano derecha. A mí me parece un muy buen trato. De repente, Spider-Man apareció. Te lo advierto, Electro. No aceptes esa oferta. Spider-Man, qué sorpresa inesperada. Electro inmediatamente comenzó a atacar a Spider-Man y Spider-Man se defendió. Electro usó su espada eléctrica para tratar de darle golpes. Sin embargo, Spider-Man parecía no ser afectado. Seguro su sentido arácnido estaba al máximo. Pero finalmente tuve que intervenir. ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Sepárense! ¡Están distrayéndose! Esto no es por lo que estamos aquí. Te lo advierto, Electro. Eres un idiota si crees que Carnage cumplirá su palabra. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, probablemente tengas razón. Lo único es que siento que debería estar del lado ganador. Bueno, si no quieres ayudar, los Vengadores siempre están a solo una llamada de distancia. Podríamos llamarlos ahora mismo. ¡Ah, está bien! Bueno, ayudaré a Venom, no a ti. ¡Eso es suficiente para mí! Y con eso resuelto, Spider-Man siguió su camino y le mostré a Electro el camino de regreso a nuestra base. Los días 42 al 45 regresamos a la base con Electro. Necesitarás una habitación. Dame un momento. Nos pusimos a trabajar haciéndole una habitación con tema eléctrico. ¡Esto se ve eléctricamente bien! Ah, eh, vuelvo después. Después de escuchar el mal chiste de Electro, decidí matar algunas gallinas por su carne. Así estará bien. ¡Regresemos! Oye, Electro, ¿quieres pollo crudo? ¡Es delicioso! ¡Ah, estoy bien! ¡Gracias! Nom, 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 nom. Pronto deberían estar aquí todos. ¡Estarán aquí en breve! Oye, Brunzo, tal vez sea buena idea que consigas una buena arma en caso de que nos separemos. Fui a buscar diamantes para hacerme un juego completo de herramientas de diamantes. Muy bien, ahora tengo una espada, un hacha y un pico de diamantes. Bien, ahora no tengo que cuidarte como niño. Ah, lo que sea. Cuando volvimos, Electro tenía noticias. Estarán aquí mañana. Bien, lo espero con ansias. Me desperté entre los días 46 y 49 y salí a encontrarme con Electro. Momentos después llegaron el buitre y Mysterio. Entonces Sandman se materializó a mi lado y Lizard y Kraven entraron en escena. Finalmente, toda la pandilla estaba junta. Me alegra mucho verlos a todos. Finalmente estamos listos para comenzar a idear un plan para detener a Carnage. De una vez por todas. En realidad, ese nunca fue el plan, en verdad. Todos trabajan para mí. No. Venom se abalanzó sobre Carnage con furia. Carnage devolvió el golpe y esquivó los puños de Venom antes de volver a golpearlo. Los demás siniestros entraron y comenzaron a atacarnos todos a la vez y nos dominaron. Hay esperanza para ti, Venom. Vas a perder. Todos se fueron juntos y Venom se fue avergonzado. Del día 50 al 53, Venom estaba muy molesto. No puedo creerlo. Todo mi plan acaba de estallar en camas. Siento que, tal vez, era obvio. Todos son villanos, después de todo. Pero eran mis amigos. Y les hice todas las habitaciones aquí. Sería genial si nos uniéramos para derrotar a Carnage juntos. Sí, entiendo cómo te sientes. ¿Qué vamos a hacer ahora, Bronzo? Creo que, tal vez, deberíamos hacer equipo con Spider-Man ahora. Ah, sí. Probablemente tengas razón. Y así, no perdimos tiempo y nos fuimos a buscar a Spider-Man. Llegamos a la ciudad y comenzamos a dar vueltas. Y eventualmente encontramos a Spidey. Pasando el rato con Iron Man. Tuve que contarles lo que pasó. Aunque fue vergonzoso. Ah, eso es extraño. Suena como si, tal vez, deberías haberme escuchado en primer lugar. Sí, y bueno, ahora es demasiado tarde para eso. Muy bien, chico. Vas a tener que ayudar con esta situación. Sin embargo, primero necesitarás una actualización de tu traje. Oye, ¿yo puedo encargarme de eso? Venom le dio a Spider-Man una parte del simbionte y se fusionó con su traje. Vaya, qué genial. Mira, lo que pienso es esto. Necesitamos eliminar a cada uno de los seis siniestros uno por uno, porque enfrentarlos a todos a la vez sería una pesadilla. Sí, eso tiene sentido para mí. Enviaré a los Vengadores para ayudar cuando pueda. Maravilloso, gracias, Tony. Y así, Spidey y yo nos alejamos para enfrentarnos al primer miembro de los siniestros seis. En los días 54 al 57, Spidey me contó su plan. Creo que deberíamos empezar poco a poco e ir por Kraven primero. ¿Alguna idea de dónde encontrarlo? Wolverine apareció justo a tiempo para escuchar la pregunta de Venom. Yo sí, sé exactamente dónde podría estar Kraven. ¡Genial! Parece que tenemos más refuerzos ahora. Seguro que sí. Ahora sígueme. Seguimos a Wolverine a las montañas nevadas y nos encontramos con una cabaña de troncos. Este debe ser el lugar. Entramos con cautela. El lugar estaba completamente repleto de tecnología. ¿Por qué Kraven estaría en un lugar como este? Ni siquiera le gusta el frío. Por eso se fue de Rusia. Sí, probablemente por eso no está aquí. No estábamos con Wolverine, de verdad. En realidad era Misterio otra vez. Oye, ¿en serio? Spidey y yo entramos en acción y empezamos a luchar contra Misterio. Se defendió usando poderes, además de armas. Nos mantuvimos firmes, pero luego Misterio se duplicó. Oh no, mis sentidos arácnidos no funcionan con él. Menos mal que mis sentidos aún funcionan. El verdadero Wolverine se nos unió de repente. Cortó a uno de los Misterios y cayó al suelo. Mientras lo hacía, todos los demás desaparecieron. Gracias por la ayuda, Wolverine. Lo que sea. Solo sal de mi propiedad, Bob. Oh, ok. Está bien. Perdona. Entonces nos vamos. Me encargaré de que Misterio llegue a su prisión. Suena bien. Venom y yo salimos para continuar la búsqueda. Seguimos buscando entre los días 58 y 61. Decidimos que lo más probable es que estuviera en la jungla. Así que comenzamos a dirigirnos hacia allí. Pero luego Venom volvió a entristecerse. Tal vez deberíamos irnos a casa y dejar que los Vengadores manejen esto. Luego Venom se separó de mi cuerpo. Vamos, amigo. No es tu culpa. Tenemos que trabajar juntos para solucionarlo. Sí, tienes razón. Es culpa de Eddie. Él hizo que Carnage en primer lugar apareciera. Vi otro flashback de Eddie hablando con Cletus Cassidy en una sala de prisión. Entonces, ¿qué hay de sus padres? ¿Cómo eran ellos? No. Cletus agremetió y abofeteó a Eddie, lo que provocó que sangrara y derramara sangre en el suelo. La sangre luego desapareció y los ojos de Cletus se pusieron rojos. Bueno, si somos justos, si no hubieras estado con Eddie cuando eso sucedió, Carnage nunca se habría creado. A odio cuando tienes razón. Volvió a fusionarse conmigo y nos alejamos para seguir buscando a Craven. Llegamos a la jungla entre los días 62 y 65. Un momento. ¿Ese es a She-Hulk? ¿Y qué hace ella aquí? Oye, Jennifer, ¿verdad? ¿Estás aquí para ayudar? ¿Qué? No, tengo otros problemas. Titania está por aquí en alguna parte. ¿Puedo ayudarte con eso? Pero no intentarás besarme cuando lo hiciste contra el devil, ¿verdad? No, pero sí puedo ayudarte si me ayudas a encontrar a Titania. Suena bien. Tal vez las cosas que buscamos terminen juntas. Ah, sí, tal vez. Pero, ¿cómo sabes eso? Ah, es que miré el guión y está totalmente allí en la siguiente escena. ¿Guión? ¿Escena? ¿Qué estás hablando? Basta de charlas. Vamos a movernos. Encontramos una gran base en la jungla entre los días 66 y 70. Este debe ser el lugar. Podíamos ver una tonelada de secuaces y matones por todas partes. Empezamos a planear cómo entrar. Solo déjame comerlos. No, tenemos que colarnos. Empecé a idear un plan, pero fuimos interrumpidos por fuertes golpes y gritos. Y vimos que She-Hulk ya estaba forzando su camino a través de las defensas. Ella me gusta. Quizás le dé un beso. ¡Ugh, asco! Me transformé por completo en Venom y me metí en la base para ayudar. Estábamos derribando a esos matones de izquierda a derecha cuando Titania emergió de las sombras. Salió y comenzó a luchar contra She-Hulk. ¿Ves? Por eso a la gente no le gustan los abogados. Pues estoy aquí para tomarte declaración. She-Hulk y Titania entraron en batalla. Parecían igualadas, pero no estaban dispuestas a esperar los resultados. Oh, una más extraterrestre. Eso sí es una cacería exótica. Ahora que Kraven había salido, comenzamos a luchar. Después de luchar un poco, She-Hulk y yo intercambiamos oponentes repetidamente para cuidarnos las espaldas. La batalla continuó. Y de alguna manera terminé peleando con She-Hulk y Kraven con Titania. Espera, ¿no estabas tú? Creo que nos confundimos en algún momento. Espera, hagamos una pausa. Ok, entonces yo estaba peleando contigo. No, estábamos peleando con ella. No, amigo, estábamos peleando contra Kraven. Claro, exactamente lo que yo dije. Creo que lo tenemos. Está bien, ¿estamos todos listos? She-Hulk y yo nos lanzamos contra Kraven y Titania, golpeándolos a ambos con un ataque sincronizado y estrellándolos contra la pared. ¡Lo logramos! Buen trabajo. ¡Listo para ese beso ahora! No, estoy bien así como estoy. En ese momento, drones de la Legión de Hierro volaron hacia la base y se llevaron a Titania y Kraven. Justo a tiempo como siempre, Tony. Gracias por la ayuda. Lo mismo digo. Luego, She-Hulk y yo nos separamos cuando me alejé de la escena. En los días 71 al 74, estaba viajando y formulando un plan con Venom. Muy bien, amigo, ¿qué sigue? No sé. Tal vez vayamos tras el Lizard. De repente nos arrojaron un escudo enfrente. Por suerte para ti, los científicos que cambian su forma física son mi especialidad. Vaya, es el Boy Scout. Estoy aquí para ayudarte a luchar contra el lagarto. Genial, ¿sabes dónde puede estar? Tengo una idea general. Espero que estén listos para apestar, porque nos vamos a las alcantarillas. Los días 75 al 78 comenzaron el lado duro. Nos tiramos a las alcantarillas con el Capitán América y el olor era horrible. Creo que voy a vomitar. A mí me gusta. Eres repugnante. Dejen de jugar. Tenemos que seguir moviéndonos. Seguimos adelante hasta que comenzamos a ver agua verde en una gran área de la alcantarilla. Este debe ser el lugar. Encontramos al lagarto y de inmediato nos lanzamos a la batalla. Toma eso, monstruo de sangre fría. Lo golpeamos con nuestro martillo mientras el Capitán América usaba su escudo y sus puños. Toma esto, pedazo de lodo asqueroso. Desafortunadamente para el Lizard, la baba que estaba en la alcantarilla en realidad hizo que nos convirtiéramos en un gran Venom. Tenía nuevos poderes de ataque, incluido una habilidad de rugido. ¿Quién es pequeño ahora? Ah, ups. Lo ataqué con los nuevos poderes como mi nuevo ataque aplastante. Con mi nueva fuerza y la ayuda de Capitán América, vencimos fácilmente al lagarto. El Capitán arrojó una poción de salpicadura al lagarto y lo convirtió de nuevo en su forma humana. No, me siento muy bien. ¡Ey, sí, lo hicimos! Buen trabajo. Voy a llevar a ese tipo de regreso con Tony. Qué bueno. Estoy listo para salir de esta alcantarilla asquerosa lo antes posible. Llegamos entre los días 79 al 82 a nuestra base para encontrar agujeros de explosiones por todas partes. ¿Qué rayos? ¿Qué pasó aquí? Escuchamos risas desde arriba. ¡No puede ser! El Duende Verde voló y arrojó una bomba de calabaza. Rápidamente me convertí en el Venom Gigante y esquivé otra bomba. Pudimos luchar contra él, pero tuve que usar mucho el tridente, ya que podía volar fuera de mi alcance. ¡Baja ya! Usé mi habilidad de rugido, pero no fue suficiente. Esquivamos más bombas de calabaza cuando el Goblin comenzó a burlarse de nosotros. ¡Eliminaste unos miembros de los seis siniestros! ¡Y olvidaste que hay más de seis! ¡Estúpido! ¡Váyate! Me las arreglé para golpear su planeador y lo rompí. Dream Goblin cayó al suelo con un ruido y se desmayó. Nos apresuramos y lo encerramos en una celda improvisada antes de que pudiera despertar. ¿Quién es estúpido ahora? Empezamos a interrogar al Duende Verde entre los días 83 y 84. Pregúntame todo lo que quieras. Carnage ganará, te lo prometo. ¿Cuál es su plan? ¿Cómo va a destruir el mundo? Es simple, de verdad. Va a convertir a todos en simbiontes. ¡Ya me cansé de esto! Venom estaba listo para golpearlo nuevamente, pero Iron Man llegó entonces listo para llevarse al Goblin. ¿Tuviste suerte esta vez, Osborn? ¡Buen trabajo atrapando a otro! Gracias. ¿Crees que podrías ayudarnos a atrapar a los seis siniestros restantes? Desafortunadamente, estoy demasiado ocupado actualmente, pero me aseguraré de enviar a alguien más para ayudarte. Eso nos funciona. Entregamos al Duende Verde y Iron Man se fue con él. Me giré para mirar nuestra base destruida. Será mejor que limpiemos este desastre ahora. Venom se separó de mí y dedicamos un tiempo a reparar el daño. Cuando terminamos, noté que Venom estaba más callado que de costumbre. Oye, ¿estás bien, amigo? Todavía no puedo creer que mis propios amigos me traicionaran. Pensé que podía confiar en ellos. No puedes rendirte. Estamos tan cerca de derrotar a Carnage. Esos perdedores traicioneros no merecen ser tus amigos. ¿Sabes qué? Está bien. No me rendiré. Esa es la actitud, amigo. Venom se unió a mí nuevamente y entramos a mi habitación para comer y descansar. Los días 85 y 86 estaba caminando por la ciudad cuando de repente me encontré con Electro. Rápidamente me transformé en Venom. Oye, amigo, ¿qué crees que estás haciendo aquí? Voy a pelear contigo ahora mismo. ¡Encerraste a mi hermano! ¿Hermano? No sabía que tenías un hermano. De repente Electro se transformó y era el camaleón. ¿Y por qué Spiderman tiene tantos villanos que se disfrazan de otras personas? Solo son dos. Bueno, dos son demasiados, ¿verdad? Pagarás por eso. No era rival para mí, ya que sus únicos poderes están relacionados con el disfraz. Lo derroté con facilidad. No estoy seguro de lo que esperabas hacer aquí, amigo. En ese momento apareció Hawkeye. Oye, gracias por detener a Camaleón. Ah, sí, sí, no hay problema. Parece que más villanos podrían estar tratando de unirse a los siniestros, ya que has estado eliminando a los miembros originales. ¿Quieres ayudarme a detenerlos? Sí, seguro. Durante los días 87 al 88, seguía Hawkeye por la ciudad con algo en mente. Espera, ¿quién es la primera persona con la que pelearemos? ¡Esa sería yo! ¿Qué rayos es eso? ¿Quién es esa? ¡Esa es Scream! ¡Haz lo mejor que puedas! ¡Vamos a hacer esto! Hawkeye y yo cruzamos con Scream con facilidad. Ella realmente era la rival para mí, mucho menos para mi compañero Hawkeye. Luego nos encontramos con Mr. Negative. En mi opinión, fue una experiencia bastante positiva. Lo atacamos y derrotamos fácilmente. Mi parte favorita fue derribar a Catanegra. Una luchadora hermosa, pero que al final la derrotamos y la pudimos encerrar. Espera, ¿por qué estás narrando ese? ¡Es mi trabajo! ¡Oh, lo siento! El último villano que acabamos fue... El Merodeador. Dio una buena pelea, pero no fue suficiente. Para Venom, Hawkeye y yo. Gracias por todo el trabajo duro, chicos. Me aseguraré de que estos villanos permanezcan encerrados. No hay problema. No podría haberlo hecho sin Venom. Ha cambiado mucho últimamente. Estoy orgulloso de ti, Venom. Te has convertido en un verdadero héroe. Eddie estaría orgulloso. ¡Sí, Eddie estaría orgulloso! Antes de que Venom se volviera aún más emotivo, nos alejamos de allí. Durante los días 80 al 90, busqué a los últimos tres miembros de los seis siniestros. Parece que llegamos a otra ciudad. Me convertí en Venom y comencé a balancearme. Hola, viejo amigo. ¿Qué pasa? Ambos aterrizamos en lo alto de un edificio. Creo tener una pista donde puede estar Carnage y Electro. Está bien, dame detalles. No sé dónde están Volter y Sandman. Bueno, sigue buscando. No te quedes aquí. Ok, estoy seguro de que los encontraremos pronto. Nos vemos. ¡Ese tipo apesta! Seguimos balanceándonos y eventualmente llegamos a un desierto. Esto no siempre fue un desierto. Espera, ¿qué es eso? Venom y yo vimos a Volter en la distancia. ¡Encontramos pajarito! Llegamos al medio del desierto en los días 91 y 93 y encontramos a Doctor Strange luchando contra el buitre. Oye, ¿necesitas ayuda para esta pelea? Sí, sí, pero con esa otra cosa de allá. Me giré para ver a dónde apuntaba y vimos a Sandman corriendo hacia nosotros en su forma gigante. Rápidamente me convertí en Venom gigante y me lancé hacia él. ¡Fue el intento, Sandy! Continuamos golpeándolo, pero Sandman parecía estar cansado. Supongo que éramos mucho más fuertes que él. ¡Eso es todo lo que tienes! Creo que estoy perdiendo mi toque, amigo. Mientras tanto, el Doctor Strange logró noquear al buitre. Poco después, haciéndolo caer del cielo. Oh, mis piernas. Por fin. Ahora, bueno. Corrió hacia donde estábamos peleando con Sandman y le arrojó una poción. De repente se convirtió de nuevo en una persona. ¿Qué? ¿Estoy curado? ¿Y por qué rayos no hiciste eso en primer lugar? ¿Qué? No quería fallar. Volvimos a nuestra forma pequeña, agradecidos de que solo quedaba un miembro más de los Siniestros 6 para luchar. Muy bien. Vayan a ayudar a Spider-Man. Voy a limpiar ese desorden. Regresamos nuevamente a la ciudad en los días 94 a 96 y comenzamos a caminar por la ciudad para buscar a Spider-Man. Nunca me aburriré de esto. Espera. ¿Cómo se supone que derrotaremos a Electro? Se lo dejaremos a Spider-Man. Y hablando del Rey de Roma... ¡Ahí está! Spider-Man se balanceó y aterrizó frente a mí. Oye, arañita, ¿qué pasa? Hola, amigo Venom. Me alegro de verte. ¿Atrapaste a otros villanos? Claro que lo hicimos. Somos Venom. Eso asusta, pero me gusta la energía. Sígueme a ver a Electro. Lo he estado persiguiendo todo el día. Después de ti. En los días 97 y 98 estaba oscuro y finalmente alcanzamos a Electro. Oye, Pikachu. ¿Vas a unirte a mí o qué? ¡Ah! Nunca me uniría al hombre araña, traidor. ¿Yo traidor? Empezamos a pelearnos y le dimos algunos buenos golpes a Electro, pero él nos devolvió el daño. ¡Auch! Deja de sorprenderme. Toma esto. Acércalo aquí para que pueda usar el suero y convertirlo en una forma humana. ¡Oye, batería de auto, por aquí! ¡Buen intento, pozo de alquitrán! ¡Ya! Electro dirigió su atención a Spidey y lo golpeó, haciéndolo caer e hiriéndolo gravemente. ¡Ah! Spidey, ¿estás bien? Estaré bien. Toma el suero y termina con esto. Cuenta con eso, amigo. Subí lo más rápido que pude para llegar a Electro. Toma esto y esto y más importante, esto. Demasiado lento, tonto. Trájate algo de este suero, ¿sí? Cuando tocó el suero, Electro volvió a ser humano. Sí, lo hicimos. Espera, ¿y Spidey? El día 99 estaba en un hospital esperando que Spidey estuviera bien. Esto es peor de lo que esperaba. La enfermera dijo que mis órganos estaban fritos. Tengo suerte de estar vivo. Sí, pero estamos un paso más cerca de detener a Carnage gracias a ti, amigo. Sí, supongo. Mira, Venom, vas a tener que completar esto por tu cuenta. Está bien. Sé que podemos hacerlo sin ti. ¿Qué quieres decir con eso? O nada, solo digo que contigo o sin ti podríamos detener a Carnage. A lo que sea, amigo. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? Sí, dale me gusta a este video, comenta cuál fue tu parte favorita del video y suscríbete si aún no lo has hecho. Ya me suscribí y activaré la notificación de la campana mientras estoy en eso. Oye, amigo, una cosa más. Toma esta campana de aldeano y úsala para detener a Carnage. Gracias, Spidey. Luego dejé que Spidey se recuperara. Ah, estamos perdidos. Era el día 100 y Carnage estaba en la parte superior de un gran edificio con un gran dispositivo a su lado. Carnage, es hora de detener esto. Se acabó. No, ahora estoy más cerca que nunca. Voy a usar este dispositivo para convertir a todos en simbiontes. No, si puedo evitarlo. Adelante. Nos daba golpes poderosos, aunque estábamos en nuestra forma gigante. Pero estábamos seguros de que podíamos vencerlo. Renuncia ya, Carnage. Derrotea a los seis y tú eres el siguiente. Esta vez te venceré. Ríndete, Carnage. Somos más fuertes. Carnage seguía atacándonos, pero Venom atacaba más duro. Y realmente le afectó. Déjase de mí. Y así logró hacer que retrocediera a su forma más pequeña, revelándonos un secreto. Eddie, ¿qué haces allí? Te lo explicaré más tarde. Date prisa. Tienes que detener a Carnage. Sacamos la campana y comenzamos a tocarla lo más rápido que pudimos. ¡Ese sonido! ¡Páralo! Carnage salió de Eddie y se convirtió en una masa de simbionte. Venom y yo nos separamos. Y se fue a tomar a Carnage. Ven con papá. Delicioso. ¡A la mamá! Eso fue asqueroso. Lo siento por todo, Venom. Dejaré que tomes el control de mi cuerpo. ¿Qué dices? Venom se giró para mirarme en busca de aprobación. Vamos, Venom. Perteneces con Eddie. Aunque Venom se haya ido con Eddie, igual me sentí poderoso. Y sentí como me transformaba en otro villano. El día uno me desperté como un bebé gigante de escarcha en un mundo helado, lleno de imponentes agujas de hielo. Abajo había una batalla, pero yo estaba solo. ¡Mami! ¡Papi! No hubo respuesta a mis gritos, sino el aullido del viento. Entonces, un hombre de aspecto extraño apareció con un destello de luz. No parecía ser de por aquí. Levántate, muchacho, y sígueme. Su voz era suave, pero autoritaria. Sin nadie más alrededor, acepté lo que dijo. Ah, está bien. Seguí al anciano con un parche en el ojo, atravesando la batalla. Eran gente que se parecía a mí y personas con armadura vestidas como el hombre al que estaba siguiendo. ¿Qué pasó aquí? Pero el extraño no me respondió. Sígueme ahora. Pero yo dudé. ¿Y si estaba aquí para matarme como mató a los demás? Y sí. Estarás a salvo conmigo. Me llamo Odin, y no te haré daño. Está bien. De repente, un enorme círculo rúnico se iluminó bajo nuestros pies, y de él surgió una columna de luces multicolores. Estaba parado, pero podía sentir que me movía. ¡Oh! Cuando la columna de luz se desvaneció, me encontré en una habitación magníficamente decorada con una vista maravillosa. ¡Estaba dentro de un castillo gigante! ¡Bienvenido a Asgard! ¡Asgard! Odin explicó que este era uno de los nueve reinos. Habíamos sido transportados aquí por algo llamado el Bifrost. Espera aquí por un momento. ¡Ya vuelvo! Después de unos minutos, Odin regresó con una hermosa mujer. ¡Parecía encantada de verme! Hola, hijo. Mi nombre es Frigga. Es maravilloso verte. Sí. Esta es tu nueva familia ahora. Estaba más confundido que enojado. ¿Nueva familia? ¿Y qué le pasó a mi antigua familia? No importa eso ahora, muchacho. Perteneces aquí ya. Frigga tocó mi pecho con un dedo. Luego me besó en la frente. Y una extraña luz apareció y me envolvió. Empecé a sentir calor. Y mi cuerpo comenzó a cambiar. ¡Wow! Me maravilló mi nueva forma. ¡Ja, ja, ja! Me dieron un par de dagas y tuve más corazones. ¡Fantástico! Un truco divertido, ¿cierto? Te enseñaré a hacer eso y mucho más cuando crezcas. ¿En serio? ¿Es verdad? Por supuesto. Entonces, un chico rubio entró a la habitación, tal vez un poco mayor que yo, y se escondió detrás de Frigga. Este es tu hermano mayor. Su nombre es Thor. Thor, este es tu nuevo hermano. Hola. ¿Cómo te llamas? Su nombre... Odín habló. Es Loki. El día dos, Frigga me despertó temprano para comenzar a entrenar en magia. Levántate y brilla dormilón. Me llevo a un patio donde Frigga haría una demostración de cambio de forma. Ahora, Loki observa atentamente y haz lo que yo hago. Inhala y exhala. Seguí sus movimientos tan cerca como pude. ¿Y ahora qué? Ahora, concéntrate en la forma que deseas tomar. ¿Algo lindo, tal vez? ¿Algo lindo, algo lindo? En un destello de luz, Frigga se transformó en un pequeño gato. Ahora, inténtalo tú. Bueno, aquí vamos. Y en un destello de luz me transformé en... ¡Una serpiente! No es exactamente lo que tenía en mente, pero supongo que tú y tu hermano tienen esa mascota en común. Entonces se me ocurrió una idea. Busqué en el castillo para encontrar a Thor entrenando solo. Me deslicé entre los arbustos hasta que estuve muy cerca de él. Si Thor ama a las serpientes, como dijo Frigga, entonces esperaré a que me recoja y lo asustaré a muerte cuando me transforme de nuevo. ¡Oh! ¡Mira! ¡Una serpiente! ¡Hora de divertirse! Ven aquí, amiguito. Déjame acariciarte. ¡No! ¿Qué? ¡No me acaricies! ¡Recógeme y déjame que yo... ¡Au! 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 ¡No, no! ¡Muy fuerte! ¡No! ¡No! ¡Lo mordí! ¡Au! 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 Revelé mi disfraz reptil y comencé a reírme. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es lo que te mereces! ¿Qué tipo de persona acaricia animales así? Podrías tener algo como... Thor estaba en el suelo y no se movía. ¿Acaso lo maté? Sí, estaba tan muerto como un clavo. Y todo fue mi culpa. ¡Ay, no! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No puedo ir a la cárcel. Tengo como dos días de vida. De repente, el zumbido de un portal sonó detrás de mí. Dos soldados vestidos con ropa color canela y naranja salieron de él rodeándome. Tenemos una anomalía temporal en el universo 1-2-1. El sospechoso está rodeado. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ustedes? Somos de la Autoridad de Variación del Tiempo y lo que acabas de causar no se suponía que sucediera. Yo estaba en pánico. ¿Autoridad de variación temporal? ¿De qué rayos hablan? ¿Y qué pasará ahora? Tienes dos opciones. O vienes con nosotros o revivimos a tu hermano y te olvidas de que nada de esto sucedió. ¿Entiendes? Toma una decisión, chico. Eran muy intimidantes, pero no iba a dejar que me asustaran. Sabía exactamente lo que quería. Por favor, revivan a mi hermano. Fue un accidente. ¡No quise hacerlo! El soldado hizo una pausa por un momento. Está bien, pero ten cuidado la próxima vez. ¡Muévete! Después de que los soldados de la A.B.T. se fueron, Thor se despertó de repente. ¡Oh! 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 ¿Qué pasó? ¡Sorpresa! ¡Yo era la serpiente todo este tiempo! Esperaba que Thor entendiera que fue un error, pero parecía furioso. ¿Ese? ¿Eras tú? ¡Le diré a mi madre! Thor salió corriendo a toda prisa, aunque yo estaba preocupado por el castigo. Respiré un suspiro de alivio. El día 3 estaba comiendo mis galletas con Thor. Y ambos crecimos hasta convertirnos en adultos de tamaño completo. Ahora tenía un juego completo de corazones. Eso es lo que tienes cuando comes tus galletas completas, creo. En ese momento, nuestro padre Odín entró con un martillo. Thor, ahora que eres un adulto, eres digno de empuñar esta arma. Úsala sabiamente y representa bien a nuestra gente. Serás rey de Asgard algún día. ¡Genial! No podía creer que mi hermano mayor obtuviera este increíble martillo y a mí no me dieron nada. ¡Oye, eso no es justo! Salí furioso de allí y decidí que me escaparía de Asgard esa noche. No voy a vivir en un lugar donde tenga que servir a mi hermano como rey. Escafé hacia los campos de Asgard y rápidamente me di cuenta de que necesitaría algún tipo de refugio para llamarlo mi hogar. Crearé mi propio reino. Será mucho más genial que Asgard. Empecé a golpear árboles con ira, pero la madera comenzó a salir de ellos. ¡Vaya! ¡Genial! Usé toda la madera que había recogido y construí una cabaña. ¡Y me salió muy bonita! Luego salí a matar algunas ovejas. Usé su lana para hacer una cama y cociné su carne para la cena. Con eso estaba listo para ir a la cama. Buenas noches, nuevo Asgard. Esa noche soñé que yo era el gobernante de la Tierra. Todos en el planeta me estaban alabando, tal como lo hacen con Thor. Me desperté con un plan. Eso parece una gran idea. Comencé a prepararme extrayendo algo de hierro y haciéndome armaduras y herramientas de hierro. Seré el rey de la Tierra en poco tiempo. Y mi mamá estará muy... En ese momento empecé a sentirme solo. Extrañaba a mi familia, pero fue un sentimiento pasajero. Pensé en volver a casa, pero decidí no hacerlo. No me querían allí, de todos modos. El día 4 aterricé en la Tierra en medio de la nada. Empecé a deambular hasta que encontré una granja y me acerqué a un granjero que estaba afuera. Disculpe, tengo una pregunta para usted. ¿Y quién se supone que es usted? Esto no es Halloween. Disculpe mi interrupción, pero solo estaba buscando a su líder. No tengo ningún líder. ¿Te refieres al presidente? Sí, así es como lo llaman. Bueno, interesante. Buena suerte con eso. Yo no quería cooperar, así que saqué mi daga y lo amenacé. Dime dónde está tu líder ahora. Mire, amigo, no sé dónde está el presidente. Eso es algo secreto, usted sabe. Debes tener alguna idea de dónde puede estar. Tal vez probar en la ciudad de Nueva York o algo así. No sé, amigo. ¿Dónde está esa tal ciudad de Nueva York? Bueno, veamos. Estamos en Wyoming, entonces son como cuatro horas en avión. Está bien, adiós. Empecé a caminar y caminar y caminar. Ay, cuánto tiempo más puede durar esto que un viaje en avión. Debe haber una mejor manera. En ese momento, un camión grande vino por la carretera, así que me paré en medio de la calle para detenerlo. Oye, amigo, ¿qué quieres? Llévame a la ciudad de Nueva York, hombre sin modales. A lo que sea, súbete. Salté a la parte trasera de su camioneta, listo para llegar a la ciudad de Nueva York. El camionero me llevó a las afueras de la ciudad de Nueva York los días 5 y 6. Hasta aquí puedo llegar, amigo. Gracias, campesino. Seguiré desde aquí. Qué grosero. El conductor se alejó y comencé a mirar alrededor de la ciudad. Me pareció bastante grandiosa. Guau. Me pregunto a dónde debo ir primero. Decidí dar una vuelta y encontrar algunas cosas divertidas que hacer en la ciudad. Primero encontré una estatua gigante de una dama verde que la gente seguía viniendo a ver. Debe ser alguna grandiosa o algo así. Ah, vamos a ver qué más. Me paró un grupo que quería tomar fotos diciendo que yo era una especie de cosplayer. Lo que sea eso. Ay, Dios mío, me encanta tu atuendo de la interna verde. Ah, gracias. Bueno, adiós. Finalmente me encontré en una gran área para caminar con muchas imágenes en movimiento. No tenía mucho sentido para mí, pero ver todo eso seguía siendo muy fascinante. Bien, ahora volvamos a encontrar al líder de este lugar. En ese momento mi familia apareció de repente. Ahí estás, Loki. ¿Cómo me encontraron? Bueno, eso no importa. Lo que importa es que no nos dijiste nada. Sí, no está bien, hermano. ¿Cómo sabes lo que es bueno o no? Tú no eres bueno. Pero sí soy bueno, soy cool. Lo que sea, ¿qué quieren de mí? Bueno, nunca te enseñamos cómo usar esta varita de luz estelar. Ah, vaya, eso suena divertido. Luego nos teletransportamos de vuelta a casa. Entre los días 7 y 8 regresamos a Asgard. Estaba un poco contento de estar de vuelta. Guau, tienen que enseñarme a hacer eso. Me hubiera ahorrado mucho tiempo. No, no, no. Pero puedo enseñarte algo más. Está bien. Pero solo si prometes no volver a huir. Sí, claro. Lo prometo. Bien, ahora comencemos. Mi madre me enseñó cómo perfeccionar mi magia y manifestar diferentes báculos con diferentes poderes. Vaya, esto es genial. Gracias, mamá. Empecé a jugar con mis poderes y disparar salvajemente a todos lados. Lucky, detente. Ten cuidado. ¿Qué? Me giré hacia ella. Le disparé en la cara por accidente con la varita y maté a mi madre instantáneamente. ¡Ah, no, mamá! Antes de hacer cualquier cosa, reapareció un miembro de ese grupo misterioso. Oye, ¿qué te dijimos? Tienes que dejar de matar gente. No se supone que pase así. Lo siento. Rápidamente generaron una nueva friga, básicamente devolviendo a mi madre a la vida. Ah, gracias. Solo ten más cuidado. Es posible que no aparezcamos la próxima vez que suceda algo así. Lo haré. El hombre desapareció reiniciando el tiempo. Te amo, mamá. Nunca te mataría accidentalmente. Ah, qué bueno. De todas formas, me tengo que ir. Dejé a mi madre congelada y me escapé. De regreso a mi cabaña en el bosque. Los días 9 y 10, me escapé lo más rápido que pude de regreso a mi cabaña. Cuando llegué al claro de la colina, corrí y cerré la puerta detrás de mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue emocionante! Con todos estos poderes a mi disposición, puedo conquistar Nueva York. Pero recordé que mi madre me enseñó que el poder es inútil sin saber controlarlo. Probemos esto. Veamos lo que puedo aprender. Caminé un poco por el área hasta que encontré una manada de zombies pastando. ¡Perfecto! Primero probé la efectividad del poder de la luz de las estrellas. Luego, el poder del volcán. Luego, mi poder favorito. Múltiples dagas convocadas desde el abismo. Y también, ¡poderes de congelar! ¡Ja, ja, ja! ¡Creo que ya dominé esto! Con la salida del sol, regresé a mi cabaña. Pero me sentía bastante lleno de odio. Pero me sentía bastante disgustado. ¡Este lugar es tan feo! ¿En qué estaba pensando cuando lo construí? Entonces, decidí usar mi varita volcano y la quemé hasta los cimientos. Las llamas brillantes y rugientes contra el cielo de la mañana eran hermosas. Entonces, las llamas comenzaron a extenderse hacia el bosque cercano. Sus árboles eran como antorchas ardiendo con luz. Luego, escuché el zumbido familiar del portal, seguido por las pisadas de agentes de la ABT con un nuevo agente. Apagaron el incendio y luego comenzaron a reconstruir mi casa. ¿Qué estás haciendo? Corrigiendo un error. ¿Qué quieres decir con un error? ¿Ni siquiera puedo quemar mi propia casa? La agente de la ABT negó con la cabeza. ¿Y por qué no? No. Quemar tu casa es una coyuntura crítica que hace que todo el planeta se queme y, en última instancia, mate toda la vida en la Tierra. ¿Satisfecho? Quedé atónito. ¿Cómo podría una simple decisión afectar tan drásticamente el destino del mundo? No puedes hablar en serio. Como un infarto. Estás sobre hielo delgado, amigo. Y hablaba en serio, casi desagradablemente serio. Muy bien, amigos, nuestro trabajo aquí ha terminado. Vámonos. Los agentes de la TVA salieron del área sin dejar rastro de su presencia, además de la cabaña recién construida. Creo que he tenido suficiente emoción por hoy. Entonces entré en la cabaña y me fui a dormir. Me desperté en la mañana, comenzando los días 11 al 13. Y como todo buen conquistador, me sentía ambicioso. Hoy parece un día lo suficientemente bueno, como cualquier otro, para dominar la Tierra. Vamos a divertirnos un poco. Regresé a la Tierra, una vez más, en medio de la nada. Necesito un transporte de regreso a esa ciudad. ¡Ah, espera! Esa es la granja que vi antes. Me acerqué y noté que el carrito de golf del granjero estaba cerca. ¡Perfecto! Voy a tomar esto ahora. ¡Ah, tú otra vez! Comencé a conducir el carro antes de que pudiera detenerme. ¡Oye! ¡Yo necesito eso! ¡Pero yo lo necesito más! Iba por la carretera a velocidades impías en este carro de metal hasta que finalmente logré regresar a Nueva York. Ahora, a conseguir a ese líder. Interrogué a los ciudadanos de Nueva York exigiendo que me dijeran dónde estaba su rey. ¡Oye! ¿Sabes dónde puedo encontrar al líder de la Tierra? Mira, aquí hay una esmeralda. Solo déjame en paz, tipo raro. Cada interacción era más de lo mismo. Y me estaba cansando ya. Bien. Si no me llevan a su líder, obligaré a su líder a venir a mí. Usé mis múltiples poderes mágicos para traer destrucción a la ciudad de Nueva York. ¡Esto es algo que no vas a poder ignorar! Todo iba muy bien hasta que vi un escudo con una estrella arrojada en mi dirección. Me di la vuelta para ver un hombre con un traje azul mirándome. ¡Detente ahí, malhechor! El Capitán América está aquí para detenerte. ¿Es en serio? ¿Capitán América? Eres solo un mortal en pijama con la bandera estadounidense y un escudo del tamaño de un plato. ¿Crees que puedes detenerme? ¿En serio? ¡Pruébame! Muy bien. Debo admitir que el mortal luchó valientemente. Sin embargo, él no era rival para mi magia. Justo cuando estaba a punto de darle el golpe final, congelándolo en hielo... ¡Oh, no! ¡No otra vez! En ese momento apareció otro superhéroe. ¿Y quién se supone que eres? Yo soy Iron Man. No tiene que estar cerrada para ti. ¿Por qué no intentas mover diez mil años o algo así? No haré nada por el estilo. Este reino es mío y lo conquistaré. Me imaginé que podría con estos insignificantes mortales. La victoria estaba prácticamente asegurada hasta que me golpearon con un enorme martillo. ¡Ugh! Levanté la mirada y vi a mi propio hermano de pie junto a mí. Y no dijo nada. ¿Y tú? ¿Thor? Thor levantó su martillo preparándose para darme otro golpe. Bajó el martillo y todo se volvió negro. Al comienzo de los días 14 al 17 me desperté en una prisión. Habría podido escapar fácilmente, pero me quitaron todo mi equipo y artículos. ¡Vamos! ¡Déjenme salir! Un oficial bigotudo que estaba allí respondió. ¡No irás a ninguna parte, amigo! Entonces vi un rostro familiar a través de los barrotes que entraba en la habitación. Me encargaré de él de ahora en adelante. ¡Buen trabajo! ¡Oh, está bien! Seguro solo asegúrate de que no cause problemas. ¿Está bien, amigo? Sí, por supuesto. ¡Sí! ¡Y no dejes que la puerta te golpea al salir! Si pudiera poner los ojos en blanco en este juego, lo haría. Amigo, odio a ese tipo. Ahora, hermano, sé útil y libérame. Pero Thor una vez más no respondió y solo se quedó mirándome. ¿Hola? ¿Alguien en casa? Recuerda, fui yo quien recibí un golpe en la cabeza con tu martillo, no tú. Te liberaré con una condición. ¿Y cuál es mi dulce hermano? No intentes apoderarte de la tierra. ¿Quién se ha creído este hombre? No puedes decirme qué hacer. Tú serás el rey. ¿Y por qué no puedo yo también? Eso es diferente. Bueno, está bien. Con un movimiento rápido, Thor me liberó de la prisión y agarré mis pertenencias. Ahora, participemos de un buen vínculo fraternal. Los siguientes tres días los pasó básicamente haciendo lo que Thor lo encontraba divertido. ¿Estás seguro de que tenemos que hacer esto? Sí, por supuesto, hermano. Jugamos a través de campos de flores, montamos autos chocones y matamos a un monstruo gigante. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es muy divertido! Ay, odiaba cada segundo de eso. Bueno, hermano, me alegro de que hemos pasado un buen rato. Ajá, fue bueno pasar el rato contigo. No hagas nada tonto, ¿sí? ¡Nunca! En el momento que ese idiota rubio se fue, inmediatamente comencé a planear una nueva forma de apoderarme de la tierra. No hay forma en que pueda hacerlo solo. Los vengadores me derribarán de nuevo. Necesito un ejército. Tal vez haya alguien aquí con algún conocimiento útil. Caminé por los terrenos de Asgard hasta que encontré al guardián del puente Bifrost haciendo guardia. Y me acerqué. Heimdall, ¿algún gran mal que se esté gestando en el universo? ¿Aparte de ti? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es bueno. Ronan, el acusador, está recorriendo el universo en busca de una piedra infinita. ¿Una piedra infinita? ¿Sabes dónde están las demás? No debes saber esas cosas. Además, eso es más cosa de Thanos. Ah, bueno, olvida lo que dije. ¿Thanos, ah? Recuerdo haber sido Thanos durante 100 días. Pero no, esta es una línea de tiempo diferente, o como sea que la llame la ABT. Yo planeo detener ese llamado Thanos. Pero Heimdall ni se conmovía. No creas que te creo ni por un segundo. Entonces eres más inteligente de lo que pareces. Así que me fui con la necesidad de idear un nuevo plan. Al principio de los días 22 al 25, tenía mi plan para encontrar a Thanos. Primero necesitaba noquear algunos guardias y apoderarme de un barco. Primero necesitaba noquear algunos guardias y apoderarme de una nave. Solo voy a tomar prestado esto. Luego usé la función de piloto automático para localizar a Thanos. Bastante fácil. Ahora nos relajamos y esperamos hasta que lleguemos allí. En poco tiempo, mi nave llegó a la base de Thanos. Thanos, quiero que me ayudes a conquistar la Tierra. Tú irrumpes aquí y me haces demandas. Te olvidas de tu lugar. Conozco mi lugar muy bien. Y ese lugar está en un trono, igual que tú. Afortunadamente, lo llevé a la mesa de negociaciones. He entretenido ese pequeño juego por mucho tiempo. Dime por qué no debería simplemente destruirte aquí y ahora, Asgardiano. Porque quiero hacer un trato. Después de que me haga cargo de la Tierra, te ayudaré en tu búsqueda para destruir la mitad de toda la vida o lo que sea que estés haciendo. Thanos hizo una pausa. Es un ganar-ganar. Tráeme la Gema del Espacio. Está sellada en algo llamado el Tesseracto. Haz eso por mí y entonces la Tierra será tuya. Finalmente, estamos haciendo progreso. De acuerdo. El Titán Loco sonrió. Excelente. Toma la Gema de la Mente. Con la Gema de la Mente, mi poder era mucho más poderoso. Obtuve 10 corazones más, aumentando aún más mi durabilidad en la batalla. Necesitaré un ejército. Y tendrás uno. Los Chitauri. Pelearán por ti ahora. Thanos luego abrió un portal que conducía a la Tierra. No me decepciones. Respondí tímidamente. Nunca he decepcionado a nadie en mi vida. Y así salté al portal. Ah, Nueva York, Nueva York. ¡Qué ciudad! Saliendo del portal había cientos de soldados Chitauri. Tantos que pareció que mi entrada llamó la atención de uno de los Vengadores. Ojo de Halcón. ¿Qué está pasando aquí? Tomó una flecha y apuntó directamente hacia mí. Ah, tú me servirás. ¿De qué estás hablando? Revelé la Gema de la Mente y una vez que captó la mirada del Arjero, ya estaba bajo mi control. Estoy a tus órdenes. Sí, mis órdenes. Me gusta el sonido de eso. Advierte a los Vengadores que Loki ha regresado y diles que ahora tiene un ejército. Un ejército a su disposición. De inmediato. Hawkeye se fue a cumplir mis órdenes y estaba emocionado. El escenario está listo para mi gran regreso. Entre los días 26 y 29, Hawkeye regresó y me llevó a donde estaba escondido el Tesseracto. Aquí estamos, es la Torre Stark. El Tesseracto está adentro. Cuando entré allí, Capitán América y Iron Man llegaron a mi encuentro. Así que has regresado. Listo para la segunda ronda. Ja, 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 ja. Mi ejército está aterrorizando a la ciudad de Nueva York mientras hablamos. Y tú estás aquí. No podemos estar en dos lugares a la vez, ¿cierto? Ya verás tú. No te preocupes, Capitán. Yo me acabo. Cap se escapó con la esperanza de llegar a tiempo a la Batalla de Manhattan. ¿Seremos solos tú y yo? No del todo. Hawkeye comenzó a arrojar flechas a Iron Man mientras yo usaba mi magia para mantenerlo ocupado. Pero estaba defendiendo bien el Tesseracto. No pude acercarme a él, pero mi suerte pronto cambiaría. Hola, señor Stark. Estamos aquí para ayudar. Aparecieron Spider-Man y Venom. Si pudiera controlar mentalmente a uno de ellos, podría tomar el Tesseracto yo mismo. ¿Qué haces aquí? No deberías haber venido. Estoy de acuerdo. Al ver que tanto Venom como Spider-Man estaban juntos, usé mis poderes para tomar el control del simbionte y obligarlo a fusionarse con Spider-Man. ¿A qué está pasando? No. Eddie Brock estaba tan asustado que salió corriendo como un cobarde. Me voy de aquí. Ahora, araña hombre, te ordeno que derrotes a este Lata-Man. ¿Es Iron Man, Juego de Tronos? ¡Ah, como sea! Ahora Hawkeye y Spider-Man luchaban a mi lado. Sé que tú no quieres lastimarlos, Iron Man, pero ellos sí a ti. Con Iron Man completamente distraído, pude tomar el Tesseracto para mí y usarlo para destruir a Iron Man. Fue divertido. Tenemos lo que vinimos a buscar. Volvamos y disfrutemos del espectáculo. Con el poder del Tesseracto, teletransporté a Hawkeye, Spider-Man y a mí mismo de regreso a Nueva York. Observé como cada Vengador moría a causa de mi magia o a manos de mi ejército Chitauri. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Finalmente! ¡La Tierra es mía! Del día 30 al 33, disfruté de mi victoria sobre la Tierra, sentado en un trono en lo alto de la Torre Stark. ¡Ah, esto sí es vida! Entonces, el Titán Loco Thanos emergió de un portal. ¡Loki! ¡Oh, tú otra vez! Estoy aquí por la Gema del Espacio. ¡Ah, sí! Acerca de eso. Sabía que regresaría, pero con el poder de la Gema del Espacio y la mente, no había forma de que pudiera vencerme. De verdad, no debiste haber confiado en mí. Nadie me traiciona a mí. Te mostraré por qué. Thanos levantó su espada de doble hoja y estuvo a punto de derribarme, cortando mi cabeza. Estaba listo para esquivarla, pero el golpe nunca llegó. ¿Qué es esto? Vi como el Titán Loco se desintegraba ante mis propios ojos. Una vez que desapareció por completo, vi que estaba rodeado de agentes de la ABT. Objetivo eliminado. Buen trabajo. Lo mataron así nada más. ¿Qué hicieron? Eso no importa. Realmente has estropeado esta línea de tiempo. Entonces, ¿no puedes arreglarlo como la última vez? No tenemos tiempo para arreglarlo para ti. Estamos ocupados lidiando con una amenaza mayor. Rabona y los otros agentes de la ABT se prepararon para irse nuevamente. Arregla esto. ¿Y si no lo hago? Compartirás su destino. Oh, está bien. Ah, y nos llevaremos estas cosas. Rabona me golpeó y sacó la Gema de la Mente y el Espacio de mi inventario. ¡Oye! Recuerda lo que dije. Arréglalo o verás. Y tan rápido como habían llegado, la ABT se fue a través del portal. Me senté en silencio atónito, hasta que el miedo a ser podado me sacudió. Vamos, enfócate. ¿Cómo se suponía que iba a arreglar esta línea de tiempo sin ayuda de nadie? Pero entonces tuve una idea. Ya sé. Crearé unos nuevos vengadores. Y serán incluso mejores que los anteriores. Al comienzo de los días 34 al 37, encontré otro edificio en el centro de la ciudad de Nueva York y el cartel decía Oscorp. ¿Esto parece prometedor? Caminé justo al frente y hablé con una señora sentada en el escritorio. Ah, hola. ¿Qué puedo hacer por usted? Tu gobernante supremo exige ver al dueño de esta Oscorp. Bueno, ah, el señor Osborne no verá a nadie hoy. Si quiere, puedo... ¡Dije ahora! Está bien, está bien. La insignificante secretaria comenzó a trabajar y poco después su nombre bajó del ascensor. Se acercó a mí y se ofreció a estrecharme la mano. Hola, mi nombre es Norman Osborne. Encantado de conocerte. Soy Loki. Loki. Encantado de conocerte, Loki. Decidí ir al grano. No sabía cuándo volvería a la ABT. Y quería tener algo preparado si regresaban. Veo que tienes mucha riqueza. Con partes recuperadas de Stark Tower. Bueno, quiero que seas el próximo Iron Man. Sabes, yo también soy algo así como un científico. Bueno, es tal vez una cuestión más de ingeniería, pero está bien. Después de insistir un poco, Norman accedió a unirse a mi nuevo equipo de Vengadores, diciendo que ese sería su arco de redención. Tú y yo, amigo. Osborne me llevó arriba a su laboratorio. De hecho, he estado trabajando en un nuevo traje. ¿Te importa verlo? ¿Por qué no? Lo vi ponerse en la armadura de Iron Patreon. Y fue como si Stark nunca se hubiera ido. Parecía que había hecho bien en elegirlo como reemplazo. Creo que sé con quién hablar. Sobre mí me a tus nuevos Vengadores. Es un amigo de la familia. Y así seguía Norman Osborne a un lugar lúgubre en Queens. Este lugar es horrible. ¿Esto lo hicieron los Chitauri? No, esto solo es Queens. Interrumpiendo nuestra conversación, hizo aparición nuestro amigable vecino Spider-Man, quien giró y aterrizó frente a nosotros. Parecía que cuando la piedra de la mente dejó este mundo, todos sus efectos en las personas terminaron. Sin embargo, el simbionte podría estar controlándolo todavía. ¿En qué andan ustedes dos? Norman y yo le dijimos a Spider-Man que estábamos tratando de corregir los errores y formar un nuevo equipo de Vengadores. Entonces, ¿qué dices? ¿Te unes? Me uniré a ustedes, pero solo para poder vigilarlos. ¡Perfecto! Ahora es el momento de conseguir más miembros. Del día 38 al 41, Spider-Man y yo ideamos un plan. Espera, deberíamos conseguir que algunos de los viejos Vengadores se unieran. ¿Sabes? Eso puede ser una buena idea. ¿Tienes a alguien en mente? Conozco al tipo perfecto. Después de unas horas de búsqueda, encontré al tipo que buscaba. Ya renuncié a pelear. Solo quiero relajarme y descansar junto a una piscina. ¿Qué quieres decir con que te retiras? ¿Qué pasa si lanzo un par de millones de dólares? Ah, no, quiero dinero. No es lo que estoy buscando. ¿Qué tal el perdón del ojo público? En este momento, cree en ellos que mataste a los Vengadores. Ah, tienes un punto. Puede parecer extraño que esté trabajando con el tipo que intentó dominar el mundo en primer lugar. No importa, el mundo te perdonará rápidamente y luego podrás perdonarte a ti mismo. Ah, está bien. Todo estaba saliendo a la perfección. Osborne había reclutado al próximo Capitán América, John Walker, también conocido como el agente de Estados Unidos. Perfecto. Necesitamos a Estados Unidos de nuestro lado. Hawkeye pudo reclutar a la Bruja Escarlata, ya que esa vez ella era la única con poderes reales. Por último, necesitábamos a Abomination y a Punisher. Parece que los nuevos Vengadores finalmente están formados. Bienvenidos al equipo, todos. De repente, otro héroe vino volando. No sin mí. Genial, una persona menos que tengo que reclutar. Bienvenida al equipo. Del día 42 al 45 ya era hora de nuestra primera misión. Parece que el Dr. Doom se ha inspirado en mí y quiere conquistar el mundo. Así que usamos el Bifrost para llegar a la feria donde vivía el Dr. Doom. Había un gran rayo disparando hacia el cielo. ¿Qué está pasando aquí, Doom? Estoy uniendo al mundo al deshacerme de todos los libros mundiales. Entonces, todo estará bajo mi mando. Un mundo unificado es un mundo diverso. No podemos tener un solo líder. Estoy orgulloso de mí mismo por esa respuesta. Bueno, no estoy de acuerdo contigo. Doom tiene razón. Sabía que eras sospechoso desde el principio, Osborn. ¿Dónde está tu moral? La tensión entre todos era alta. Luego comenzaron a formarse equipos entre nosotros. Oye, ¿qué está pasando aquí? Osborn, Abomination y US Agent se pusieron del lado de Doom. Mientras tanto, Capitana Marvel, Spider-Man, Hawkeye, Punisher y Scarlet Witch se pusieron de mi lado. Ven por tu medicina, monstruo verde. Hubo una guerra total entre nosotros. US Agent y Punisher comenzaron a pelear con Hawkeye ayudando a Punisher. Odio al gobierno. Entonces, Abomination y la Bruja Escarlata comenzaron a pelear. Le daré una lección a pestosa bestia de las cloacas. Luego observé cómo Venom dejaba a Spider-Man. Un organismo colectivo es bueno igual que en mi mundo natal. No, si yo estoy aquí. Parece que solo somos tú y yo, Doom. Bueno, entonces será mejor que te prepares porque si hay uno de los gitanos más malvados, que jamás ha existido en ese universo. Y créeme cuando te digo que no dudaré en hacerse en pedazo. Ven conmigo. Ah, está bien. Luego pasamos juntos por el portal de la ABT. Al comienzo de los días 46 al 49, Rabona me sentó en una silla allí en la Torre Stark. Realmente te equivocaste esta vez, Loki. Aunque supongo que es de esperar del dios de las travesuras. ¿A qué te refieres? Hice lo que me pediste que hiciera. Arreglé la línea del tiempo. Todo lo que hiciste fue organizar un grupo de supervillanos y darles amplios recursos para hacer lo que quisieran. También reuní a algunos buenos chicos. Eso cuenta para algo, ¿cierto? ¡Cállate y arregla esto! De lo contrario, la próxima vez serás tú quien se borre. ¿Sigues diciendo eso, pero aún no lo has hecho? ¿Y por qué no lo has hecho? Oh, créeme que he querido hacerlo. Pero quienes están al mando no me permiten hacerlo todavía. ¿Los que están al mando? Arregla esto, Loki. Y así Rabona se fue por el portal. Poco después, mis vengadores oscuros regresaron. Parece que viste un fantasma, amigo. Sí, ¿qué pasó? Eso no importa. Todo lo que necesitan saber es que los vengadores ya no existen. El silencio se apoderó de la habitación y todos se miraban desconcertados. Espera, estoy confundido. Sí, ¿cuál es tu nuevo plan? Voy a postularme para presidente. Entre los días 50 y 55 decidí comenzar mi campaña presidencial. Organicé mítines en varios lugares para ganar. Primero en la ciudad de Nueva York. La gente de la gran ciudad me amaba y sabían que podían confiar en mí. Luego llegué a algunas áreas rurales y recordé esa granja de antes. Gracias, pueblo de Nowhere. ¿Alguna pregunta? Me devolverás mi carrito de golf. ¿Alguna otra pregunta? Ignoré por completo al granjero y le presté atención a los aldeanos locales. Y todo salió a pedir de boca. El tiempo pasa y ahora solo tengo que esperar. De repente llamaron a la puerta y era un agente del FBI. Felicitaciones, señores. El nuevo presidente de los Estados Unidos. ¡Guau! No pensé que en realidad ganaría. ¡Gracias! Era mi primer día en el cargo después de prestar juramento y estaba holgazaneando. Amigo, ser presidente es algo muy fácil. En ese momento, mi fiscal general, o también conocido como Daredevil, entró en mi oficina. Señor presidente, hay algunas noticias importantes que debe conocer. ¿No ves que estoy ocupado aquí? En realidad, señor, no, porque soy ciego. De todos modos, nuestros enemigos al otro lado del mar amenazan con un armagedón nuclear. La tasa de desempleo está en su punto más alto y los Vengadores Oscuros lo están demandando a usted. ¿Qué dices? ¿Los Vengadores Oscuros me demandan? Ah, y eso fue lo que le llamó la atención. Bueno, yo los contrademandaré. ¿Cómo se atreven después de todo lo que les he dado? Señor presidente, ¿estás seguro de que quiere contrademandarlos? No, olvídate de la demanda. Los mataré yo mismo, uno a uno. Ah, no le aconsejo eso, señor presidente. Entonces eres un inútil. Sal de mi oficina ya mismo. Cuando Daredevil salió de la oficina Oval, no pude evitar pensar que tenía razón, pero no podía correr ningún riesgo. ¿Dónde está mi café? Esperé a que los Vengadores Oscuros atacaran la Casa Blanca entre los días 56 y 58. En cualquier momento ya. Y de repente, una explosión abrió el techo de la oficina y Punisher y Hawkeye descendieron desde allí. Bueno, 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 si son estos aspirantes a soldados. Piensen rápido. Empecé a dispararle con mis varitas y el fuego parecía funcionar bien en ellos. Ahora que eres del gobierno, realmente te odio. Siempre te odié desde el principio. Ya basta. Me cansé de los dos. Buenas noches. Tengo que seguir moviéndome. Los quemé a ambos y luego salí corriendo de la oficina Oval y bajé por el pasillo en busca de un escape. ¿Vas a algún lado? Sí, a la casa de tu mamá. Toma esto. Prueba mis puños, hombrecito. Abomination golpeaba como un camión, pero no iba a retroceder. No ahora. ¡Fuera de mi camino! Bueno, bueno, gracias por jugar. Seguí moviéndome y eventualmente salí al aire libre donde algunos de los Vengadores Oscuros me esperaban. No irás a ningún lado. Sí, lo que elijo. No quería tener que hacerles esto, chicos. Creé una nueva arma, una lo suficientemente poderosa como para noquearlos a todos. ¿Por qué no pruebas esto? Eliminé al resto de los Vengadores Oscuros uno por uno. ¡Demasiado fácil! Al comienzo de los días 59 al 62 me senté en la oficina Oval. ¡Guau! Me siento genial con lo que he hecho, sin arrepentimientos ni remordimientos de ningún tipo. Entonces escuché el zumbido familiar del portal de la AVT. Y ahora siento que ni siquiera me cepillo bien los dientes. ¿Loki? ¿Qué? Es que pensé que lo arreglé. No creo que lo entiendas. Se me acercó más. Arruinaste por completo esta línea temporal, entonces vendrás conmigo o te podarán. Creo que tomaré la primera opción. Muy inteligente. Ahora ven conmigo. Seguí a Rabón a través del portal y salimos en una especie de sala muy aburrida. Entonces esto es... La sede de la AVT. Sí. Estaba a punto de hacer un comentario sarcástico, pero me di cuenta de que faltaba algo. Me sentía más ligero. Espera, todos mis bastones y varitas se han ido. ¡Y mi armadura! Pero Rabona parecía ignorarme. Sé que estás esperando allá afuera. Puedes pasar. La puerta se abrió y apareció un hombre de aspecto amable, con cabello gris y traje marrón. ¡Guau! Entonces tú eres Loki, ¿no? Así es. Y tú eres... Mobius. Será su problema a partir de ahora. Entonces, por favor, salgan de mi oficina. Mobius me dijo que fuera con él para que pudiéramos hablar en privado. En los días 63 al 66 tenía que cambiar la situación con este tipo Mobius. Solo quiero ayudar. Por favor, no me maten. Bueno, está bien. Te daré una oportunidad bajo mi supervisión. Por favor, realmente siento lo que hice. Espera, ¿qué? Solo ponte algo menos llamativo. Entré en la habitación más cercana y me cambié a algo más adecuado para el trabajo. No sé si te queda bien o no, pero tendrá que funcionar. Podrías decir que me veo bien. Le pregunté cuál sería la primera misión. ¿Vamos a luchar contra extraterrestres o tal vez un monstruo gigante? No, vamos a una iglesia porque hay un niño desaparecido. Ah, qué divertido. Durante los días 67 al 71 llegué a una iglesia junto a Mobius. ¿Qué pasa con todas estas telarañas? Mantente atento. Ya veo. Lo único que tiene sentido es que las arañas deben haberse llevado al niño. ¿Qué? Están aquí. Atrápenlos. Las arañas comenzaron a atacarme, pero afortunadamente mis poderes regresaron. ¡Ja, ja, ja! Te metiste con el Loki equivocado. Usé mi bastón de fuego para reducir a cenizas a los arácnidos. ¡Ja, ja, ja! ¡Gané! Sin las arañas en el camino, miré alrededor un poco y encontré al niño escondido. Oye, amiguito. Las arañas se han ido. Puedes salir. El niño parecía más asustado de mí que las propias arañas. Ven conmigo, chico. El agente se llevó al niño a Dios sabe dónde. ¿Eso salió bien? No, no lo creo. Pensé para mis adentros por qué ese niño me tenía miedo. Ah, no importa. Siguiente misión. Durante los días 72 al 76, llegamos a una tienda de conveniencia para nuestra próxima misión. Este lugar es espantoso, pero echaré un vistazo. Después de buscar un poco, encontré una bomba directamente detrás del mostrador. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Me acerqué a un soldado de la ABT y tomé su bastón borrador. Esto debería funcionar. Después de regresar a la bomba, la golpeé con el palo y desapareció sin causar daño. Ah, ¿qué harían ustedes sin mí? En ese momento, se revelaron más bombas. Pensé un momento que solo había una persona que conocía este tipo de magia oculta. ¡Yo! Ah, ¿dijiste algo? Negué con la cabeza y comenzamos a mirar alrededor de la habitación. Sentí una presencia extraña detrás de mí, pero mantuve la boca cerrada. Me di la vuelta y era un portal con una persona extraña saliendo de él. Era una mujer con una apariencia similar a la mía. Oye, ¿te pareces a alguien que yo conozco? En un abrir y cerrar de ojos, señaló a Mobius y lo congeló en un instante. Ella se volvió hacia mí y comenzó a hablar. Tú tienes que seguirme. Ahora. No, no, no te vayas. Sin dudarlo, seguí a la mujer de regreso al portal. Llegué a otro planeta durante los días 77 al 80. Entonces, ¿eres de otra línea de tiempo? Soy de una línea de tiempo en la que maté a mi propia madre, pero en lugar de arreglar todo, me tomaron prisionera. Ah, pero qué horrible. Me refiero a ser prisionero, claro. Deberíamos volver a la AVT. Ellos pueden ayudarnos. No puedes confiar en ellos para arreglar nada. La AVT arruinó mi vida. No, no, no. Cré en mí. Ellos pueden arreglarlo. No estoy de acuerdo. La chica Loki abrió otro portal. Dame eso. ¿Cómo te atreves a hacer eso? Entonces, empezamos a pelear por el dispositivo. ¡Deja de pegarme! No, no hasta que me des el dispositivo. Mientras pasaba la pelea, nos dimos cuenta de nuestro error. ¡Oye, cuidado! Entre el día 81 y 85, la variante de Loki y yo caímos con nuestra cara en el suelo en una ciudad alienígena. Genial, ahora no tenemos idea de dónde estamos. Bueno, ahora parece un buen momento para conocernos. Soy Loki, pero eso ya tú lo sabías, ¿cierto? La variante parecía molesta conmigo. Loki es como solían llamarme. Ahora me llamo Sylvie. Está bien, Sylvie. ¿Por qué ibas a bombardear la tienda exactamente? Estoy tratando de interrumpir las líneas de tiempo. Mientras más caos y descontrol, más difícil será para la AVT. No estoy seguro de que sea una buena idea. Necesitamos que arreglen las líneas de tiempo, no destruirlas. Ah, típico. Sylvie comenzó a alejarse ganando velocidad lentamente. ¡Oye, espérame! Traté de seguir a Sylvie lo mejor que pude fuera de la ciudad, pero no me lo puso fácil. Finalmente logramos alejarnos bastante de los límites de la ciudad y me sentía exhausto. Tal vez deberíamos descansar aquí. No es mi culpa si no puedes seguirme el ritmo. Pero Sylvie siguió avanzando. ¿Sabes qué? Bien, estoy cansado de ti de todos modos. Y elegí no perseguirla. Bueno, ahora que ya se ha ido... Creo que puedo descansar mis ojos un rato. La AVT me despertó entre los días 86 y 90. Te encontramos, amigo. Se pararon sobre mí con varas de podar y entré en pánico. ¡Atrás! ¡Atrás! Ataqué para mantener la distancia entre las varillas y yo. Justo cuando pensaba que había terminado, Morbius intervino. Déjame pelear, Loki. Ven conmigo. No está bien. Atravesé un portal y entré en una sala del tribunal. Y Sylvie estaba retenida allí por Rabona. Oye, ¿qué pasa? Déjame ir. Estos dos han estado causando demasiados problemas en las dinas de tiempo. ¡Córtenlos a ambos ya! ¿Qué? ¡No! Jodaron a Sylvie sin dudarlo. ¡Esperen, esperen, esperen! ¡No me pueden! ¡Todavía puedo ser útil! Lo único que necesitamos será ayudar a atrapar al Loki malo. ¡Ya no te necesitaremos! ¡Nunca más! ¡Ah! En los días 91 al 94 me desperté en una ciudad extraña que parecía deteriorada. El cielo estaba sombrío y gris. Pero, ¿dónde estoy? En ese momento se me acercaron algunos otros parecidos a Loki. Bienvenido al final del universo. Vas a querer encontrar refugio pronto. Deberías venir con nosotros. Ah, está bien. Seguí a los Lokis a un área subterránea donde había más Lokis. ¡Hola! Encantado de conocerte. ¡Hola! ¡Oh, hola! ¡Hola! ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¿Alguien ha visto a una chica Loki? La he visto. La última vez que la vi estaba huyendo. ¡Oh, no! Tengo que alcanzarla. Pero antes de hacerlo, necesito que cada uno de ustedes, Lokis, le den me gusta, comenten y se suscriban. Y no se pierdan otro activando las notificaciones para que estén siempre al día. Luego salí del búnker. ¡Oh, un camión! ¡Qué conveniente! ¡Voy por ti, Sylvie! Iba conduciendo por la carretera al final del universo entre el día 95 y 97. Y finalmente alcancé a Sylvie. Estaba sentada al lado de un auto chocado. Detuve el camión y corrí hacia ella. El gigante de la nube tiene la culpa. Tenemos que destruirlo. ¿A qué te refieres? ¿La culpa de qué? De la AVT. El gigante de la nube es la criatura que le da a la AVT sus poderes. Si lo destruimos, acabaremos con la AVT. ¿Cómo sabes todo esto? Ah, tengo un presentimiento, pero no puedo hacerlo sola. ¿Confías en mí? Realmente no tengo otra opción en este asunto, así que… Eso no es verdad. Siempre tenemos una elección. Poder elegir es lo que hace que la vida sea caótica y hermosa. Has pasado toda tu vida reaccionando a las cosas que te rodean y haciendo lo que otras personas te dicen que hagas. ¿Pero qué quieres hacer tú, Loki? ¿Qué es lo que yo quiero? Pensé largo y tendido sobre esta pregunta. Si pudiera volver, haría todo de nuevo. Pero ahora quería asegurarme de que la AVT no pudiera entrometerse en la vida de nadie más, nunca. Quiero detener a la AVT, de una vez por todas. Bueno, entonces pongamos este espectáculo en marcha. Luego avanzamos a través de un montón de escombros y encontramos una armadura de nederita para nosotros y recuperé todas mis armas. Desde los días 98 al 99 nos enfrentamos a una criatura nube gigante. Aquí es. Vamos a derribarlo. El monstruo disparó tornados a altas velocidades hacia nosotros. ¡Wow! Hay que asegurarse de no ser golpeado por eso. La pelea continuó y ni Sylvie ni yo pudimos hacer nada. Era muy difícil. Esto es muy injusto. Es una nube gigante como un monstruo imbatible. Y solo somos dos Lokis. Tamaño normal. Déjame cogerme, leíste que son tan débiles. No puedo creer que hayas caído en eso. ¡Vamos, Sylvie! ¡Lo logramos! ¡Sí! De repente fuimos teletransportados. El día 100, después de la teletransportación, estaba celebrando nuestra victoria. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Pero Sylvie no participaba en la celebración. Más bien parecía horrorizada. Y luego eché un vistazo más de cerca a mi entorno. ¡Pero esto es imposible! El gigante de la nube debió ser el final de todo. Quizás me equivoqué. Solo parcialmente. ¿Quién está ahí? Un hombre emergió de las sombras al centro de la habitación. Bueno, nada menos que Kang el Conquistador. Me tomó toda la semana lidiar con ese Ant-Man Maxcraft. Y ahora tengo que lidiar con ustedes. Pero yo estaba muy confundido. ¿Qué tenía que ver eso con todo? Y luego Kang se volvió hacia mí. Debo felicitarte por destruir mi línea del tiempo sagrada. No sé cómo lo haces, pero siempre encuentras una forma, Loki. Tú eres el que está detrás de la AVT. De Lindin, tenemos una ganadora. ¡Te mataré! Sylvie saltó en el aire para atacarlo, pero Kang la interceptó en el aire. ¡Y la apogó! ¡No! ¡Ah, qué molestia! Ahora hay que arreglar todo esto. No quería revivir mi vida como Loki en un bucle infinito. Cambié mi destino y me volví algo distinto. Un antihéroe. El día uno aparecí como Deadpool. ¡Genial! También tengo poderes de regeneración. Los iba a necesitar porque en ese momento preciso apareció Thanos ante mí. ¿Tú? ¿Yo? Me robaste a mi mujer. Ahora recolectaré las joyas del infinito y te mataré en 100 días. Bueno, si haces eso, estaré con la muerte y parece que es un ganar-ganar. Entonces me aseguraré de que tu alma desaparezca. Oh, no. Empecé a luchar contra Thanos, liberando todo lo que tenía sobre él. Como plomo, Barney, del espacio. Desafortunadamente, Thanos era a prueba de balas y mis armas no causaron ningún daño. Eso hace cosquillas. Pero la ayuda estaba en camino. Nos encargaremos. Doctor Strange y otros vengadores vinieron a ayudarme en la batalla. ¿Crees que unos cuantos debiluchos en leotardos pueden salvarte? Thanos hace un trabajo rápido con los vengadores y dejándome solo a mí. Puede que seas a prueba de balas, pero ¿eres a prueba de katanas? Corrí y corté a Thanos en pedazos y finalmente lo maté. Sí, lo hice. En el día uno. ¿Qué más podría pasar durante el resto de los 99 días? ¡Brunzo! ¡Ah! ¡Ah! Oye, ¿qué pasa? Idiota. Ese fue un clon que hice para atraparte. Estos vengadores también eran mis clunes. Entonces, ¿no detuve a Thanos? ¿De verdad crees que hubiera sido tan fácil? Bueno, yo pensé que sí era un desafío. Destruiré a todos los no mutantes y sin superpoderes. Y cualquiera que se interpone a mi camino morirá. Oye, eso no es muy 2023 de tu parte, ¿sabes? Buena suerte tratando de detenerme sin cuerpo. ¡Vuelve aquí! Ah, bueno, no importa. Ya me contó sus planes. Es un estereotipo de villano. Mi cuerpo comenzó a crecer nuevamente el día 2. Ahora tenía una cabeza gigante con un cuerpo de bebé en un pañal. Sí, para nada vergonzoso. ¿Y ahora solo tengo 5 corazones? ¡Ah, por favor! Juré acabar con Mr. Sinister, pero ¿cómo lo hago? Paciencia. Espectador, viendo esto en casa, tendrás que mirar hasta el final para descubrirlo. De todos modos, no puedo hacer esto solo, especialmente ahora que solo soy un bebé. Decidí que necesitaba formar un equipo, pero primero necesitaba una base de operaciones genial o nadie se tomaría en serio a este bebé. Empecé de inmediato a recolectar madera y piedra para un juego completo de piedra. Pero menos la espada. ¿Quién necesita una espada de piedra cuando tengo katanas geniales? ¡Ella! ¡Oh, lo siento, ovejitas! Bueno, no importa. Encontré un hermoso campo abierto y comencé a construir una pequeña cabaña. Trabajé durante unas horas hasta que terminé todo. El día 3 viajé de regreso a casa con mis pequeñas piernas de bebé. Ya sabes, no saltes hasta el final del video. Así es, debes seguir mirando para descubrir si soy capaz de derrotar al señor siniestro. Y lo que es más importante, dejar de ser un bebé. De camino a casa, probé suerte para encontrar algunas semillas en la hierba. ¡Ah, sí! Esto es lo que yo quería. Con las semillas que obtuve, decidí hacer una granja. Planté las semillas y observé durante unos segundos cómo crecían. ¿Por qué no están creciendo? ¿Cómo funciona este juego? ¡Vamos! ¡Por qué hay que esperar! ¿Y aquí no puedo decir malas palabras? ¡Ah, desgraciado! ¡Te odio, YouTube! Ok, necesito descubrir cómo formar un equipo para poder derrotar al señor siniestro. ¿Y conozco a la persona perfecta? ¡Vamos con la narración! Me dirigí a la tundra y me encontré con dos supervillanos conversando. ¡Ah! Ese es Blockbuster y Malice. Son parte de los merodeadores de Mr. Sinister, un grupo de asesinos mutantes que hacen cosas malvadas. Al menos eso dice Wikipedia. No me juzguen. Todo va según lo planeado. Pronto este planeta se librará de los humanos y será nuestro. ¿Quieres decir que será de Mr. Sinister? Lo que sea, sus victorias son nuestras. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese tipo se ve tan gracioso en ese leotardo! ¿Ah? ¿Quién dijo eso? Ese era el Bebé Rojo. ¡Atrápalo! ¡Esa es la parte donde me escapo! ¡Ayúdenme! ¡Vuelve aquí! Era el día 4 y Blockbuster todavía me perseguía. Aunque es grande, seguro que tiene mucha resistencia. Tengo que pensar rápido si quiero escapar. Pensando rápido mientras corría, noté una pequeña grieta en una ladera y me metí en ella. Encajaba perfectamente. Pero Blockbuster era demasiado grande. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres demasiado gordo! ¡Quiero decir, demasiado musculoso para caber aquí, amigo! ¿Crees que eso me detendrá? Comenzó a romper todos los bloques a mi alrededor y cada vez estaba más cerca. ¡Oh, oh! En ese momento, Wolverine aterrizó detrás de él de forma dramática. Oye, busca a alguien de tu tamaño, Bob. Observé cómo comenzaban a pelear. ¡Rayos! Desearía que Minecraft tuviera palomitas de maíz en este momento. Esto es muy entretenido. Wolverine usó sus garras para golpear y cortar, mientras que Blockbuster usó sus poderes para romper el suelo y lanzar fuertes golpes. Después de un tiempo de mirar, decidí que tal vez debería ayudar, sobre todo porque estaba empezando a aburrirme. Así que salí corriendo y golpeé a Blockbuster en la nuca, dejándolo inconsciente. ¡Uh! ¡Eso estuvo difícil! Tú sí que hablas. Apenas ayudaste. ¡Ay, lo que sea! Te estaba buscando, en realidad, ¿sabes? Porque vi el video de 100 días como Venom y vi que ayudaste a Venom en ese entonces. Así que esperaba que hicieras lo mismo por mí. ¿De qué estás hablando? No importa. Mira, necesito ayuda para derrotar a Mr. Sinister. Está tratando de apoderarse del mundo o algo así de malvado. ¿Y qué tengo yo que ver con tus problemas, Bob? Bueno, porque no es mi problema, es nuestro problema. Wolverine obviamente no estaba escuchando y comenzó a alejarse. Oye, ¿a dónde vas? ¿Qué pasa con este tipo? Oye, espera, ¿lo vas a dejar aquí? ¡Espera! Durante los días 5 y 6 seguía Wolverine de regreso a su casa. Mira, niño. No soy un niño. No soy el mejor para ayudarte, pero puedo guiarte hacia algunos de mis amigos que tal vez puedan hacerlo. ¡Oh, sí! ¿Es el Profesor X? No, ¿qué te hace pensar que involucraría al profesor en tu pequeño problema? De todos modos, estaba hablando del Capitán América. Puedes encontrarlo en la gran ciudad. Está bien, pero ¿puedes al menos ayudarme de alguna manera? Wolverine caminó hacia un cofre y regresó con algunas cosas. Aquí hay algo de comida y algunas herramientas de hierro. Haz lo que puedas con ellas. ¡Genial! Me ahorraste mucho tiempo minando. Dime, ¿puedo quedarme aquí esta noche? ¿Sí? Sí, lo que sea. Puedes quedarte a pasar la noche, pero es mejor que te vayas por la mañana. ¡Yay! ¡Sí! ¡Fiesta de pijama con Wolfie! Primero Wolfie y yo saltamos sobre la cama y fue increíble. Luego Wolfie me leyó un cuento antes de dormir y luego yo le leí un cuento para que se durmiera él. No, no vamos a hacer ninguna de esas cosas. Sígueme. Esta es la habitación. Es toda tuya. Hazme un favor y no te hagas caca en los pantalones mientras duermes. ¡No puedo prometer eso! ¡Buenas noches! Me encontré en un sueño al comienzo de los días 7 al 8. Estoy soñando con mi pasado, ¿cierto? Estaba recostado sobre una mesa y pude ver al Dr. Kilbrue haciendo experimentos conmigo. Estaba usando un cuchillo en mí. No necesitas preocuparte. Todo terminará pronto. De repente, cambié de bronzo a Deadpool. Fue súper extraño y terminé saltando de mi sueño en pánico. ¡No! ¡Eso no fue divertido! ¡Oh! ¡Me siento raro! Me di cuenta de que me había convertido en adolescente de la noche a la mañana. ¡Hurra! ¡Oye! Y tengo ocho corazones ahora también. ¡Hurra! ¡Felicidades! ¡Tienes que irte ya mismo! ¿Qué? ¡Pero tuve una pesadilla! Voy a necesitar al menos 93 días más para recuperarme. ¡Vete! ¡Oh! ¡Está bien! Me fui muy triste y volví a la base. Sé que me hará sentir mejor. Un proyecto de arte y manualidades. Decidí hacer una estatua de Deadpool increíblemente hermosa. Fui, recogí flores rojas y sacrificé algunos calamares para hacer bolsas de tinta para teñir. Está bien, amigos. Esos calamares se ofrecieron voluntariamente por el bien común. Luego recogí ovejas y las teñé. Las esquilé, las crié. ¡La, bla, bla! ¡Ya conocen el ejercicio! Después de eso, hice las piernas para mi increíble estatua. ¡Esto va a verse increíble! ¡Mira hasta el final para verlo acabado! ¡Y nada de saltarse, tramposos! Del día 9 al 10, llegué a la gran ciudad. ¡Capitán! ¡Capi, ¿dónde estás? Mientras buscaba a Cap, crucé un parque y me distraje. Después de jugar durante mucho tiempo, el día se convirtió en noche. ¡Uh! ¡Eso fue divertido! Oye, perdí la noción del tiempo, pero valió la pena. De repente, hubo una voz misteriosa que sonaba detrás de mí. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mira lo que tenemos aquí! Me di la vuelta y era... ¿Ah? ¿Y quién rayos eres tú? ¿Qué quieres decir? ¡Soy Scout Hunter! ¿Cómo es que no me conoces? ¿Cómo es que nadie me conoce? Bueno, espera un segundo. Ajá. Sí, ok. Ajá. Bueno, ya veo que eres un chico malo. Ah, sí. Déjame mostrarte de lo que soy capaz. Ese monstruo comenzó a dispararme con sus armas y no tuve más remedio que intentar acercarme. Al final, después de muchos puñetazos, pude vencerlo y noquearlo. Tienes suerte de que no pueda matarte porque tenemos que ser contenido para todo público. ¡Oh, armas! Decidí que sería una buena idea llevarme las armas de este cazador y usarlas yo. Estas son malas noticias para cualquiera que se interponga en mi camino. Ahora, ¿qué estaba haciendo yo? ¡Ah, sí, sí! Tengo que encontrar al Capitán América. Pasé los días 11 al 13 buscando a Capitán América. Después de buscar en varios lugares, finalmente lo encontré descansando en un parque. ¡Cap! ¡Te he estado buscando por todas partes, Capitán! El Capitán no parecía interesado en mí, ni en lo que yo le decía. Capitán, necesito tu ayuda. Estoy formando un equipo para acabar con Mr. Sinister y los merodeadores. Sabes, hay mucho más en la vida que simplemente pelear. Quiero decir, solo piensa en cosas como... El Capitán comenzó a hacer un discurso completo sobre la vida y la lucha y algo sobre el amor y bla, 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 bla. ¡Esto es tan aburrido! ¡Ah, tengo una idea! Usé el poder del avance rápido para que ustedes, y más importante, yo, no tuvieran que sufrir a través de todo este discurso inútil. ¡Claro, claro! Totalmente entendí todo. Entonces, ¿puedes ayudarme, sí o no? No estabas escuchándome. Estoy jubilado ahora. Lo siento, no puedo ayudar. Te deseo suerte, amigo. Me fui y estaba tratando de encontrar a alguien para ayudarme, cuando de repente apareció una esfera de esas de Terminator frente a mí. Ah, ¿esto estaba en el presupuesto? No, no estaba. Pues cámbialo rápido antes de que se den cuenta. La esfera se desvaneció y Cable apareció frente a mí. He visto el futuro y no es bueno. ¿Oh, no? ¿Es solo porque muchos espectadores no están suscritos? ¿Qué? No, no. Es porque tú pierdes. Yo estoy aquí para asegurarme de que eso no suceda. ¡Ah, sí! Es hora de volver a unir la banda. ¡Reunión de X-Force! Regresé a la base entre el día 14 y 17 con Cable. Bueno, aquí es. Espera por un segundo aquí. Quería impresionar a los miembros de X-Force, así que comencé a agregar algunas características a mi base. Solo necesito algunas antorchas, algunos cofres y hornos. También construí un cuarto para Cable. Incluso le di una cama. Oh, entonces, ¿qué piensas? Se ve increíble. ¿Cuándo tuviste tiempo para hacer esto? No te preocupes. Hice algunas construcciones fuera de pantalla. ¿Oh? No lo pienses demasiado. Hazme un favor y ayúdame a construir esa estatua de mí. Es realmente importante por el bien del futuro y todo eso. ¿Sabes? Ah, no importa. Está bien, hagámoslo. Mi amigo Cable comenzó a ayudarme a construir el torso de mi estatua. Mayormente usamos lana roja y negra. Realmente comenzaba a verse muy bien. Esa es una obra maestra, ¿no te parece? No respondas. Por supuesto que sí lo soy. ¡Claro que sí! Oye, ¿puedes vigilar la base mientras recojo algunos materiales preciosos? Seguro. Entonces fui a minar y adivinen qué. Encontré diamantes suficientes para hacer herramientas de diamante como un hacha, un pico, una pala y un asadón. Muy bien, salgamos de aquí. Después de un tiempo me encontraba en la cueva todavía y no podía encontrar la salida. ¿Cómo salgo de aquí? Supongo que debería seguir subiendo. De los días 18 al 21 finalmente encontré la salida de la cueva. Y afuera había un edificio que parecía una especie de cuartel general malvado. Hmm, ¿y esto qué podrá hacer? De pronto vi a Mr. Sinister afuera de la base con una dama misteriosa. Oye, pensé que me había deshecho de ti. Eso pensó mi exnovia, pero todavía la molesto todo el tiempo. Oye, ¿quién es esa encantadora dama que está a tu lado? Ah, esto es vértigo y ella te cuidará muy bien. ¿Es en el buen sentido o en el mal sentido? En ese momento ella se lanzó a atacarme. Ah, en el mal sentido, mal sentido. Era tan rápida y ágil que empezó a marearme mucho. ¿Significa esto que no hay posibilidad de que tengas una cita conmigo? ¿Qué pasa contigo? O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Qué hay posibilidad? Estaba tan mareado que me caí al suelo. Ah, ya entiendo por qué te dicen vértigo. Lo último que vi fue a vértigo, parada sobre mí. Y luego todo se volvió negro. Entre el día 22 al 25, tuve otra visión. Yo era bronzo, no Wade Wilson. Y me vi en una especie de receptáculo de contención hecho de vidrio. ¡Ah! Y así fue como me convertí en Deadpool. Espera, ¿ya te mostré esto? Pero para ser honesto, en realidad no es tan importante para la historia. Así que solo voy a soñar con cosas geniales. ¡Oh! ¡Destruir edificios es demasiado cool! Espera, ¿cómo llegué aquí? Te encontré inconsciente en el bosque. Supongo que solo fue suerte de encontrarte allí. Tener el encantamiento de suerte no cuenta como un superpoder. ¿Qué? Sí, no sé qué significa eso. No importa, es hora de volver a crecer a tamaño completo. Poderes de regeneración, ¡actívense! Y así volví a ser un adulto con 10 corazones de vida. Bien, ahora es el momento de ponerse manos a la obra y reclutar al resto de X-Force. Entre el día 26 y 29, le pregunté a Cable y Domino si sabían dónde podría estar Psylocke. No tengo ni idea. No he visto a Psylocke en mucho tiempo. Yo puedo acompañarte, tal vez con mi suerte podamos encontrarla. Siempre es bueno tener buena suerte, incluso si no es un superpoder. Además, sería útil tener compañía extra. Creo que podría saber dónde podría estar Psylocke. Le pregunté cómo podría estar tan segura. Una corazonada, sígueme. Seguía Domino a un pantano y, para ser honesto, no estaba sintiendo la suerte. Muy bien, ¿estás segura que sabes a dónde estás yendo? Solo sigo mi intuición. No quiero ser antipático, pero tu intuición nos acaba de meter en un lío. ¡Mira! Más adelante estaban Harpoon y Sabertooth. Tenía un tipo como rehén. Por favor, que alguien me ayude. Debemos ayudarlo. Es tan sencillo e inofensivo como Ryan Reynolds en Free Guy. Es como el equivalente humano de una habitación vacía pintada como una cáscara de huevo. Él es como... Deadpool. Cierto. ¡Oye, hombre gato! ¿Por qué no dejas de hacer eso y dejas ir a ese inofensivo cono de helado de vainilla? ¿Ah? ¿Crees que puedes detenernos? Eres solo un niño pequeño con un traje corriendo con tu mami. Ah, no. Creo que estás un poco confundido. Yo no soy su madre. Ah, pero a mí me encantaría que lo fuera. ¿Qué? Creo que dijo algo más, pero no pude oírlo. Ya había comenzado a pelear. Quédate quieto y déjame hacerte trizas. ¿Y cómo esperas tú que yo haga eso cuando tú pareces que nunca te quedas quieto en el consultorio del dentista? ¡Ah! No puedes seguir así para siempre. Todo lo que necesito es un solo golpe de suerte y listo. No pude prestar mucha atención, pero vi el final de la pelea donde el dominó acabó con Harpoon con un golpe devastador. ¡Qué bien! Sabertooth me había dado un puñetazo enviándome a volar, pero parecía que estaba tratando de escapar. No me gustan mis probabilidades, pero volveré, Deadpool. Entonces tendré mi venganza. Mientras Sabertooth escapaba para lamerse las heridas, el rehén me agradeció por salvarlo y me dijo que se llamaba Bob. Bueno, Bob, ¿qué tipo de poderes o habilidades especiales tienes? Podríamos usar a alguien como tú en X-Force. Ah, no, señor. No tengo poderes ni entrenamiento. Perdone. Ah, ¿estás seguro de esto? A mí me cae muy bien. Mejor vamos de regreso a la base. Entonces, ¿no crees que la suerte es un superpoder, pero tomarás a Bob aquí? No escuches a los haters, amiguito. Creo que tienes algo especial, niño. En serio, gracias, señor Pool. Y todos caminamos hacia la puesta de sol. ¡X-Force! En los días 30 al 33 regresamos. Cable se acercó a nosotros para ver cómo iban las cosas. ¿Ey, tuviste suerte encontrando a Psylocke? No, pero encontramos a Bob en su lugar. ¿Quién rayos es Bob? Ah, es un tipo que es agente de Hydra, pero creo que podría ser un buen amigo. No puedo creerlo. ¿Alguna otra noticia? Bueno, luchamos contra Harpoon y Sabertooth. No eran rivales. Dientes de sable salió corriendo soltando algo de venganza o lo que sea. Esas son malas noticias. Sabertooth regresará con más respaldo. Tal vez puedas reclutar más héroes para que se unan a nosotros en la lucha. Claro, claro, pero tengo que construir una habitación para mi amigo Bob aquí. Así es que funcionan estos videos. Oh. Me puse a trabajar agregando una nueva habitación para mi mejor amigo Bob. Cuando terminé, di un paso atrás y miré mi trabajo. Un momento, un momento. Esta base es aburrida. Quiero algo más genial y más tipo X-Men. Por suerte, mi base de alguna manera se transformó mágicamente en una nueva y más genial. Sí, me encanta. De eso hablaba. Ahora que ya está eso hecho, Bob, vamos a buscar algunos héroes para que se unan a nosotros. En los días 34 al 37, Bob y yo viajamos muy lejos, llegando hasta un bioma de la jungla. Después de otros 200 pasos, Bob y yo nos encontramos con un campamento. Y después de un poco de vigilancia, encontramos algunos villanos. ¿Vértigo? ¿Sabertooth? ¿Y Psylocke? ¿Qué hace ella aquí? ¿Y con ellos? Tal vez solo está tratando de ser uno de esos dobles agentes o algo así. Buena idea. ¿Por qué no lo comprobamos? Convenientemente, Vértigo y Sabertooth se fueron, dejando a Psylocke sola. Ahora era mi oportunidad. ¡Ey, Psylocke! Te he estado buscando por todas partes. ¿En serio? ¿Y por qué? Ah, porque eres parte de X-Force. ¿Y por qué más? Lo siento, Deadpool, pero he cambiado de opinión. Considera esto mi renuncia. Psylocke entonces me atacó con sus espadas psíquicas. ¡Auch! ¡Eso duele mucho cuando golpean y dan jaqueca! Bob me miraba y me animaba desde una distancia segura. ¡Vamos, amigo! ¡Tú puedes! ¡Solo hazlo, campeón! ¡Vamos! Realmente no sé lo que está pasando, pero yo puedo. Finalmente le di un buen golpe a Psylocke. Cayó al suelo y luego se convirtió en Mystique. ¡Ay, rayos! ¡Debería haber visto eso! Vamos, amiguito. Ayúdame a llevarla de vuelta. Yo agarro sus brazos y tú agarras las piernas. Bob y yo llevamos a Mystique a la parte trasera de su base entre los días 38 y 41. Y ya tenía una jaula instalada. Entonces comencé su día con interrogatorio. ¿Dónde está? ¿Dónde está Rachel? Perdón, me dejé llevar mucho. Cuando salga de aquí derramaré tus tripas como un pez y te las daré de comer. La gatica tiene garras. Muy bien, Mystique. ¿Dónde está la verdadera Psylocke? ¿La mataste? ¿La encarcelaste en alguna montaña remota? ¡Respóndeme! ¿Y si te lo pido de forma cariñosa? Psylocke está disfrutando de unas merecidas vacaciones en las tierras baldías, amor. Recibiendo algo de recreación muy necesaria. Eso es un bioma de Minecraft, ¿cierto? ¿Qué? ¡Ah, muchas gracias por la información, Pitufina! Me di la vuelta para irme y luchó por salir de la jaula. ¿Qué? ¡No puedes dejarme aquí! ¡Shh! ¡Ah, lo siento! ¡Shh! ¡Mara! ¡Shh! ¡Resp! ¡Shh! ¡Shh! ¡Aquí! ¡Shh! ¡No! Cuando salí de la cueva, Bob estaba esperándome afuera. ¡Hola, osito! Volvamos a la base. ¿Crees que puedes ayudarme con esa estatua? ¡Claro que sí! Bob no dudó en ayudarme. Con un poco de trabajo duro y esfuerzo, hicimos los brazos de la estatua y también con katanas. ¡Ah! ¡Eso es lo que yo llamo una obra maestra! ¡Descansemos, osito! Creo que nos lo merecemos bien. Pero son las tres de la tarde. ¡A descansar! En los días 42 al 45 me desperté y Bob lucía muy emocionado. ¿Qué ocurre? ¡Cuéntamelo, muchacho! ¿El pequeño Timmy se cayó en el pozo? Tengo un dispositivo de teletransportación para ti. Funciona con perlas de Ender. ¿De dónde sacaste esto? Mystic lo tenía puesto. ¡Ah! ¡Está bien! Así que necesito perlas de Ender. Me quedé despierto toda la noche atacando a Enderman por sus perlas. Bueno, es hora de probar este truco. Lo encendí y me transportó a una gran cueva con una criatura gigante. ¡Oh, oh! Luego me teletransporté a otra aldea. Pues no lo sé, Harold. ¿Por qué no me dices lo que tú quieres comer esta vez? ¡Ay, no! Traté de usar el teletransportador por tercera vez, pero falló y me envió una extraña dimensión flotante. ¡Ah! ¡Hola, Nightcrawler! ¡Guten aben, amigo! Entonces activé el teletransportador una última vez. ¡Oye! ¡Batlands! Aquí debe ser donde está Psylocke. Busqué alrededor de los Batlands hasta que finalmente encontré a Psylocke luchando contra Magneto. ¡Oh, esto es bueno! ¡Esto es muy bueno! Me senté y miré el espectáculo por un rato. Espera, ¿qué estoy haciendo? ¡Necesito salvarla! Corrí hacia Psylocke y la teletransporté conmigo de vuelta a la base. ¡Sí! ¡Lo hice! No, Deadpool. Estaba a punto de derrotar a Magneto hasta que lo arruinaste todo. Ah, uy, lo siento. Bueno, fue un error sin intención, ¿verdad? ¿Qué era tan importante que tuviste que sacarme de allí? Necesito tu ayuda para derribar a mi villano principal, Mr. Sinister. Bueno, déjame aclarar esto. Me sacaste de mi batalla con Magneto solo para pelear en tu... ¡Eres repugnante! Ella entró en la base y decidí que era hora de tomar las cosas en mis propias manos. Entre el día 46 y 49, me teletransporté a un pueblo aterrorizado por Mr. Sinister. Oye, un momento. Solo yo puedo aterrorizar a los aldeanos. Toma asiento. Déjame contarte una historia sobre mis orígenes y por qué estoy haciendo todo esto. Todo comenzó cuando... Espera un segundo, amigo. Escuchen, chicos. Asegúrense de mirar hasta el final para ver si soy capaz de evitar que este payaso convierta a todos en mutantes. Ok, adelante. Muy bien. Como decía, la genética es el trabajo de mi vida. Solía ser científico, pero eso fue antes, cuando era débil. Empecé a investigar todo tipo de formas de convertir a la humanidad en la raza perfecta de superhumanos. Y finalmente, lo hice. Hice grandes avances como Gambit, que es básicamente un glumí o con algo de ADN de cíclope. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, mira, esa historia es genial y todo, pero te equivocas. Los humanos son perfectos tal como son. Tienen el poder de la amistad. Es demasiado... cursi. Ah, no me estás escuchando. Voy a comenzar a convirtir a esos aldeanos en mutantes para cumplir mis órdenes. A mi alrededor, vi cómo los aldeanos se convirtieron en monstruos mutantes. Buena suerte. Todos los mutantes me atacaron y no tuve más remedio que matarlos antes de que se esparciera el caos. Saqué mis armas y me desaté sobre esos monstruos. ¡Y ya! ¡Kapau! ¡Chao, chao, chao, chao! Después de tanto pelear, pensé que Gambit podría saber un par de cosas sobre Sinister. Me voy de aquí. En algún punto entre el día 50 y 53... Bueno... Ah, no lo sé. Ustedes llevan la cuenta. Decidí tirar el dispositivo de teletransportación. Lo siento, viejo amigo. Haces las cosas demasiado fáciles y eso hace que la narración sea mala. Espero que entiendas, ¿sí? Ahora, para un dispositivo de trama diferente, encontré a Domino y le pedí que me llevara al siguiente punto de la trama. ¿Y qué te hace pensar que puedo hacer eso? Bueno, tienes suerte. Por eso, podemos avanzar más rápido en la historia y tal vez irnos a casa temprano. Ah, está bien. Así me gusta. Domino y yo llegamos a la ciudad, pero una vez que estuvimos allí, todo estaba en silencio. Demasiado silencioso. Hmm, mis sentidos de Deadpool están hormigueando. Me dicen que tenemos que estar aquí. En ese momento, un gigante mutante esqueleto comenzó a desatar caos en todas partes. Ah, sí, sí. Tal vez fue eso. Ayudaré a la gente a escapar. Mantén ocupado a ese monstruo. ¿Ok? Ah, por favor. ¿Por qué yo tengo que hacer el trabajo difícil? Deja de lloriquear y hazlo. Entonces me lancé contra la bestia con mis increíbles katanas. Pero la enorme criatura se volvió contra mí y me golpeó con su espada, causándome muchísimo daño. ¡Au! ¡Uy! Eres un tipo duro, ¿no? ¡Toma! La pelea era increíblemente dura. No podía hacerlo solo. Si tan solo hubiera un superhéroe cerca que pudiera convenientemente venir y ayudarme en esta batalla... Entonces, desde el horizonte de la ciudad de Minecraft, el Spider-Man que lanza telarañas llegó a la escena. ¿Necesitas una mano? ¡Claro que sí! Con la ayuda de Spider-Man, derrotamos a ese mutante esqueleto mientras hacíamos que explotara. Vaya, si es el vecino favorito, Spider-Boy. Gracias por la ayuda allí. ¿De qué se trata esto, Deadpool? No tengo ni idea, amigo. Probablemente tenga que ver con Mr. Sinister. Ha estado haciendo mutantes en su tiempo libre. Entonces, debemos detener a Sinister. Le pregunté a Spidey si podía unirse a X-Force, pero el director me dijo que no estaba en nuestro presupuesto. Porque ya él era parte de los Vengadores. Lo siento, Deadpool. Pero protegeré la ciudad lo mejor que pueda. Hey, Deadpool. Creo que tengo una pista sobre la ubicación de Sinister. ¡Vamos! Bueno, parece que esa es mi señal. ¡Nos vemos, Spidey! ¡Te amo! ¿Ah? ¡Llámame! Continuamos siguiendo la pista en los días 54 al 57, mientras caminábamos por la tundra. Y Domino logró encontrar una posada. Tengo el presentimiento de que alguien importante está aquí. ¡Vamos! Nos acercamos y de repente... ¡Espera! Domino, espera. ¿Qué? No tenemos suficientes actores de voz para esta escena. Ah, está bien. Domino tenía que ir a hacer algo o no sé qué. Así que me acerqué a la posada por mi cuenta. Cuando entré, encontré a Gambit y Rogue adentro. Rogue me miró e hizo una mueca. ¡Qué asco! ¡No voy a lidiar con esto! Rogue se alejó, así que me acerqué a Gambit. Bueno, eso fue grosero. No te preocupes por ella. De todos modos, ¿qué puedo hacer por ti? Oye, acabo de recordar. Eres un clon de Mr. Sinister. Bueno, eso me dijo él y también lo leí en Wiki. Que, por cierto, es una fuente válida de información, ¿ok? Y que ningún profesor te diga lo contrario, niño, ¿ok? ¿Qué? Además, no quiero tener nada que ver con Sinister. Oye, que tengas problemas con tu papá no significa que no puedas ayudarme. ¿Qué? ¿Mi papá qué? De todos modos, necesito que me entrenes para saber cómo luchar contra Sinister. Supongo que puedo ayudarte en eso. Muy bien, entonces comencemos. Salimos y nos pusimos a trabajar de inmediato. Es hora de un montaje clásico de bronzo, completo con práctica de tiro, acrobacias, meditación, ustedes saben. ¡Ay, qué aburrido! Y explosiones. Bueno, las explosiones no eran parte del entrenamiento, pero fueron divertidas. Finalmente, el entrenamiento estaba completo. Ya estás listo, mon ami. Ahora vete antes de que Rose se enoje más conmigo por ayudarte. Me fui tal como me lo dijo, pero sabía que no sería la última vez que vería a Gambit the Rogue. Lo sabía porque está en el guión. Regresé a la base entre los días 58 y 61. ¡Me siento listo para conquistar el mundo! Pero primero, volví a mi estatua y trabajé en hacer la cabeza increíblemente hermosa. Con eso, la mayor parte de mi estatua estaba completa. ¡Ay, es hermosa! Pero no del todo terminada, todavía necesita más detalles. Así que no se vayan y vean hasta el final para verla completada. Mis pensamientos fueron interrumpidos por Spider-Man balanceándose sobre mi estatua. ¡Oh, Dios mío! ¡Es mi segunda persona favorita, aparte de mí! Y Wolverine. Bueno, eres tercero, en realidad. Hola, Deadpool. Fui enviado por Capitán América para ayudarte, ya que hay una pista sobre dónde está Sinister. Pues mira quién volvió arrastrándose. ¿Puedo pedir prestado un lanzador de telarañas para poder llegar más rápido? No lo sé. No sé si... Bueno, está bien. Aquí tienes. ¡Dirige el camino, Spidey! Nos desplazamos viéndonos súper épicos. ¡Ay, ouch! ¡No muestres eso! ¡No muestres eso! Nos abrimos paso hasta llegar a una base militar. Tenía una enorme torre de vigilancia y había monstruos mutantes por todas partes. ¡Qué asco! Esto deben ser sus experimentos que salieron mal. Supongo que tenemos que abrirnos camino luchando. Saqué dos pistolas y me preparé para la pelea. ¿De dónde sacaste eso? Ah, no quieres saberlo. Saltamos a la batalla y comencé a atacar a todos los monstruos mutantes. ¡Tomen eso, asquerosos mutantes! Con mis increíbles habilidades... Ah, bueno, y supongo que con Spidey también logramos matarlos a todos fácil. Tenemos que subir a lo alto de la torre de vigilancia. Ambos miramos hacia la torre de vigilancia e intentamos usar las telarañas, pero no funcionaron. No, no. Supongo que tenemos que hacerlo a la antigua. Subimos las escaleras hasta la cima, pero definitivamente se veía bien hacerlo. Llegamos a la cima de la torre entre el día 62 y 65 y nos esperaba Mr. Sinister. Esto se termina aquí y ahora. Oye, eso te hizo sonar genial. Eres mi segunda persona favorita ahora. Nos lanzamos contra él y comenzamos a pelear. Parecía extrañamente débil. ¿Comiste tus verduras hoy, amigo? Con un golpe final, Spidey y yo matamos a Mr. Sinister. ¡Ja, ja, ja! ¡Demasiado fácil! Sí, parecía muy fácil. En ese momento apareció un portal y Gable salió de él. Deadpool, ese no era el verdadero Mr. Sinister. Era solo un clon. Ay, no. Este tipo tiene una gran armadura de trama. Tienes que intentar reclutar más miembros, ya que ni siquiera pudiste encontrar a Psylocke. Está bien. Luego me dispuse a preguntarle a todos los equipos de superhéroes que se me ocurrieran, empezando por la primera familia de Marvel, los Cuatro Fantásticos. Lo siento, Deadpool. El Dr. Doom realmente nos mantiene ocupados en este momento. ¡Rayos! Bueno, gracias de todos modos. Entonces fui a hablarle a Ant-Man y a Wasp. Lo siento, amigo. Can viene y tenemos que prepararnos. ¡Buuu! Incluso fui al espacio a hablar con los guardianes de la galaxia. Lo siento, Chico Muerte. Tenemos que luchar contra Adam, Guarra. ¡Todos están ocupados! Buena suerte. ¡Ah, ni me importa! Entonces le pregunté a las últimas personas en las que pude pensar. ¿Entonces qué dicen, chicos? ¿Ayudan a este hermano? ¡No! ¡No! No tenía nada de suerte y esta aventura se sentía muy desesperada. ¡No hay esperanza! ¡Solo tengo 35 días antes de que termine este video! ¡Y ni pienses saltar hasta el final! Hacé los días 66 al 70 viajando, hasta que me topé con una casa en medio de la nada. ¡Ah! ¡Me pregunto qué hay aquí! Abrí la puerta y vi un grupo de personas divirtiéndose en un bar. ¡Guau! Es como una de esas tabernas de fantasía en las que comienzas las campañas de calabozos y dragones. Caminé hacia adelante disfrutando de las vistas y los sonidos del lugar, finalmente haciendo mi camino hacia el mostrador, donde un trabajador me esperaba allí. ¡Hola, amigo! ¡Dame algo que me noquee! ¿Quieres algo que le darías a los padres recién divorciados? ¿O te refieres a una poción de ceguera? ¡Ah, sí! ¡Lo que sea! ¡Dame eso, sí! Llenó la botella y me la entregó. ¿Y qué te trae por la ciudad, ah? Bueno, ¿por dónde empiezo? Y ahora, nadie quiere unirse a mi equipo. Es decir, ¿cómo se supone que puedes luchar contra los malos sin un equipo de superhéroes? ¿En serio? ¿Y ese es tu problema? Oye, ¿no tendrías un arsenal secreto de armas a la venta, o sí? Bueno, de hecho, sí. Sígueme. Lo seguí a la parte de arriba y ante mí había un enorme arsenal. Estaba lleno hasta el borde con todo tipo de armas, bombas, espadas, lo que quieras. ¿Esto? ¡Esto es el cielo! Era como un niño pequeño en una tienda de dulces. Me llevaré uno de cada cosa. ¡No! ¡Lo tomaré todo! Los días 71 al 74, con mis juguetes nuevos, fueron los mejores. Estaba haciendo estallar cosas de izquierda a derecha con mis hermosos boom, boom, boom. ¡Ajá! ¡Esto es increíble! ¡Ay, espera! ¿Qué se suponía que debía estar haciendo? ¡Ah, sí! Tengo que detener a Mr. Sinister. Cielos, realmente debería ir a ver cómo están todos. Regresé y encontré a Bob. ¡Bob y Chico! ¿Cómo han estado las cosas? En realidad, nada bueno. Básicamente, todos están perdiendo la esperanza y Mr. Sinister no se ha detenido en absoluto. ¿Qué? No, no, no. Yo soy Deadpool. Las cosas deberían ir muy bien para mí ahora mismo. ¿Qué debemos hacer? Yo sé exactamente quién sabrá qué hacer en mi situación. ¡Ya vuelvo! Caminé por el desierto hasta que encontré una casa de tierra y fui a llamar a la puerta. Steve abrió poco después de mirarme confundido. Alex, finalmente hace... No, espera. Tú no eres Alex. Eres justo el tipo que estaba buscando. Ah, ¿y quién eres tú? Mira, Steve, yo no soy el mejor en Minecraft, pero sé que eres como una leyenda. Entonces, ¿crees que puedes enseñarme cómo trabajar aquí? Es que yo ni siquiera... Espera un momento. Eres un nuevo mob hostil de Minecraft que intenta engañarme, ¿no es así? ¿Qué? ¡No! No me engañarás. Steve no me escuchó y comenzó a atacarme con una espada de diamantes. Oye, detente. No, no, no. Ahí abajo no. Espera, Steve. No, no, no. ¡Malo, malo! Descendí en una espiral depresiva. Entre los días 75 hasta el 78. Bueno, eso fue un fracaso total. Es porque tu vida es un fracaso. Espera, eso es. Psylocke todavía necesita ayuda. Cortemos a... Odio decirlo, pero necesito tu ayuda. ¿Es en serio? Bueno, no puedo encontrar a Cable o Domino. Le dije que estaría feliz de ayudar siempre y cuando ella me ayudara a mí contra Mr. Sinister. Trato hecho. Estoy lista para teletransportarme a la base de magneto cuando lo estés. Ah, sí. Es sobre eso. No sé cómo decirte esto, pero bueno, lo voy a decir de una vez. Tire el dispositivo de teletransportación. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Porque es un recurso de escritores perezosos. Eres más que inútil. No puedo creer que lo hicieras. ¿Saben lo que espera? Es posible que no podamos escribir algo perezosamente, pero nosotros podemos hacer una edición perezosa. No estoy seguro de entenderte. Chicos, vamos, hagan la edición. Ahora que nos saltamos todas las cosas aburridas, entre los días 79 y 82 llegamos a la base de operaciones de magneto. Bueno, eso fue fácil, ¿verdad, Psylocke? No tengo idea de cómo llegué aquí, pero mientras funcione es todo lo que importa. En ese instante, magneto salió de sus aposentos para burlarse de nosotros. No hay nada que puedas hacer, Psylocke. Mi plan ya está en marcha. ¿Y qué plan podría hacer ese, anciano? Convertiré a todo el mundo en mutantes. Pronto mis hermanos y hermanas jamás tendrán que sufrir en un mundo que los ve como inferiores. Oye, eso es exactamente lo que Mr. Sinister quiere hacer. Todos deberían formar un equipo. Deadpool, no le des ideas. Ah, cierto. Quiero decir, no lo hagas. Seguramente es una broma. Jamás trabajaría con alguien inferior. Pero si te unes a mí, podemos detener a Mr. Sinister y ambos nos beneficiaríamos. Yo terminaría mi misión y no tendrías competencia ni nadie que te robara el protagonismo. ¿Qué dices? Sabes, ahora que lo mencionas, puede que no sea tan mala idea. ¿Es en serio? ¿Tú crees que sí? En ese momento, Psylocke apareció detrás de magneto, asesinándolo de un golpe crítico. Ah, eso bastó. Gracias por distraerlo por mí. Deadpool, buen plan. No lo sé. Creo que conseguir que nos ayudara hubiese sido mejor. ¿No crees? Entonces, consideranos a mano. Arruinaste mi primera pelea con él después de todo. ¿Qué? Pero prometiste que me ayudarías con Mr. Sinister. ¿Lo hice? Ay, bueno, pero mírala ahora. Tengo que dar a beber a mi gato, poner mi ropa en el horno. Bueno, literalmente cualquier cosa. Bye. Y así como así, Psylocke se fue. Oye, oye, ¿sabes que ni siquiera tenías un reloj? Los días 83 al 86 se dedicaron a terminar los detalles finales de la estatua y se veía genial. Escribe lo que piensas en ese comentario allá abajo. En el horizonte vi una figura misteriosa acercándose. Y era Gambit. ¡Ey, Gambit! ¡Aquí, amigo! ¿Te gusta mi estatua? ¡Mírala! Ah, sí. Uy, es bueno. Pero tengo asuntos más importantes entre manos. ¿Qué quieres decir? Rogue ha sido secuestrada por Kilbo. Va a usar su ADN para hacer más clones, pero no puedo detenerlo solo. No digas más, amigo. ¡Vamos a hacerlo! ¿Y dónde está tu carro? Ah, no. No tengo uno de esos. Solo pensé que sonaría genial decir eso. ¡Ahora vamos! Viajamos lejos, a través de las montañas. Hubiese sido genial usar la música del Señor de los Anillos, pero no teníamos los derechos, así que usamos alguna copia. Llegamos hasta una base, finalmente, donde posiblemente tenían a Rogue. Ella debe estar ahí. Vamos, mon ami. ¡Seguro! ¡Vamos a rodar! ¿Puedes dejar de decir eso, s'il vous plaît? ¡Pero es tan divertido! S'il vous plaît. Me estás dando dolor de cabeza. Ah, está bien. ¡Vamos a rodar! Encontramos a Rogue atrapada. Entre los días 87 y 90. ¡Rayos! ¿Cuál es el plan? Atraparé a Malice. Se está escapando. ¡No te dejes poseer por ella! Soy un clon de Sinister. No puede funcionar conmigo. ¡Ten cuidado! Supongo que solo somos tú y yo, Grandulón. ¡Hora de la revancha! Netflix. Quiero decir, Blockbuster. Vino preparado esta vez. Tenía la habilidad de golpear el suelo y parecía que era prueba de balas. También podía golpear muy fuerte. Así que quieres jugar sucio, ¿verdad? Tengo más bajo la manga. ¡Cállate y lucha! Afortunadamente, mi regeneración llegó a tiempo porque el tipo grande golpeaba muy fuerte. Ah, espera. Espera, espera. Tiempo fuera. Sí, a tiempo fuera. ¡Idiota! ¡Caíste en el truco más viejo que existe! ¡Ya! ¡Oh, Gambit! Corrí para encontrarme con Gambit. En los días 91 y 93, llegué a donde habían ido Malice y Gambit. Gambit estaba sentado en el suelo murmurando algo. Y no sé por qué Chuchu da miedo. ¡Oh, rayos! ¡Lo controlaron! Supongo que él sí pudo ser poseído. Mi mente es definitivamente más fuerte. ¡No puedes poseerme! En realidad, nunca poseería tu mente. Allá adentro hay mucha locura. Tengo una mejor manera de deshacerme de ti. Malice sacó un frasco de su inventario. ¿Ves esto? Esto te quitará tu regeneración. ¡No, gracias! Rápidamente le disparé al frasco, haciendo que lo dejara caer. Corrí hacia ella para quitárselo, pero ella me empujó fuera del camino. ¡Ah, no! No te escaparás tan fácilmente. ¡Rayos! Desearía que mi ex fuera tan firme. ¡Ya cállate! Luché duro, pero ella era fuerte y terminé cayendo al suelo junto al frasco. Estaba a punto de agarrarlo rápidamente, pero ella lo recogió antes de que yo pudiera hacerlo. ¡Oh, oh! Me alegro de tener la suerte de ser quien finalmente te mate. Muchísimas personas se van a enojar contigo por eso. Hay un montón de gente que quiere el placer de matarme. ¡Cállate y muere, asqueroso engendro! Me arrojó la poción y empecé a sentirme raro. No me siento bien. Malice sacó un arma y me apuntó con ella. ¡Buen viaje! Ella apretó el gatillo y comencé a ver todo negro cuando en realidad me morí. Entre los días 94 y 96 desperté en una nueva y extraña dimensión. Y todo a mi alrededor era rojo. ¿Ah? ¿Es así como se muere en Minecraft Hardcore? Pensé que solo sería yo el espectador de Wolvie para siempre, como un Patrick Swayze sin camisa en Ghost. Bueno, ustedes niños probablemente sean demasiado pequeños para saber qué es. Vayan a preguntar a sus padres. Pensarán que es gracioso. Una figura sombría emergió de la oscuridad. ¿Por qué no dejas de pensar en Wolverine y te enfocas en mí? ¡Oh, cosita rica! Oye, estoy feliz de verte aquí. La muerte y yo retosamos a través de un campo de flores durante horas y luego hicimos un lindo picnic mientras comíamos manzanas hasta que nuestras barricas se sintieron llenas. Finalmente terminamos el día con una pequeña fogata tomados de la mano. Esto es simplemente perfecto. Entonces comencé a sentirme raro, como si estuviera empezando a despertar. Y entonces una voz lejana resonó en mis oídos. Deadpool, despierta. Te necesitamos. Despierta, Deadpool. Aparentemente te necesitamos. ¡No! No quiero irme, señor Stark. Parece que nuestro tiempo juntos se ha terminado. Vete, Deadpool. Tienes un universo que salvar. Está bien, lo haré. Pero esto se siente como hacer trampa. Del día 97 al 98 me desperté con Cable y Domino mirándome fijamente. ¡Ay, no! Fallé el desafío hardcore. Ustedes no vieron nada. Dejen un comentario abajo diciendo, ¡Oh, Dios mío! No puedo creer que haya hecho lo imposible en este video. Ya basta de tonterías. El tiempo apremia y Mr. Sinister está a punto de ejecutar su plan final. Ah, no llegué tan lejos en el guión. Espera, voy a leer un momento. Está bien, ya veo. Acá está a punto de disparar un rayo al cielo y convertir a todos los aldeanos y humanos y mutantes en este planeta. Espera, ¿eso significa que voy a obtener poderes, superpoderes de superpoderes? ¡Deadpool! Ah, cierto. Lo siento. Supongo que esta es la parte en la que salgo a buscar la base final. Mientras viajaba, sentía que me faltaba algo. ¡Ay, esto es aburrido! ¿Podemos traer algunos zombies aquí? Y funcionó. Los escritores en realidad me dieron algunos zombies para luchar con ellos. ¡Uhú! ¡Cuidado con esta bomba, zombies tontos! ¡Tiempo de llevar balas! ¡Ja, ja, ja! Oigan, escritores, ¿podemos traer unas chicas lindas aquí ahora? ¿En serio? ¿Nada? Ah, bueno, no me importa. El día 99 llegué al exterior de la base de Mr. Sinister. Está bien, está bien, sé lo que están pensando. ¡Deadpool! ¿Cómo vas a infiltrarte en la base, enfrentarte a múltiples supervillanos y detener a Mr. Sinister a tiempo? Bueno, solo tengo una cosa que decirles a todas esas preguntas. ¡Armadura de trama! El montaje genial había comenzado y estaba luchando contra villanos uno por uno. Primero fue Vértigo. Me superó la última vez, por esta vez vine preparado. No pudo marearme y esta vez era más fuerte y la vencí. ¡Aburrido! Oh, entonces Sabretooth vino hacia mí como un gatito feroz. Tenía una solución simple para él. ¡Un lanzacohetes! ¡Uh, lo siento, amigo! Finalmente, el principal secuaz de Mr. Sinister, Malice. Su poder consiste en poseer a las personas, pero no podía poseerme a mí. Y ya no tenía más frascos debilitadores. Sin embargo, Malice me dio algunos golpes decentes, pero soy Deadpool, así que le pateé las manzanas. ¿Ven, muchachos? Es fácil. Solo toca música genial libre de derechos y comiencen a dar golpes. Oye, ahora, antes de que entre allí y mate a Mr. Sinister, ¿podrían hacerme un gran favor? ¡Fantástico! Si llegaron hasta aquí, ¿creen que podrían darle me gusta al video, suscribirse al canal y presionar la campana para no perderse ningún video nuevo? ¿Ya lo hicieron? Porque no voy a entrar allí a menos que lo hayan hecho. Ah, bien. No tengo tiempo para esperar. ¡Vamos a hacer esto! El día 100, llegué a la sala del jefe final en la base de Mr. Sinister y ya estaba luchando contra Capitán América. Ah, ahora es que se decide ayudar, ¿huh? ¡Capitán América, amigos! ¡Cállate! Cuando estaba distraído, Mr. Sinister noqueó a Cap y sacó un frasco para tomar parte de su ADN. Oh, no, no querrás hacer eso, Mr. Sinister, te estoy advirtiendo. Bueno, lo hay de todos modos, porque soy maligno. ¿No deberías decir que eres siniestro? ¿Qué? No, ¿por qué haría eso? Eso sonrarié estúpido. Con esto, ahora puedo combinar ADN humano con ADN mutante y difundirlo por todo el mundo. Quien no sea lo suficientemente fuerte, morirá en la transformación. No, si puedo detenerte. Mr. Sinister lanzaba ataques de energía contra mí. Yo blandí mis katanas contra él, pero no le hacían efecto. Mr. Sinister tenía una mano de Enderman con la que lanzaba bloques contra mí. ¡Au! ¡Eso duele! Era una batalla muy reñida, pero yo seguía adelante. Estás al final de tu cuerda, Deadpool. Acéptalo. Yo he ganado. Ah, ningún video bronzo ha terminado conmigo muriendo en mucho tiempo. Y ahora no voy a hacer eso, ¿entiendes? Hoy no lo volveré a hacer. ¿Qué dices? Con Sinister, aturdido y confundido, tuve una oportunidad para volar su artilugio con mi lanzacohetes. ¡No! ¡Tonto! ¿Qué has hecho? Hasta la vista, baby. Y cuando el humo se disipó, Mr. Sinister ya no existía. Gané ese día y sentí que mis poderes crecían. Me estaba convirtiendo en el origen de mis poderes regenerativos. El día uno me desperté en medio de una batalla intensa. ¡Wow! ¿Dónde estoy? Miré a mi alrededor y vi que los sentinelas nos estaban atacando. No podía recordar nada de mi pasado, ni siquiera sabía cómo me llamaba. Pero sabía que tenía una poderosa capacidad de regeneración y estas geniales garras de metal. ¡Vaya! ¡Son geniales! Probé mis garras en algunos sentinelas y eran totalmente asombrosas. Pero los sentinelas eran súper fuertes. No fui lo suficientemente fuerte para vencerlos. ¿Por qué no te mueres? Me alejé un poco de la batalla y un extraño hombre calvo en silla de ruedas se me acercó. Logan, sígueme a un lugar seguro. Todavía estás sanando. ¿Quién es Logan? Mi nombre es Bronzo. No confiaba en él. Así que volví a la batalla y seguí luchando contra sentinelas. Luché duro, pero estaba siendo dominado. Todavía eran demasiado fuertes para mí. Ok, está bien. Me voy con... Busqué al tipo de la silla de ruedas, pero ya no estaba. No pude luchar más, así que huí de la escena. Deambulé por un tiempo, pero no pude encontrar a nadie. No sabía a dónde ir, así que decidí comenzar a construir una base para mí. Desaté mis garras en los árboles cercanos el día 2 recogiendo madera en el camino. ¡Ya! 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 Toma eso, árbol. Bien, esto debe ser suficiente. Comencé a construir una base desde cero. Y afortunadamente, como era súper fuerte, fue pan comido. El espacio de mi inventario era limitado, así que decidí crear algunos cofres extras para guardar cosas. Sí, esto es bueno. No había tiempo para absorber todo esto. Los enemigos se acercaban. Logan, tienes que dejar de huir de mí y empezar a cooperar conmigo. ¿Quién diablos eres tú? Deja de seguirme. Ven con nosotros, Logan. Si sabes lo que te conviene. No sé qué es bueno para mí, así que no. Escucha, tu mente está muy frágil en este momento y necesito estabilizarla. ¡Dije no! Ataqué al tipo gigante de metal, pero era muy duro de verdad. Y la chica con la espada mágica gigante realmente era muy difícil de atacar. Pero aún así me pude defender. Pensé que había ganado la batalla, pero luego algo como un dolor insoportable comenzó dentro de mi cabeza. ¿Qué me estás haciendo? Cálmate, Logan, y te soltaré. Está bien, está bien. Ahora, como te decía, sígueme. El día 3 viajaba junto con el profesor X, pero no pude soportarlo más. Mis sospechas sacaron lo mejor de mí. Me detuve en seco. Escucha, amigo, no me moveré ni una pulgada más a menos que comiences a responder algunas preguntas. ¿A dónde vamos? ¿Quién eres tú y qué quieres, ah? Dime. Logan, por favor, te pido que te detengas y escuches. Mi nombre es Charles Xavier y dirijo una escuela de mutantes como tú. Puedo ver que tu memoria ha sido fragmentada y tengo la intención de restaurarla una vez que lleguemos a mi escuela. Está bien, vamos. Después de una hora o más, finalmente llegamos a la escuela. ¡Y era gigante! Bienvenido a la escuela para jóvenes dotados de Charles Xavier. Mientras entrábamos a la escuela, parecía atraer la atención de gran parte de la facultad y estudiantes. Todos me miraban. Empezaba a ponerme nervioso. Hola, Logan. Ah, ese no es mi nombre. De repente estaba súper enojado y no sabía por qué, pero no iba a dejar que eso me detuviera. Mantente enfocado, Logan. Tienes suerte, Bob. Ven conmigo. Seguí al profesor X a otra gran sala. Voy a usar mi telepatía para mostrarte lo que pasó y cómo perdiste la memoria. Solo necesito que entres en ese recinto. Que está allá. Entré en el tanque y Xavier se me acercó. Comenzó a usar su telepatía en mí y comencé a tener una visión. Tuve un vistazo de mi pasado cuando me estaban realizando algún tipo de experimento. Retenido en un tanque mientras me inyectaban algún tipo de metal. Entonces me desperté del sueño. Terminé con tus experimentos, bola de billar. Bien, pero debo pedirte que te quedes aquí. Es el curso de acción más seguro para todos. Hay una habitación para ti allá arriba. Está bien. El día 4 estaba descansando en mi habitación cuando escuché una conmoción afuera. Era una mujer pelirroja y un tipo con unas gafas raras. ¿Qué es lo que te pasa? Es totalmente ridículo lo que dices. Ah, vamos, nena. Estaba bromeando. Sonaba como si estuvieran peleando, así que escuché más de cerca. Si eso es lo que realmente piensas. No creo que pueda estar contigo ahora. Está bien, lo que sea, me voy de aquí. Y con eso el tipo se fue furioso y salía a hablar con la muchacha. Oye. Ah, hola, Logan. No soy Logan, soy Bronzo. Oh, oh. Bueno, está bien. Sigo siendo Jean Grey, ¿sabes? ¿Qué fue todo ese alboroto? Podía oírlo desde mi dormitorio. Ah, sí. Bueno, es que Cyclops y yo estábamos peleando. Ah, bueno, es que eres muy bonita y él suena como un idiota. Deberías deshacerte de él por completo. ¿Qué? No, fue solo una pequeña pelea. ¿Por qué dices eso? Oh, lo siento. Me tengo que ir. Salí corriendo y me encontré con una motocicleta. Me llevaré esto. Oye, esa es mi motocicleta. ¿Qué estás haciendo? Regresa aquí. Ignoré a ese tipo y me fui en mi motocicleta nueva. Los días 5 y 6 iba en mi motocicleta nueva cuando de repente me golpeó un costado con un destello naranja. Oh, rayos, ¿quién eres tú? ¿Qué? ¿No me reconoces, Bronzo? Mi nombre no es... Oh, espera. Ese sí es mi nombre. Sí, ¿crees que olvidaría el nombre de mi propio hermano? Bien, ahora estoy extremadamente confundido. Lo que sea, no importa. Magneto me envió aquí. ¿Quién rayos es Magneto? De repente, ambos fuimos emboscados por un par de sentinelas. Nos unimos para luchar contra ellos, pero aún eran súper fuertes. Vamos a destruir uno juntos. Juntos atacamos uno solo. Y finalmente pudimos romperlo lo suficiente como para dejar de pelear. Nos dirigimos al otro, listos para más. Error de funcionamiento. Error de funcionamiento. Ah, sí, eso es lo que pensé, imbécil. Entonces soltó una nota que decía, producto de Industria Strask. Ah, entonces esto vino de Industria Strask. Espera, ¿qué es eso ya? Me di la vuelta para mirar a Sabertooth, pero ya no estaba. Ah, ¿a dónde se fue? Del día 7 al 8, conduje mi motocicleta de regreso a la escuela. Vi a Jean Grey pasando el rato, así que me acerqué a ella. Oye, solo quería decirte que lamento cómo actué antes. Eso fue muy raro. Sí, eso fue raro. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Puede ser simplemente normal? Quiero que seamos amigos como solíamos ser. De repente, esto desencadenó un recuerdo de mi antigua vida con mi novia Silver Fox. Mi cabeza comenzó a palpitar de dolor. Era mi cumpleaños y estaba en una cabaña de madera con Silver Fox. Oye, voy a buscar algo de comer. Volveré pronto. Salí a matar algunas vacas y recoger su carne, pero cuando regresé a la cabaña, Silver Fox estaba muerta. ¡Feliz cumpleaños, hermano! Oye, Logan, ¿estás bien? ¡Estoy bien! Tengo que irme de aquí. Encontré mi camino al área de entrenamiento en la escuela. Oh, mira que eres. Bronzo, ese soy yo. Ah, está bien, claro. ¿Por qué no subes al ring y nos muestras lo que puedes hacer, Bronzo? Sí, me vendría bien una liberación de ira ahora mismo. Luché con algunos X-Men diferentes. Ya había luchado con el gigante de metal, así que fue fácil. El tipo de hielo era difícil porque me congelaba. Pero con mi ira me podía descongelar rápidamente. Y finalmente, lo derroté. Mucho mejor. Gracias por la práctica. Estaré en mi habitación si me necesitan. Los días 9 y 10, de repente, me desperté con el sonido de explosiones y pelea. Ah, ¿qué está sucediendo? Vi por la ventana y me di cuenta que los sentinelas estaban atacando la escuela. Ah, no estas cosas otra vez. Salí corriendo y comencé a atacar a las máquinas. Con un poco de ayuda de Cyclops y Iceman, pudimos causar un daño real a los monstruos. Cyclops usó sus rayos láser y Iceman su habilidad de congelamiento. Esos sentinelas no eran rivales para nosotros. Eventualmente, al trabajar juntos, pudimos eliminarlos a todos. Sí, buen trabajo todos. Jean salió corriendo y besó a Cyclops en la mejilla. Fuiste tan valiente allí en la batalla. Gracias, nena. Observé mientras se alejaban y me puse triste otra vez. No podía recordar mucho, pero sabía que realmente extrañaba a Silver Fox. En ese momento, el Profesor X se me acercó. Logan, hiciste un buen trabajo allí. Sígueme, quiero hablarte de algo. No lo sé, realmente no tengo ganas ahora mismo. Ah, vamos, campeón. Hay más en la vida que solo chicas. Ah, bien. Entre el día 11 y 13, el Profesor X me llevó a Cerebro y me explicó que era el lugar donde sus poderes eran más fuertes. Te traje aquí porque tengo algo con lo que necesito tu ayuda. ¿Una misión? Más o menos, necesito que me ayudes a encontrar a Magneto y su hermandad de mutantes. ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, puedo usar tus recuerdos para encontrar la esencia de los demás. Y sabemos que donde sea que esté Sabertooth, Magneto también estará. Sí, ¿y qué hay con ese tipo Sabertooth de todos modos? ¿De verdad es mi hermano o...? Ustedes dos tienen una larga historia. Tendrás que descubrirlo por ti mismo. Ah, está bien. ¿Y por qué buscas a Magneto? Nosotros también tenemos una historia bastante larga. Es un viejo amigo y necesito pedirle ayuda en la batalla contra Trask. Está bien, ¿y dónde empezamos? Ahora mismo, Logan. De repente, mi cerebro comenzó a dolerme de nuevo. Tuve una visión de Sabertooth y peleábamos en una guerra. Estábamos peleando codo con codo y parecía que había sido hace mucho tiempo. Nosotros también estábamos ganando. Bronzo, despierta. Sé dónde está la base de Magneto. Ah, por favor. Se estaba poniendo bueno. Espera, ¿me acabas de llamar Bronzo? Sí, he visto dentro de tu mente y ahora sé quién es Bronzo. He visto todas las vidas que has vivido. Realmente me gustó tu episodio de los Amigo Iris. ¡Guau! ¡Genial! ¿Puedes reunir a otros X-Men y visitar a Magneto en mi nombre? ¡Claro! ¡Sí, señor! Del día 14 al 17, pregunté en la escuela dónde estaría Cyclops y me dirigieron a su habitación en el dormitorio. Entré sin pensarlo dos veces. Vendrás conmigo en una misión. Amigo, ¿acaso tocas la puerta? No. ¿Cuál es la misión? Que vienes conmigo en una misión. ¡Ya! Está bien, cielos, amigo. Relájate. ¿Puede venir Jean Grey con nosotros? No. ¿Qué? ¿Y por qué no? Porque yo lo digo, bobo. Sígueme. Cyclops y yo buscamos a otro X-Men para ayudar y finalmente nos decidimos por Colossus. ¿Por qué quieren que yo me una? Por favor, amigo, es obvio. ¿No has visto a Cyclops aquí? Este tipo pesa como 70 kilos y mojado. Oye, necesitamos más músculos. Está bien, puedes contar conmigo. Y así nos fuimos, tomando la carretera hacia la base de Magneto. En el camino, nos encontramos con sentinelas. Cyclops comenzó a usar su visión de láser. Y yo me lancé para rasgarlos, convirtiéndolos en chatarra. Y junto a nosotros, Colossus comenzó a usar sus puños gigantes para acabar con los sentinelas. No tardamos mucho en acabar con ellos y dejarlos fuera de servicio. Buen trabajo, Cyclops. Gracias, Logan. ¿Qué hay de mí, camarada? Ah, sí, sí. Buen trabajo. Tú también, supongo. Muy bien, vámonos ya. No tenemos tiempo que perder. Del día 18 al 21, llegamos a la base de Magneto y estaba sorprendentemente vacía. ¿Dónde están todos? Hmm, puede ser una trampa. Sí, lo que sea. Si es así, somos tres. Podemos con ellos. Correcto. Quédate aquí y vigila mientras yo entro. Muy bien, así lo haré. Y así entré a la base y busqué alrededor. Magneto, Magneto, ¿dónde estás? No lo vi por ninguna parte, pero en su lugar me encontré con otra persona. Era un hombre extraño con bigote y un traje marrón. Hola, Logan. Te he estado esperando. Mi nombre en realidad no... Ah, no importa. ¿Quién rayos eres tú y dónde está Magneto? Mi nombre es Dr. Bolívar Trask. Y en cuanto a dónde está Magneto, eso no es algo de lo que debas preocuparte. Espero que les guste la neurotoxina. Buenas noches. ¿Qué se supone que significa... Tengo sueño. Antes de poder pronunciar otra palabra, me desmayé. Entre los días 22 y 25 me desperté en una celda. Oh, rayos, ¿qué pasó? Ah, qué bien que despertaste. ¿Tú? Oh, espera. ¿Magneto? Hola, Logan. Veo que también te han capturado. Sí, te estaba buscando a ti. No se pongan demasiado cómodos. Los pondré a trabajar muy pronto. ¿Cuál es tu plan, Trask? Sea lo que sea, no llegarás lejos mientras yo esté vivo. Decirte mi plan sería una tontería, ¿no te parece? Rayos, eso generalmente funciona. ¿Sabes qué? ¿Por qué no te lo digo de todos modos, ya que no podrás detenerme? Ahí está. Como has visto, he creado una nueva línea de super robots. Y los usaré para destruir a todos los mutantes en la Tierra. Los humanos están hartos del caos de ustedes, mutantes. Eres un pequeño pedazo. Ah, no seas grosero. No hay nada que puedas hacer para detenerme, Logan. ¡Nada! Y así, Trask abandonó el área. Entonces, ¿qué hacemos? Solo aléjate. Yo me encargaré de esto. Hice lo que me dijo y usó sus poderes para romper las barras de metal de inmediato. Espera. ¿Es decir que podías hacer eso todo este tiempo? ¿Por qué no matamos al tipo S cuando tuvimos la oportunidad? Ahora no es el momento. Tienes mucho que recordar. Vamos. Me fui con Magneto y juntos escapamos de las instalaciones. Del día 26 al 29, salimos y la hermandad de mutantes estaba esperando afuera con el Profesor X y algunos X-Men. Oh, 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 oh. ¿Qué está pasando aquí? Algo me dice que ellos son malos. No te preocupes, Bronzo. Son geniales. Acordamos unir fuerzas para detener a ese mal mayor. Está bien. Lo que digan. Pero te estaré vigilando. Si alguna vez piensan en traicionarnos, ¡se acabó! Los miraba con algo de desprecio cuando noté a una linda dama azul entre ellos. Oh, hola. Ella se acercó y aproveché de presentarme. ¿Y tú cómo te llamas? Wow, realmente te golpeaste duro la cabeza, ¿cierto? Sí, pero en serio, ¿cómo te llamas? Espera. ¿Realmente no me recuerdas en absoluto? ¿No te suena a Mystic? ¡Ah! ¡Solíamos salir! ¡Oh, eres un idiota! ¡Rayos! ¿Solía salir contigo? ¡Wow! ¡Qué bien me fue! ¡Ah, Dios! ¡Oye, espera! ¡Vuelve aquí! En los días 30 al 33, estaba siguiendo a Mystic y finalmente se detuvo. ¿Qué quieres? Perdona por ser grosero allá. ¡Ah! Está bien. Entonces, eres Mystic, ¿verdad? ¿Y cuál es tu poder? Mira, déjame mostrarte. De repente, se transformó en una copia exacta de mí. Oigan, míreme. Soy un gran tonto con garras grandes y afiladas y memoria que no se encuentra. Ah, está bien, está bien. Lo entiendo. No es una muy buena imitación, si soy honesto, pero bueno, eres un cambiaformas. Eso es genial. No solo eso. También estudio a las personas. Entiendo a la gente mejor que ellos mismos. ¡Wow! Espeluznante. ¿Y solíamos salir? Ay, ahí vas de nuevo. Mira, por eso rompimos. Eres demasiado engreído. Bueno, es verdad. Oye, ¿por qué no te lo compenso? ¿Y cómo? Volvamos a la escuela. Estoy seguro de que a algunos de los otros X-Men les encantaría conocerte. Ah, no estoy tan segura de eso. ¿Qué? ¿Por qué no? Realmente no me llevo bien con los X-Men. No hay problema. Ya tenemos una alianza. Vamos, vamos. Bueno, está bien. Al comienzo de los días 34 al 37, regresé a la escuela de Xavier con Mystique. Así que eso es todo. Seguro que lo es. ¿Y qué piensas? Está bien, supongo. ¿Está bien? No, 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 no. Déjame mostrarte el lugar y veremos si todavía te parece bien. Entonces le mostré a Mystique todos los lugares geniales alrededor de la escuela. Las aulas, la cafetería, el área de capacitación y la sala de recreación. Parecía muy impresionada. Entonces, ¿sigues siendo simplemente ok? Nuestra conversación fue interrumpida por la erupción de gritos confusos. Deberíamos ver qué pasa. Mystique y yo seguimos los gritos hasta una habitación en particular y decidimos escuchar un poco. Solo estás tratando de detenerme. Solamente intento protegernos a todos. Protegerte a ti. Ah. Jean salió furiosa de la habitación y nos pasó por un lado a los dos. Fuera de mi camino, pitufo. Qué grosera. ¿Cuál es su problema? Ni idea. Nos acercamos al profesor X para hablar con él. No puede aceptar que no está lista. Poderes como el de ella requieren un control absoluto. Si la señorita Gray intenta liberar todo el alcance de sus poderes, podría acabar con todos nosotros y su concentración flaquea por un momento. Rayos. Un silencio incómodo invadió la habitación. Miré a Mystique sin saber qué decir a continuación. Según parece, ustedes dos se han puesto al día. Así es. Algo así. Si me disculpan, por favor. Tengo muchas cosas que atender. El profesor X pasó junto a nosotros y se fue al pasillo. Creo que voy a tratar de alcanzar a Jean. Siéntete como en casa. Ah, claro. Busqué a Jean durante los días 38 al 41. Oye, ahí estás. ¿Qué fue todo eso que pasó allá? Nada. El profesor no cree en mí. Eso es todo. Bueno, yo sí. ¿Cómo puedes hacerlo? Ni siquiera recuerdas quién eras. ¡Auch! Eso fue duro. Sí, lo siento. Oye, ¿por qué no te ayudo a recordar? Eso sería genial. ¿Cómo empezamos? Escucha mi voz y cierra los ojos. Trata de recordar todo. Está bien. Aquí vamos. Cerré los ojos y de repente estaba en medio de una pelea. Jean también estaba allí. ¡Vamos! ¡Eso es todo lo que tienen! ¡Mi abuela golpea más fuerte que esto! Soy el mejor en lo que hago. Y aunque lo que hago no es lo mejor. Finalmente eliminamos a todos los enemigos. Buen trabajo en equipo. Lo mismo. Haría cualquier cosa para protegerte, Jean. Siempre recuerda que te amo, Logan. Todo estaba bien. Pero muy rápidamente lo que parecía ser un gran recuerdo se convirtió en una pesadilla. ¿Por qué no me salvaste? ¿Ah, qué? ¡Esto no es real! Saqué mis garras, pero inmediatamente escuché a Jean gritar de dolor. ¡Ah! ¡Ayúdeme! Jean, lo siento. Amigo, ¿cuál es tu problema? No. No quise hacerlo. ¡Lo juro! Desde los días 42 al 45, el Profesor X llevó a cabo una reunión que involucró a todos los X-Men y la hermandad de mutantes. Como todos saben, existe una amenaza entre nosotros, los mutantes. Se hace llamar Trask. Bolívar Trask. Se ha vuelto loco y quiere erradicar a los mutantes. No podemos permitir que eso suceda. Estaré formando equipos entre todos ustedes. Desafortunadamente, uno de nuestros miembros más fuertes está en recuperación, pero haremos todo lo posible para superar esto. Es Jean. Muy bien, el equipo 1 será Cyclops, Colossus y Nightcrawler. Equipo 2 serán Gambito, Rogue y Pyro. Y finalmente, el equipo 3 consistirá en Wolverine, Quicksilver y Storm. El resto de ustedes se quedará aquí y defenderá de posibles amenazas la escuela. Yo mismo supervisaré la operación junto con Magneto para asegurarme de que todo funcione sin problemas. Si me necesitan, los he equipado a todos con radios para facilitar las comunicaciones. Ahora equipo, salgan y detengan a Trask. Mi equipo y yo viajamos del día 46 al 49 buscando la fábrica centinera de Trask. Ok, necesitamos un plan porque claramente estamos perdidos. Si no tuviera que esperarlos, ya lo habría encontrado yo. Si me llamas lenta una vez más, realmente me enfadaré. Chicos, chicos, no llegaremos a ningún lado si terminamos peleando entre nosotros. Bien. Bien. Entonces, sigamos adelante. Mis fuentes dicen que la instalación está más adelante. Finalmente, los tres llegamos al complejo y había centinelas por todas partes. Entonces, ¿cuál es el plan, Wolverine? Storm, estas cosas son resistentes al agua, pero tal vez no a prueba de golpes. Si puedes generar suficiente energía para apagarlas, sería increíble. ¿Y qué haré yo? Solo ve rápido y golpéalos donde duele. ¿Y tú? Los haré pedazos. Soy el mejor en lo que hago y lo que hago no es lo mejor. Esperemos un mejor momento para atacar. En los días 50 al 53, todo el grupo estaba fuera de la instalación. Muy bien, chicos, ahora es mejor momento. Sabemos que Trask está allá adentro. Salimos de nuestro escondite y atacamos a los centinelas. Con nuestros poderes combinados, aplastamos por completo a esas latas. Storm usó sus poderes para atacarlos con rayos. Y Quicksilver corrió en círculos alrededor de ellos rápidamente. Lo hicimos. Ahora debemos encontrar a Trask. De repente, los centinelas volvieron a la vida. Levantaron la cabeza y sus ojos brillaron con un rojo brillante. No se supone que deberían estar haciendo eso. No sé. Esto es nuevo. Al ataque. Luchar contra los centinelas reiniciados no fue tarea fácil. Como parte de sus actualizaciones, usaban habilidades que obstaculizaban directamente cada una de nuestras habilidades. Uno de los centinelas usó algún tipo de campo de fuerza para encerrar a Storm en una estructura similar a una caja. Ah, ese es tu truco, ¿eh? Bueno, odio decírtelo, pero no puedes ponerme en una caja si no puedes atraparme. Ah, ¿y cómo no te mató eso? Storm. Quicksilver. Estaba distraído y un centinela me dio un golpe bajo y me tiró al suelo. Me mantuvo en su lugar y comenzó a echarme agua. ¿Qué está pasando? Todo estaba saliendo mal. No podíamos derrotarlos. Mientras yacía en el suelo, viendo cómo golpeaban a mi escuadrón, sabía que necesitaba hacer algo. Reuní la fuerza para soltarme y ponerme de pie. Retrocedan, tenemos que salir de aquí. Mi equipo y yo logramos escapar y recuperar el aliento entre los días 54 y 57. ¿Qué rayos pasó allá? Parece que los centinelas evolucionan para combatirnos. Ustedes dos deberían unirse a los demás en el frente este. Voy a regresar a la escuela. Espero no llegar demasiado tarde. Nos vemos. Entendido. Seguí caminando y por suerte para mí había una moto al costado de la carretera. Ja ja, día de suerte supongo. Y así volví a la escuela de Xavier. Mientras tanto, los otros equipos estaban haciendo todo lo posible para tratar de defenderse de los centinelas, pero fueron superados en número y potencia. Trask en realidad estaba saliéndose con la suya. Llegamos a perder a hermanos en la batalla. Lo único que podía esperar es que la escuela aún estuviera intacta. La primera parte de los días 58 al 61 la pasé en el camino a la escuela. Fue el día 60 que la escuela finalmente apareció a la vista y un rastro de humo se elevaba hacia el cielo. Eso no es bueno. Llegué a la escuela lo más rápido que pude, pero una vez que llegué allí descubrí que la escuela había sido completamente destruida. Debo encontrar sobrevivientes. Corrí rápidamente hacia las ruinas en llamas para encontrar a alguien que aún pudiera estar vivo. Te encontré. Espera. Pero cuando me acerqué vi que ya estaban muertos. Seguí adelante buscando a alguien, a cualquiera. Limpié algunos escombros y descubrí un pasadizo subterráneo. Seguro escaparon por aquí. Tengo que alcanzarlos a todos ellos. Mientras estaba en el túnel comencé a tener una migraña horrible. ¡Aaah! ¡Mi cabeza! ¡Aaah! Sentí que el cerebro estaba a punto de abandonar mi cráneo. El dolor era insoportable. Me asaltaron imágenes de la época en que hacían experimentos conmigo en el laboratorio de Stryker. Parecía que me estaba muriendo. Los niveles de temperatura interna del cuerpo están aumentando, señor. Estos números no son sostenibles, señor. Entonces, manténgalos bajo control. Lo... lo perdimos, señor. ¿Ah? A medida que las imágenes de mí matando a todos en el laboratorio se desvanecían en mi memoria, volví a la realidad. Ya lo recuerdo todo. Me puse de pie y seguí moviéndome bajo tierra. Del día 62 al 65, me reuní con Xavier y al resto del equipo. Logan, estoy feliz de verte. Me alegro de que siga con nosotros, profesor. ¿Cuál es el plan? Xavier suspiró sabiendo que lo que tenía que decir a continuación sería difícil de escuchar. Perdimos a muchos de nuestros hermanos y hermanas. Trask, sin lugar a dudas, nos ha engañado. ¿Qué pasa con Gene? ¿No puede desatar todo su poder sobre ellos? No, no lo permitiré. Es demasiado peligroso. ¿Tan peligroso que debemos sentarnos y morir? Tenemos que hacer algo. Un silencio dominó la habitación solo para ser roto por el profesor. Tú no lo entenderías. Ella no está lista. Podría destruirlo todo si no tenemos cuidado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Deberíamos usar la hermandad de mutantes a nuestro favor. Hablaré con Magneto. Tú ve a buscar a Sabertooth. No quiero tener nada que ver con ese monstruo. Es comprensible. Encuentra a Mystique, entonces. Hablar con ella podría ser peor. Pues entonces, toma una decisión. Entre los días 66 y 70, busqué a Mystique por todo el campamento subterráneo. Mystique. Mystique. La encontré merodeando por unos escombros y me acerqué a ella nerviosamente. Ah, hola. ¿Qué quieres esta vez? Necesitamos un plan para detener a Trask. ¿Tienes alguno bueno que sirva? ¿Un plan? Finalmente se volvió para mirarme. Ah, tengo un plan. Voy a infiltrarme en Industrias Trask, disfrazada como el hombre mismo. Estaba confundido. No podía entender lo que significaba eso. ¿Y de qué servirá eso? Todos sus archivos y esquemas que le permiten producir centígradas en masa se guardan en una bóveda encriptada. ¿Y esperas que solamente te van a dar las llaves así? No, tonto. Trask es la llave. Se cifra mediante escaneo de retina, reconocimiento facial y huellas dactilares. Ah, finalmente estaba empezando a entender el plan. Es brillante. Entonces Jean Grey se acercó. Escuchaba nuestra pequeña conversación. Admito que suena bien en papel, pero si fuera tan fácil, ¿no crees que ya lo habríamos hecho? Ok, ahora estoy confundido otra vez. ¿Por qué no funcionaría? ¡Es infalible! Sí, por favor, Jean, ilumínanos. Los sentinelas se vuelven más inteligentes y fuertes cada día. Sabrán que Mystique es un mutante y no Trask. Oh. Solo hay una forma de ganar esto, y es con mis poderes. Demuéstralo, entonces. Aquí no. Deberíamos ir a un lugar más abierto. Los tres subimos a la superficie, a un campo abierto. Jean creó una distancia segura entre nosotros y ella. Bueno, aquí vamos. Jean Grey se concentró con todas sus fuerzas para invocar todo el alcance de su poder, pero después de varios minutos se hizo evidente que no podía hacerlo. Jean luego cayó al suelo jadeando. Ah, yo no lo entiendo. ¿Por qué no puedo hacerlo? Bueno, se acabó esa idea. Valió la pena intentarlo, pero el profesor Xavier tiene razón. Jean necesita más entrenamiento. Pero eso lleva tiempo, algo que no tenemos. ¿Y ahora qué? Ah, tengo que hablar con la persona que más odio. En los días 71 al 74 me enfrenté a Sabertooth para preguntarle si tenía alguna idea. Oye, ¿cómo detenemos a Trask? Si lo supiera, ¿no crees que ya habría hablado? No lo sé, tal vez no es como que confío en ti. No sé qué podría hacer que no confíes en mí. Bueno, he intentado recordar y creo que todo comenzó en el circo. ¡Miren ese fenómeno! Psst, hey, hola, mira. Ah, ¿quién dijo eso? Por aquí, te voy a sacar. ¿Quién eres tú? Soy yo, el otro medio hermano de tu medio hermano, Saul Creed. Lo siento, no me suena. ¿Por qué todos se olvidan de mí? Tu hermano Saul me rescató, pero lo estaba haciendo para venderme a alguien más, así que tuve que matarlo y huir. Sí, mataste a mi hermano, así que tuve que hacer lo que era justo. Matando a mi novia, ella no te hizo nada, animal. Con eso salí corriendo de allí rápidamente y me encontré con Jean Grey. Hola, Jean, ¿qué pasa? Estoy lista. Voy a detener esto de una vez por todas. Jean, no lo hagas. No puedo perderte a ti. No hay nada que tú o Cyclops puedan hacer para detenerme. Me voy. Antes de poder intentar hacer algo para detenerla, se había ido. En los días 75 al 78, comencé diciéndole a Cyclops que Jean se había escapado. Eso no es bueno, ella no está lista todavía. Lo sé, ¿a dónde crees que fue? Lo más probable es que haya ido a la fábrica centinela. Tenemos que detenerla juntos. Sígueme. Viajamos juntos con un objetivo en común. Finalmente regresé a la fábrica de centinelas con Cyclops y encontramos a Jean e G tratando de liberar todo su potencial. Jean, cálmate. Oh, amigo, ella ni siquiera puede escucharme. ¡Vamos, Jean! ¡Es demasiado peligroso! Y en verdad había peligro. Jean comenzó a sobrecargarse y se convirtió en el Fénix Oscuro. ¡Rayos! ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé. Trata de hablar con ella. Tal vez reconozca tu voz. Jean comenzó a destruir a todos los centinelas. ¡Era imparable! Oye, cariño, ¿te acuerdas esa vez que te traje flores? De verdad, hermano. Eso es todo lo que tienes. Me estoy esforzando. Ella no estaba disminuyendo su poder. Continuó borrando todo lo que estaba a su vista. Nada de lo que digo funciona. Voy a detenerla. No. No es seguro. No me importa. Jean. Jean, estoy aquí. Mira. ¡Ah! ¡Quiero! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Cyclops! Sabía que ahora dependía de mí. O como dijo el profesor, todos estaríamos condenados. Jean, para. No quiero matarte. ¡Aléjate de mí! Lentamente me dirigí hacia ella, aunque recibía grandes cantidades de poder. Me temo que no tengo elección. ¡Lo siento, Jean! ¡Te amo! Luego la atravesé con mis garras. E inmediatamente murió. ¡No! En los días 79 al 82, caminé por los terrenos y todo estaba tranquilo. Se sentía como si el mundo mismo estuviera de luto por la pérdida de nuestros amigos. ¡Ah! No es lo mismo sin ellos. Tuvimos un funeral para Jean y Cyclops al día siguiente, junto con todos los demás que habíamos perdido. El profesor X subió al escenario y comenzó su elogio por los héroes caídos. Estamos reunidos aquí para celebrar la vida de los valientes hombres y mujeres. Durante el discurso de Xavier, noté a Magneto y cómo veía al profesor del otro lado. No debemos culpar a las personas por las cosas que no se pueden controlar. Una vez que terminó el funeral, seguí a Magneto para ver qué podría estar tramando. ¡Ah! ¿Qué pasa aquí? Nada parecía fuera de lo común al principio, pero luego lo perdí por un momento cuando entró en una habitación. Salió minutos después con Sabertooth y continué siguiéndolos. Los seguí por un minuto o dos más hasta que Sabertooth me vio. ¡Uy! Traté de esconderme, pero era demasiado tarde. Sabertooth se acercó a mí. Bronzo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te parece? Te sigo porque parece que estás en un asunto muy raro. ¡Ah! Ese no es Magneto, tonto. En ese momento, Magneto comenzó a transformarse. Era Mystique todo el tiempo. ¿Qué tal? No estamos tramando nada nefasto. Estamos tratando de encontrar una manera de vencer atrás, como todos los demás. ¡Oh! Así que deja de seguirnos. Así está bien. Me alejé y comencé a regresar cuando Quicksilver corrió hacia mí. ¡Oye! Hiciste bien en no confiar en mi padre. Sé dónde está. Déjame mostrarte. Está bien. Traté de seguirle el paso a Quicksilver, pero a menudo olvida lo rápido que es. Así que fue difícil. Eventualmente llegamos al lugar y vimos a Magneto y Xavier conversando acaloradamente. En los días 83 y 86, Quicksilver y yo espiábamos a Magneto y Xavier. Estaban discutiendo sobre cómo manejar la amenaza antimutante. La sangre está en tus manos. Es una tontería que digas eso, si lo que hiciste fue sentarte sin hacer nada. ¿Qué están viendo ustedes dos? Y yo digo adiós. Entra, Bronzo. No se ve bien. ¿Cuál es el nuevo plan? Idearemos un nuevo plan para detener a Trask de una forma u otra. En ese momento apareció un mensaje en el escritorio de Xavier. Buenas noches, nerds. Estrask. Nos acercamos al escritorio para escuchar el mensaje. ¿Dónde estás ahora mismo? Solo quería avisarles. Mis sentinelas son aún más fuertes. Y tengo un ejército de ellos dirigiéndose hacia ustedes justo mientras hablamos. ¿Le gustaría una pedicura también, señor? No, no. Ahora no. Hasta luego, nerds. ¡Guau! Hizo totalmente lo que el típico villano hace al contarle al protagonista sus planes antes de que sucedan. En vez de dejarlo a la sorpresa. ¡Cállate! Son un montón de troles. Me voy de aquí. De cualquier manera, debemos prepararnos para la batalla. Fueron días pacíficos los que pasaron entre el 87 y el 90. Tranquilo hasta que se descubrió nuestro escondite. Un fuerte estruendo metálico resonó a través del edificio en las primeras horas de la mañana. Al principio no estaba seguro de lo que pasaba, hasta que Iceman pasó corriendo junto a mí gritando. Estamos bajo ataque. Corrí con Iceman hacia la sala principal y allí estaba un enorme meca sentinela. Es Trask. Trask. Hola de nuevo. Me sorprende que hayas venido tú mismo y perderme ser testigo de su propia muerte no me parece. Trask en su gran robot me disparó con un arma fundida que solo pude esquivar por un poco. Tiempo del contraataque. Traté de subirme al robot y sacar a Trask yo mismo. No, no lo harás. Sacó otra arma y me lanzó al suelo. Balas de adamantium. Quédate ahí, ¿sabes? Y mira ahora cómo destruyo a tus amigos. Pero Trask estaba muy equivocado. Puede que me haya vencido, pero el trabajo en equipo de los X-Men y la hermandad de mutantes no era nada con lo que se podía jugar. Parece que te equivocaste, Trask. Pero Trask no parecía estar escuchándome en absoluto. Parecía una computadora humana tomando montones de información. Fascinante. Sentinelas, retírense. Tenemos lo que vinimos a buscar. Cuando Trask y el resto de los sentinelas huyeron de la escena, me quedé con un pensamiento. ¡El profesor! Necesitamos reagruparnos. Asegurarnos de que esté bien. Y lo que vi fue algo para lo que no estaba preparado, en lo más mínimo. ¡Profesor! Xavier estaba muerto. En los brazos de Magneto. Mi ira estaba a punto de explotar. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le grité a Magneto, pero parecía tan devastado como el resto de nosotros. Nada. No había nada que pudiera hacer. El sentinela que nos atacó estaba construido con un polímero de plástico, inmune a mis poderes. Estábamos indefensos. No pude hacer nada. ¡No! Magneto se levantó por encima de Xavier y comenzó a dirigirse a todos los mutantes que lo veíamos. Ahora yo los comandaré en lugar de Charles. No siempre hemos estado de acuerdo, pero haré lo posible para honrar su legado. No estaba seguro de esto. Magneto parecía terriblemente sospechoso. ¿No crees que es un poco respetuoso tomar el puesto del profesor tan rápido? Magneto me miró, evidentemente molesto. Estás confundido, Wolverine. Las cortesías y el decoro son para tiempos de paz. Estamos en guerra, muchacho. No puedo creerte. Nadie apoyará esto. ¿Verdad, chicos? Me di la vuelta para encontrar que la mayoría de los X-Men parecían estar de acuerdo con Magneto, y no conmigo. Chicos, vamos. No van a dejar que nos pase por encima, ¿verdad? Magneto puso una mano en mi hombro, hablando en voz baja, como si estuviera tratando de consolarme. Ahora no es el momento para peleas. Trask es una amenaza para nuestra existencia. Wolverine, entiendo que estés molesto. ¿Por qué no te tomas un tiempo para llorar? Pero, yo, nosotros... Me arrastré lentamente de regreso a mi habitación. Tal vez debería seguir su consejo. En las primeras horas de la mañana, entre el día 91 y 93, Quicksilver apareció en mi habitación. Oye, oye, oye. Un poco de privacidad, ¿sí? No me gusta que mi papá está a cargo. Sé que algo está tramando. Estoy de acuerdo. No confío en Magneto. Pero la intuición no es suficiente para convencer a nadie. Necesitamos pruebas. Tal vez si le sacamos los imanes a golpes, eso debería hacer que nos cuente todo. Creo que necesitaremos más sutileza que eso. Además, él controla el metal y tú, bueno, estás hecho de eso. Cierto. Todavía está dormido en este momento. Podemos actuar rápido antes de que se levante. De acuerdo. Quicksilver tenía un plan y entró en acción. Primero robó el casco de cerebro de la oficina de Xavier y lo llevó a la habitación de Magneto. Cuidado con esa cosa. Nos colamos en la habitación y él le colocó el casco a Magneto y se volvió hacia mí. Muy bien. ¿Sabes cómo funciona esa cosa? ¿Qué? No, pensé que tú sabías. En ese momento, Magneto comenzó a despertarse, pero Quicksilver nos sacó de allí antes de que se diera cuenta. Ah, bueno, valió la pena intentarlo. Magneto sabía que algo había pasado y comenzó a sospechar durante los días 94 y 96. Hay traidores entre nosotros. Necesitamos encerrar a Rogue, considerando que tiene el poder de quitarnos nuestros dones. Si Trash le pone las manos encima, sería nuestro fin. ¡Eso es estúpido! No me iré, no sin luchar. Creo que encontramos a nuestro traidor. Sabertooth trató de confrontar a Rogue, pero no salió según lo planeado cuando ella lo tocó. Oye, ¿qué pasó? ¿Dónde están mis poderes? Buen intento. Puedo quitarte las habilidades mutantes, idiota. Menos mal que no soy un mutante. Ven acá. Juggernaut se acercó a Rogue y trató de tocarlo para quitarle sus poderes, pero no funcionó. Por favor, no me lleves. Ven, niña. Todos observaron mientras el gigante se llevaba a Rogue. Ha concluido la reunión. Me acerqué a Mystique después de que se fue Magneto. ¡Esto es muy injusto! Estoy de acuerdo. Hablemos en otro lado. Encontramos una habitación privada para hablar. Ayúdeme a sacar a Rogue. No creo que sea una buena idea, pero sé dónde podemos encontrar a Magneto. Bien. Quiero hablar con él de una vez por todas. Seguí a Mystique hasta donde se escondía Magneto. Los días 97 y 98 llegué donde Magneto se escondía con Mystique. Antes de ir a enfrentarlo, Mystique me detuvo. Ten cuidado. Claro. Ella se fue cuando me acerqué a Magneto por última vez. Magneto, ¿qué haces? Soy el único que tiene lo necesario para derrotar a Trask. Lo haré yo mismo. Eso es ridículo. Seremos más poderosos juntos. No, gracias. Lo derrotaré solo. Y el mundo entero verá de lo que soy capaz. ¿Por qué no podemos trabajar en equipo por una sola vez? Se debe enviar un mensaje. No solo para Trask, sino para el resto del mundo. Si no hacemos esto, después de vencer a Trask, habrá otro en su lugar. ¿Y por qué tienes que hacerlo solo para enviar un mensaje? Solo quieres hacerlo para lucir mejor que el resto de nosotros. Se tomó mucho tiempo darte cuenta. Llamaré la atención de todos como el mutante más poderoso. Y una vez que me haya ganado la confianza de los humanos, será mucho más fácil eliminarlos. No eres mejor que Trask. De repente usó sus poderes para llevarme contra la pared y sujetarme allí. Cada hueso de mi cuerpo estaba inmovilizado. No había nada que pudiera hacer. Lo admito. Fui yo quien mató a Xavier. Lo hice mientras todos estaban distraídos con los sentinelas. Lo sabía. ¡Monstruo! Justo cuando pensaba que se había perdido la esperanza, Quicksilver apareció con Rogue. Y Rogue tocó a Magneto, haciéndolo perder sus poderes. Eso es por encerrarme, monstruo. ¡No! Esta es nuestra única oportunidad. Mi padre es malvado y no hay forma de cambiar eso. ¡Acaba con él! Y así apuñalé a Magneto, terminando con él de una vez por todas. El día 99 informé a los X-Men sobrevivientes de lo que le sucedió a Magneto. Tenía que hacer lo que tenía que hacer. Esa es una locura, hermano. Oigan, la batalla está por comenzar. Debemos luchar por el futuro de los mutantes. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Una cosa más. Denle me gusta, comenten y suscríbanse para que no se pierdan ningún otro video. Y comenten qué tipo de mob quieren que sea en el próximo reto. ¡Sí! 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 ¡Ja ja ja! Ahora, a derrotar a Trask. Los problemas nos esperaban fuera del edificio de la industria Trask. Había muchos sentinelas listos para atacarnos. ¡Luchen! ¡Luchen! ¡Luchar! La batalla era enorme. Todos se unieron en esos momentos finales. ¡Ya casi los tenemos! ¡Sigan luchando! Mientras avanzaba la batalla, vi a Trask entrando al edificio. No te escaparás así de fácil. Era el día 100 y llegué hasta Trask justo a tiempo. O eso pensé. Se acabó, grandulón. Te tengo justo donde quiero. ¿De verdad? Porque creo que te tengo a ti justo donde yo quiero. ¡Deja de copiarme! Eres lo último que se interpone en mi camino y ahora te voy a eliminar. Trask se metió en su meca sentinela y era mucho más grande que todos los demás. Me atacó y yo me defendí con todas mis fuerzas. Pero esa cosa me golpeó mucho más fuerte que cualquier sentinela que hubiera encontrado ahora. Y rápidamente me estaba ganando. ¡Ja, ja! ¿Eso es todo lo que tienes? Al menos no me estoy escondiendo en un traje robot. Ese nuevo sentinela robot era diferente. Tenía habilidades de algunos de los héroes que lucharon anteriormente. Frío como Iceman, relámpagos como Storm y algunos poderes nuevos que no había visto nunca antes. No ganarás esta pelea, Trask. Luchamos por largo tiempo y duramente, pero no importaba cuánto daño me hiciera el sentinela. Con mis poderes de regeneración no podía matarme. Lentamente con el tiempo desgasté al traje mecánico. Y así, di un gran golpe final con toda mi fuerza y el traje fue destruido. Error de funcionamiento. Error de funcionamiento. ¡No! ¡No! De repente, todo explotó destruyendo a Trask en una bola de fuego ardiente. Y fue derrotado. Fue derrotado y sentí como la llama de mi espíritu se encendió. Me desmayé del calor y mi esencia fue transportada. Dentro de unos años, Stark Industries será una empresa libre en ayudar a las personas necesitadas. Este es un espacio de oficina realmente agradable. Me pregunto cuánto dinero se invirtió aquí. Niño, ¿me estás prestando atención? Por supuesto que sí. ¿Qué te hace pensar que no lo hago? Justo en ese momento ocurrió una gran colisión, sacudiendo toda la torre. Parte del mundo comenzó a convertirse en un paisaje ardiente. ¿Qué sucede, señor Stark? Parece que alguien está fusionando nuestro universo con otro o varios más. ¡Jordis, confirma que estoy en lo correcto! Tiene razón, señor. Por supuesto que sí. Poco sabía que mientras estaba distraído, una araña de fuego radioactiva se posó en mi hombro y me mordió. ¡Auch! Me siento raro. ¿Qué me está pasando? La mordedura de araña se fusionó con mi ADN y me transformó en un hombre araña de fuego. ¡Gané fuego como una habilidad! Salí del edificio para encontrarme con Iron Man. No sé qué te pasa, chico, pero necesito tu ayuda. ¿Con qué? Parece que varios objetos vienen aquí fuertemente. De un portal salió el Duende Verde. Este mundo se ve fascinante. No puedo esperar a destruirlo. ¡Hemos en verde, arañita! Venom se alejó antes de que pudiéramos detenerlo. Del portal salió el Jefe de Operaciones, Kimpyn. Estoy fusionando varios universos hasta encontrar a mi amada esposa e hijo y nadie me va a detener. ¿Estás loco? Acabas de lanzar a un montón de supervillanos al mundo. Haré lo que sea necesario, mejetrefe. ¡Dorriba, chico! Juntos, Iron Man y yo tratamos de socavar a Kimpyn. Utilicé mi nuevo poder de fuego, pero no era muy bueno en eso. Así que me acerqué al combate cuerpo a cuerpo. Tus golpes se sienten como cosquillas, pequeña arañita. ¡Ah, y eso dolió! ¡Ve a ayudar a otros! ¡Yo me cagaré bien! Claro, señor Stark, usted puede con esto. El día dos, volví a mi casa en Queens. Necesitaba hablar con mi tía y con mi tío. Ven, May, tenemos que hablar. ¡Me encanta el nuevo traje! Se ve muy caluroso. Eso no importa ahora. Lo importante es evacuar. Aquí ya no es seguro. ¿Qué quieres decir? No podemos irnos. Nuestras cosas están aquí. Esta es nuestra casa. ¿A dónde iríamos? Tendremos que construir un nuevo hogar. Uno mejor. En algún lugar estaremos a salvo de todos los villanos del Verso Araña. Dirás, el Spider-Verse. ¿Villanos? La tía May y el tío Ben aceptaron venir conmigo, así que los saqué de la ciudad y deambulamos hasta que encontré un lugar seguro para construir nuestro nuevo hogar. Por suerte, Tony me dio un montón de bloques de construcción de repuesto en caso de emergencias como esta. Después de aplanar el área, nos pusimos a trabajar construyendo los cimientos y le dimos el tema del hombre araña, con la parte superior con la forma de mi logo. Luego empezamos a hacer habitaciones para todos. Hice un dormitorio para la tía May y el tío Ben, pero hice una bonita habitación vacía para que cualquiera pudiera ocuparla y me construí una sala de control donde podía recibir llamadas de otras arañas o villanos. Genial, este lugar parece listo y operativo. Y oye, si miras desde arriba, el lugar parece el comienzo de una telaraña, con una araña en el medio. Entonces fui a hablar con mi familia. Hola chicos, necesito salir y ver cómo van las cosas por ahí. Antes de irte, gracias por la hermosa sala de estar y el dormitorio es muy bonito. Me alegra que te guste, es lo menos que podía hacer porque perdiste tu hogar. Con suerte, una vez que las cosas se resuelvan, podremos conseguirles a ambos una nueva casa. Eso sería encantador, pero por ahora solo concéntrate en tus deberes, cariño. Lo haré. Bueno, entonces me voy. Nos vemos pronto a los dos. Ok, mantente a salvo. Te amamos. Y recuerda, Bronzo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El día 3 regresé a la ciudad de Nueva York y todo estaba en caos. La corrupción del suelo realmente comenzaba a extenderse. Vuelve aquí, pecera. Ah, atrápame si puedes. Me pregunto de qué se trata eso. ¿Y a ti qué te importa? Gwen, ¿eres tú? Te ves diferente. ¿Cómo me conoces? Rápidamente corrió hacia mí y me golpeó, dejándome envenenado. ¡Ay, eso arde! Somos amigos, ¿no te acuerdas? No estoy aquí para ser amigos, mentiroso. Gwen se lanzó contra mí para acabar conmigo, pero puse una pelea decente. Usé mi poder de fuego otra vez, tratando de controlarlo mientras intentaba alcanzar a Gwen. Mira, no soy el enemigo, soy amigo de Iron Man. ¿De Iron Man? ¿Te refieres a Iron Man, el que se apoderó de mi mundo y mató a mi padre? Ay, tu Iron Man no se parece nada al mío. Suficiente. Estás muerto, Spider-Man. Cuidado. En ese momento, Thor noqueó a Gwen con un ataque sorpresa. Muchas gracias, Thor. No hay problema. ¿Conoces un lugar seguro donde podamos hablar? Sí, sígueme. Regresamos a la base el día 4. ¿Puedes vigilarla? Necesito hacer algo muy rápido. Claro, no hay problema. Hice que Thor vigilara a Gwen mientras rápidamente construí una celda para ella. Me aseguré de usar materiales más fuertes como el acero y la obsidiana para que no pudiera escapar. Luego añadí luces y una cama. Finalmente lo terminé con barras de hierro y una puerta de hierro antes de que regresara Thor. Muy bien, ya tengo una celda lista para ella. Aún está inconsciente, así que te ayudaré a llevarla adentro. Dejamos a Gwen en la cama de su mini prisión y nos fuimos a discutir los planes. Bueno, primero definitivamente deberías aprender a usar tu nuevo poder correctamente. Buen punto. No sabrás nada sobre poderes de fuego, ¿verdad? No, pero conozco a alguien que sí lo hace. Thor sacó un teléfono y rápidamente llamó a alguien. Hola, amigo. Nos vendría bien un poco de ayuda con el fuego. ¡Excelente! ¡Nos vemos pronto! ¿Quién era ese? Era la antorcha humana. Está en camino ahora. ¡Genial! Mientras tanto, seguiré adelante y arreglaré una habitación para ti mientras esperamos. Se verá tan elegante como Asgard. Gracias por la oferta. Aunque no te voy a mentir. En realidad no estaré mucho tiempo aquí. Ay, no. Bueno, está bien. Gracias por ayudar. Mientras hablábamos, notamos que la antorcha humana aterrizaba afuera y salimos a saludarlo. Gracias por venir. Desafortunadamente necesito irme ahora. Hola, chicos. No hay problema. Nos vemos, Thor. Thor se fue volando dejándome con la antorcha humana. Entonces tienes poderes de fuego ahora, ¿eh? Sí, por eso necesito tu ayuda. Muy bien. Entonces te entrenaré y te enseñaré a usar tus nuevas habilidades. Gracias. Oh, espera. Tengo que hacer algo muy rápido. ¿Quieres ayudarme? Claro, seguro. Estaba tan agradecido que quería decorar la habitación libre para que quedara la antorcha humana allí. Agregué mucha decoración con temas de fuego y hasta accesorios de lava. La antorcha humana también ayudó arreglando el piso y agregando más decoraciones. Se ve increíble. Eso fue divertido, pero tampoco me quedaré aquí mucho tiempo, ¿sabes? Ah, bueno. Al menos Gwen todavía se queda en la base. Y hablando de eso, fui a verificar si Gwen estaba despierta solo para descubrir que ya no estaba. ¡Ay, no! Parece que no puedo mantener a nadie aquí. La tía May y yo nos quedamos aquí. Ah, bueno. Supongo que nadie cool puede quedarse aquí. ¡Au! No le hables así a tus mayores. Lo siento, tío Ben. Durante los días 5 al 6, la antorcha humana y yo tuvimos un entrenamiento uno a uno. Muy bien. ¿Y qué sabes hasta ahora? Mira esto. Demostré a la antorcha humana mis poderes de fuego muy débiles. Nada más a eso le llama. Mira esto. ¡Llamas a mí! La antorcha lanza una enorme corriente de fuego al aire. ¡Impresionante! ¿Pero cómo hago eso? Bueno, primero hagamos una meditación de respiración profunda. El fuego viene de adentro. Para mí, yo uso las personas que he perdido y por qué estoy luchando por ellas. Así que respira hondo y piensa por quién estás luchando. Lo pensé y aparecieron imágenes del tío Ben y la tía May. Y apareció el señor Stark. Estuve tan cerca de desatar una ráfaga de fuego, pero luego vi a Kimping riéndose. Nunca ganarás, Spider-Man. ¡Nunca! No, no, no. ¿Qué pasa? Lo vi. ¡A Kimping! Está bien. Intentemos otro enfoque. La antorcha humana preparó algunos objetivos para que disparara. Al principio fallé, pero luego comencé a ganar más precisión con cada primer disparo. ¡Buen trabajo! Parece que tenemos algunos muertos vivientes. ¡Pone sus poderes a trabajar! ¡Sientan las quemaduras, monstruos sin mente! La antorcha y yo prendimos fuego a todos los demonios y en ese momento sentí algo dentro de mí. ¡Dije que retrocedieran! En ese momento desaté mi llama más grande hasta ahora. Todos los monstruos se quemaron hasta quedar crujientes. ¡Buen trabajo, Spidey! ¡Sabía que podías hacerlo! ¡De igual manera tengo que irme! ¡Buena suerte! ¡Gracias, antorcha humana! Entre los días 7 y 8, Iron Man vino a visitarme. ¡Buen trabajo, chico! ¡Tení manejar a esos monstruos con facilidad! ¡Gracias, señor Stark! ¿Dónde ha estado? ¡Estaba mirando, Percy! ¡Y no se ve bien para ti! En ese momento Iron Man se convirtió en misterio y los dos peleamos. ¡Sabía que no era el señor Stark! ¡Pero cuál es el verdadero yo! Bueno, espero que tus clones sean a prueba de fuego. Uno por uno eliminé a los clones de misterio hasta que encontré al verdadero. ¡Se acabó para ti! Ahora, ¿dónde está Kimping? ¿Dónde se esconde? No tiene necesidad de esconderse. Con los villanos que hay por allí, nunca llegarás hasta él. ¡Basta de hablar! ¡Te voy a encerrar! ¡Oh, vamos! ¡No merezco estar aquí! Estuve reflexionando mucho entre los días 9 y 10. ¡Rayos! Necesito aprovechar los universos y formar mi propio equipo araña. ¿Pero quién? ¿Quién podría unirse a mí? ¡Gwen! Regresé a Nueva York con la esperanza de encontrar a Gwen donde la encontré por primera vez. ¡Espera! ¿Quién se columpia por allí? ¡Esa podría ser ella! Corrí y alcancé a la figura misteriosa y cuando lo hice, era solo un hombre araña de aspecto normal. ¡En pantalones de gimnasio! ¡Ay, oye! ¡Esto es decepcionante! ¡Oye! ¡Buenito traje! ¡Mi nombre es Peter B. Parker! ¿Cuál es el tuyo? Soy el hombre araña de fuego, pero puedes llamarme Bronzo Parker. De todos modos, ¿cómo llegaste hasta aquí? No tengo ni idea, solo estaba dando vueltas por mi mundo y luego me metí en un portal aquí. Quiero ayudar a arreglar todo esto. ¿Puedes enseñarme a usar los disparadores? Sí, pero necesitamos materiales, telaraña y hierro. ¡Genial! ¡Volveré pronto! Exploré un pozo de mina y pude minar hierro y carbón para hacer barras de hierro. La mina estaba llena de telarañas y, sin saberlo en ese momento, también de arañas. A cualquier persona no le importarían las telarañas, pero a mí sí. ¡Oh! ¡Ay! ¡El linda araña! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hay más de ustedes! Por suerte, con el poder de fuego, tenía una ventaja sobre las arañas. Las incendiaba y las derribaba con facilidad. Finalmente tenía toda la telaraña y el hierro que necesitaba. Regresé al otro Peter con todos los materiales necesarios para hacer los tiradores. Ok, así es como haces los disparadores. Presta mucha atención. Primero pones esto aquí y agregas la broca de hierro justo aquí y lo cargas con un poco de telaraña. ¡Muchas gracias, Peter! Oye, siéntate libre de pasar por mi base de araña. No está lejos de aquí. ¡Nos vemos! Empecé a balancearme, o al menos lo intenté. ¡Oh! 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 Bueno, ¿qué? ¿Y cómo es que usas esto? Del día 11 al 13 estuve buscando hasta que finalmente encontré Spider-Wen. Pero ella estaba luchando contra Kimping. ¡Oh, no! ¡Tengo que ayudarla! Entré en acción, pero mientras corría a ayudar, Kimping me vio. ¡Hydro Man! ¡Saca este insecto de aquí! ¡Con gusto! Espera. ¡Hydro no significa... ¡¿Agua?! Me disparó con una ráfaga de líquido y supe que no iba a pasar un buen rato luchando con él, ya que el enemigo natural del fuego es el agua. ¡Tengo que salir de aquí! Comencé a alejarme, pero Hydro Man estaba justo detrás de mí. ¡No pude tomar un descanso! ¿Qué le pasa al Spider-Man? ¿No tienes sed? Seguí corriendo hasta que noté a Peter en la distancia y estaba trabajando en un dispositivo. Bueno, esta cosa me llevará de vuelta a casa o me llevará a un lugar horrible. Solo hay una forma de averiguarlo. Un portal se abrió frente a él. ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Oye, Cerebro de Agua! ¡Sígueme! ¡Cerebro de Agua! Mi idea era engañar a Hydro Man para que se topara con ese portal, pero supongo que Peter no sabía lo que estaba haciendo y se puso enfrente para protegerlo. ¡Ve hacia el otro lado! ¡Muévete, Peter! Corrí y justo detrás de mí, Hydro Man era más inteligente de lo que parecía y chocó con la máquina rompiéndola. ¡No! ¡Mi trabajo! Tenía que hacer algo rápido para que Hydro Man atravesara el portal. Así que corrí hacia el portal y comencé a gritar. ¡Oye, bufón de burbujas! ¡Ven a pelear conmigo! No tienes que preguntarme dos veces. Estaba corriendo hacia mí cuando Peter entró corriendo y golpeó a Hydro Man. ¡Ronzo, sal de aquí! ¡Yo me encargo de esto! Comenzaron a empujarse y golpearse uno al otro y de alguna manera ambos lograron enredarse y atravesar el portal juntos. ¡No! El portal se rompió antes de que pudiera saltar yo. ¡Rayos! ¡Eso no salió como lo plané! Durante los días 14 al 17, regresé a la base e informé al tío Ben y a la tía May de la situación. Peter se ha ido y todo es mi culpa. Los errores pasan, Bronzo. Tienes que seguir luchando, cueste lo que cueste. ¿Por qué no descansas y te cocino algo de comida? Seguí a la tía May de regreso a la cocina y allí esperaba a Venom. ¿Qué haces aquí? Acabaré contigo si no te vas de aquí. Sé amable con tu invitado, Bronzo. Eddie es agradable y es un héroe en su universo. Solo necesita un lugar para quedarse. Te mantendré vigilado, Eddie. Mira, ahora estamos aquí por algo de comida. No estaremos aquí mucho tiempo. No entiendo. Pensé que trabajabas para Kingpin. Venimos a este universo a pedido del Kingpin, pero nunca tuvimos la intención de ayudarlo. Entonces, ¿de qué lado estás? Estamos del lado del ejército de Bronzo. Estamos aquí para ayudarte a encontrar nuevos suscriptores. Así es, solo el 15% de espectadores se suscribe. Así que suscríbete si aún no lo has hecho. Suscríbete. Muy bien, compartiré una comida contigo. Yo les voy a grudar. No, prefiero cocinado. Me balanceaba por Nueva York entre los días 18 y 21. Me interrumpieron cuando noté un destello verde. Me detuve y miré a mi alrededor a tiempo para ver a Gwen corriendo hacia mí. Gwen, ahí estás. Pagarás por atraparme, bicho tabasco. Ella corrió hacia adelante con su ataque de veneno y apenas lo esquivé. Obviamente no estaba lista para escucharme y siguió peleando con enojo. Me apuñaló con sus espadas venenosas e hice lo mejor que pude para esquivarla. ¡Para! ¡No quiero lastimarte! Ah, ¿te estás conteniendo? ¡Cobarde! Sus ataques continuaban y me frustré con toda la situación. Tanto que sentí un nuevo calor en el pecho. Entonces, de repente, lancé un nuevo ataque. ¿Por qué? Tomó a Gwen por sorpresa y perdió la concentración momentáneamente, dejando espacio para que yo contraatacara con toda mi fuerza. Con mi nueva habilidad y Gwen distraída, pude hacer mucho más daño. Y ella se estaba agotando más rápido. Eventualmente, el calor llegó a ser demasiado y finalmente se rindió. ¡Ah! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Tú ganas! ¡Deja de quemarme! Gwen, por favor, escúchame. Este universo es diferente al tuyo. Ambos estamos peleando la buena batalla aquí. ¡No soy tu enemigo! Se quedó en silencio un momento mientras pensaba, antes de finalmente ceder. Bien. Te creo por ahora. Entonces, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. Ella volvió a la base conmigo y nos encontramos con la tía May cuando entramos. ¡Oh! Ya era hora de que trajeras una chica a casa. ¡Tía May! ¡Ahora no! Bueno, de todos modos, vamos a hacerte un lugar adecuado para quedarte esta vez. Gwen y yo nos pusimos a trabajar agregando una nueva habitación a la base donde ella pudiera quedarse. Agregamos muchos bonitos bloques verdes y negros para el piso. Gwen agregó un poco de cuarzo y plantas, incluidas enredaderas y algunos pequeños cactus. Esto es realmente muy acogedor. Gracias por permitirme quedarme aquí, Bronzo. No hay problema. En realidad, ¿cómo llegaste aquí de todos modos? Bueno, estaba saliendo de la escuela en mi mundo cuando se abrió un portal y mis sentidos me dijeron que algo andaba mal, así que caminé para investigar. Ya veo. Así que eres una versión venenosa de la araña fantasma que conozco. De hecho, no es cierto. Obtuve esos poderes poco después de ingresar al portal. Salí al otro lado y me mordí una araña elemental como tú. En su lugar, solo fue una araña venenosa radioactiva la que me mordió. ¿No son ponzoñosas la mayoría de las arañas? Venenosas. ¿Qué? Venenosas, no ponzoñosas. Ah, eso no importa. Entonces, ¿Spiderman en tu universo es malvado? No. Era mi mejor amigo. Desafortunadamente, lo perdí hace años y me convertí en el nuevo héroe araña para continuar con su legado. Ah, siento tu pérdida. Pero me alegro de que te hayas abierto a mí al respecto. Puede que no sea él, pero aún así me gustaría ser tu amigo. Gracias. Me gustaría eso. Genial. Descansemos un poco por ahora. Buenas noches, Gwen. Buenas noches. Me despertó abruptamente alguien que gritaba entre los días 22 y 25. Oye, niño, despierta. ¿Qué diablos pasó aquí? ¿Y por qué hay enemigos por allí? Oh, hola, Doc. Fue Kimping. Está buscando a su familia o algo así y conectó varios universos con este. Ni siquiera yo puedo revertir esto. He visto todas las posibilidades de cómo termina y solo hay un buen resultado. Dime qué tengo que hacer. No puedo hacer eso. Podría cambiar el resultado, tonto. Ven conmigo. Quiero presentarte a mi amigo. Bien, pero ¿quién es tu amigo? Strange me ignoró mientras viajábamos, pero seguí presionando y haciéndole preguntas. ¿Te pones gel en el pelo? No. ¿Puedo usar tu capa? No. ¿Ya llegamos? No. Deja de hacer preguntas ya y cállate, ¿sí? Ah, una pregunta más. ¿Qué debemos hacer con él? Yo soy Rhino y derribo cosas y así te derribaré a ti. Muéstrame lo que tienes, Spidey. Strange voló y liberé mis habilidades de fuego en Rhino, pero tenía la piel gruesa y un golpe poderoso. Ríndete, Rhino, o te obligaremos. Buena suerte, pequeña araña. Lo tengo. Strange hizo un gran hechizo y sometió a Rhino. Sigue sin mí. Serás recibido con los brazos abiertos. Voy a encerrar a este tipo. Ok. Nos vemos, doctor. Llegué a una enorme base en la jungla entre los días 26 y 29 y comencé a buscar a alguien con quien hablar. Hola. ¿Hay alguien aquí? En ese momento se abrió una puerta cercana y Black Panther salió de allí. Debe ser el hombre araña. He oído algo sobre ti y de Tony y Estefan. Bueno, ahora soy Fire Spider-Man, pero sí, ese soy yo. Ya veo. ¿Y por qué Strange me envía a un debilucho? Oye, soy fuerte y sobreviví hasta aquí. Además, para eso estoy aquí. De todos modos, necesito tu ayuda para ser más fuerte. En ese caso, debes volverte más ágil. Conviértete en imbatible. ¿Y cómo lo hago? Ven conmigo. Seguí al rey de Wakanda y me llevó a un lugar de parkour. Mira con atención. Hizo el circuito con rapidez y facilidad. Y una vez que terminó, se volvió hacia mí. Muy bien. Ahora hazlo tú. Lo intenté y fracasé varias veces. Pero finalmente, pude lograrlo. Bien. Ahora debes hacer otra cosa. ¿Qué? ¿Por qué? Pensé que eso era todo lo que necesitaba. No lo sé. Strange me pidió que lo hiciera. Y yo escucho a mi amigo. De todos modos, debes aprender a superar tu debilidad contra el agua. Ah, eso tiene sentido. ¿Y cómo debo hacer eso? Quiero que me ayudes a luchar contra Namor, el submarino. Entre el día 30 al 33, llegué a un campo de batalla. Junto a un océano donde los Wakandianos luchaban contra los Atlantes. Toma. Este escudo te va a proteger de sus ataques de agua. Probé el escudo y para sorpresa de nadie, funcionó de maravilla. Lanzaba flashes de luz que hacían retroceder a mis enemigos. Luchar contra los Atlantes era una prueba para mi voluntad, ya que yo era el hombre araña de fuego. Ahí está, Namor, ayúdame a derribarlo. Juntos la Pantera Negra y yo cargamos contra Namor, pero él podía volar, lo que hizo difícil apuntar. Volar no te salvará. Entonces trata de atraparme. Me balanceé alrededor de algunos árboles de la jungla, tratando de cerrar la brecha. Y finalmente tuve el momento perfecto. Cargué una ráfaga de fuego y lo atrapé. Ah, estoy impresionado contigo, hombre araña de fuego. Ah, soy bastante bueno. Te enviaré de regreso a casa. Ahora estás preparado para enfrentarte a cualquier enemigo acuático que se te presente. Gracias por toda la ayuda, T'Challa. Entonces llegué a Nueva York y cuando estuve allí había más caos del que recordaba. ¡No! ¿Qué hacen todos estos portales aquí? Corrí rompiendo tantos como pude. En los días 34 al 37 estaba ocupándome de mis asuntos cuando se abrió un portal justo frente a mí y salió Hydro Man. Hola, Bronzo. Esperaba que Peter saliera detrás de él, pero el portal se cerró. Muy bien, vamos a hacer esto. Me lancé a batallar el gran imbécil mojado y estaba dando una buena pelea. Pero yo era más fuerte que la última vez que nos vimos. Me disparó poderes de agua con todas sus fuerzas, pero no estaba haciendo el mismo daño que antes. Lentamente gané ventaja sobre él y finalmente pude ganarle. Después de mi victoria, el Dr. Strange voló a mi lado. Buen trabajo, chico. Yo me encargo desde aquí. Strange se llevó a Hydro Man y comencé a alejarme cuando de repente se acercó el Green Goblin. Vaya, vaya, vaya. Estoy impresionado. Duende verde. ¿Estabas viendo todo? Ah, no te preocupes, chico. Soy bueno en mi universo. Oh, está bien. Bueno, siendo malo. ¡No! Comenzó a lanzarme bombas que causaron mucho daño. Traté de luchar contra él con mis poderes de fuego, pero era demasiado rápido. Rápidamente me di cuenta de que era demasiado fuerte para mí. En ese momento, apareció Kingpin. Deja de perder el tiempo con esa araña de fuego. Tenemos que encontrar a Iron Man. Sí, señor. Espera. ¿Iron Man está perdido? En los días 38 al 41 necesitaba entrenar, pero Tony Stark no estaba. Me puse a buscar a otra persona que pudiera ayudarme a entrenar. Mientras viajaba, de repente me encontré con un área del mundo donde todo se había vuelto blanco y negro. ¿Qué es esto? ¿WandaVision? En ese momento fui atacado por un grupo de demonios blanco y negro. Eran súper duros y había tantos que empecé a preocuparme de no poder vencerlos. Cuando de repente una figura en blanco y negro apareció de la nada y me ayudó a vencerlos a todos. Ah, hola. ¿Y quién eres tú? Por supuesto, chico, que soy Spider-Man. ¿Otro Spider-Man? Sígueme rápido. Lo seguí hasta su base y había otro Spider-Man esperándonos allí. Tenía un traje negro y rojo. ¿Y quién eres tú? Yo soy Miles Morales. ¿Y tú? Soy el Hombre Araña de Fuego. Soy un Spider-Man, pero con poderes de fuego. Bien, ahora que tenemos las presentaciones ya listas, ¿qué diablos está pasando acá afuera? Vi colores, colores que nunca había visto antes, ¿eh? Bueno, parece que nuestros universos están fusionando, pero eso es bueno. Bueno, ¿y cómo eso es bueno? Bueno, necesitaremos toda la ayuda que podamos para arreglar esto. Ya he reclutado a otro Spider-Man. Bueno, o una chica. ¿Una chica araña? Sabía que existían. Sí, tengo toda una base araña. La chica araña está allá. Genial, llévanos allá. Durante los días 42 al 45, regresé a la base con Miles y Spider-Man Noir. Bienvenidos, chicos. Aquí pueden sentirse en casa. Miles comenzó a construir su habitación. Agregó algunos detalles agradables, haciendo que su habitación pareciera un lugar acogedor. Noir quería hacer su espacio en blanco y negro, porque le recordaba a su hogar. ¡Guau! ¡Mira a todos esos hombres araña y mujeres araña! Realmente se siente como si fuéramos un equipo. ¿Y ahora qué? No lo sé. Tal vez Misterio sepa una cosa o dos. Juntos, Gwen y yo interrogamos a Misterio y le preguntamos cuáles eran sus objetivos. Solo quería que todos vieran lo gran héroe que puedo ser. Bueno, no es demasiado tarde para redimirse. Dime qué trama, Kimping. Amigo, ese tipo grande apenas me dijo nada. Solo algo sobre borrar los universos y restaurar uno solo, en el que tiene a su familia. Ese es su plan. Está mintiendo. No podemos confiar en él. No, no estoy mintiendo. Conozco un tipo que puede hacerte más fuerte. Su nombre es Ghost Rider. ¿Y dónde puedo encontrar a este Ghost Rider? Solo búscalo en el bosque en llamas, chico. No es tan difícil. Está bien, pero te quedarás ahí por ahora. Yo lo vigilaré. Gracias, Gwen. Encontré el bosque en llamas entre los días 46 y 49. ¡Ah, es tan difícil ver con todo este fuego y humo! Por suerte, tengo poderes de fuego. ¿O estaría frito? ¡Otra amenaza! ¡No, espera! ¡No espero a nadie! La calavera en llamas me atacó con una ola de fuego. Incluso como hombre araña de fuego, era muy caliente. Devolví el fuego con... ¡Más fuego! Pero parecía que estábamos igualados. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder ante el otro hasta que... ¡Oye, cabeza caliente! ¡Toma esto! Gwen dejó caer un balde de agua sobre el jinete fantasma. Lo siguiente que supe fue que el jinete fantasma se tranquilizó y se calmó, así que hablamos. Mira, hay muchos portales y dimensiones fusionándose y si no arreglamos las cosas, el tiempo colapsará y la gente empezará a desaparecer. Ven, ¿qué quieres que haga al respecto? Ayúdame a luchar contra el duende. ¿El duende verde? Sí, puedo hacer eso. Y entréname en el camino del fuego. No soy entrenador, pero puedo conseguir mi mamá genial. Trato. ¡Esperen! ¡Dique de mí! Entre el día 50 y 53, Ghost Rider me llevó a través de un portal a una loca dimensión de fuego. Esto parece familiar, como dos lugares en los que he estado, pero fusionados. No, te lo estás imaginando. Efecto manela o algo así. De todos modos, deberíamos buscar un lugar para probar tu suerte. Atravesamos el paisaje ardiente hasta que encontramos una fortaleza increíble. Entramos e inmediatamente nos encontramos con un montón de blazes. Corrimos con armas en mano y derribamos uno por uno. Finalmente, el único que quedó fue un blaze azul que protegía el centro y Ghost Rider le dio el tiro mortal. Una vez que eliminamos los blazes, comenzamos a saquear el lugar en busca de cualquier cosa útil. Caminé hasta el centro donde había un solo cofre aparentemente especial y lo abrí. Abrí el cofre para encontrar unos extraños orbes naranja. Los tomé y me di cuenta de que eran una especie de poder de fuego. Esto puede ser útil, pero ¿cómo lo uso? Saqué una mesa de trabajo e intenté mezclar los dos. Las orbes y mi poder. La fusión produjo un pergamino para usar una nueva habilidad de fuego. Ahora podía disparar bolas de fuego que creaban pequeñas explosiones. En ese momento, un blaze mutante apareció por detrás. Nos sorprendió a los dos. Definitivamente no estaba feliz de que tomáramos su tesoro y comenzó a atacarnos. Era mucho más fuerte que las llamas pequeñas. Nos disparó toneladas de llamas y nos bombardeó con fuego. Ghost Rider hizo todo lo posible para derribarlo con su arma de fuego. Pero siguió siendo repelido. Mientras tanto, cambié a mi nueva habilidad y golpeé a la criatura con mis bombas incendiarias. Pronto comenzó a recibir más daño. Y con una última mega explosión, el monstruo estaba acabado. ¡Buen trabajo! Ese potenciador era lo que necesitabas. ¡Sí, esto es perfecto! ¡Ahora soy más fuerte! ¡Qué bien, genial! Ahora podemos irnos a casa. Espera, dijiste que me ayudarías a luchar contra el Goblin. Lo hice ayudándote a obtener esta genial habilidad, así que me voy ahora. ¡Buena suerte con tus asuntos! No, no, no. Si Deadpool estuviera aquí, te mostraría el guión y verías que tú dijiste que sí y yo te pregunté. Pero bueno, no lo entiendes y no ayudas. Entonces todos... ¡No importa! Entre los días 54 al 57, regresé a casa y estaba dando vueltas, preguntándome dónde podía estar el Duende Verde. Tengo que encontrarlo, misterio. ¿Revisaste su edificio en la ciudad? ¡Esa es una gran idea! ¡Gracias, amigo! Con eso salí a buscarlo. ¿Significa que me dejarás salir ahora? ¡Hola! Llegué a Oscorp. Y cuando llegué a la parte superior del edificio, el Duende Verde estaba allí esperándome. ¿Dónde está Iron Man? ¡No te lo diré! Cargué para atacarlo y me rechazó con sus bombas de calabaza. Me defendí con mis nuevos poderes de espada y fuego y comencé a tomar ventaja. Sus bombas eran fuertes, pero esta vez estaba listo para ellas. Y era su único movimiento, por lo que podía evitarlas con bastante facilidad. Eventualmente lo derribé y pude derrotarlo. Voy a decir esto una vez más. ¿Dónde está Iron Man? En realidad no lo sé. ¡Lo juro! El tipo desapareció. Ni siquiera Kimping puede encontrarlo. Hablando de Kimping, deberías unirte a mí en la lucha. Ayúdame a destruirlo y arreglar este lío. Mmm, muy bien. Puedo hacer eso por un viejo amigo enemigo mío. Construí una habitación en mi base para Green Goblin llena de muchas cosas verdes y moradas. Y algo de tecnología, ya que tiene algo de científico, ¿cierto? Gracias, Parker. Esto realmente me hace feliz. Sí, la habitación se ve genial. ¿Sabes? Yo también soy una especie de diseñador de interiores. No me digas. Después de eso me acerqué a Misterio. Oye, ya que has sido tan útil, creo que te dejaré ir. Lo solté y le dije una cosa más. Sé bueno. No le promesas, hermanoski. En los días 58 al 61 estaba viajando en busca de Iron Man cuando me encontré con un pueblo donde todos los aldeanos estaban alrededor de una jaula. Me abrí paso entre la multitud y vi que todos estaban amontonados alrededor de una especie de spider pig. Yo no estoy aquí para entretenerlos. Soy un superhéroe. Haz oink para nosotros. Oink, oink, oink. Todos paren o los envolveré en telarañas. Liberé al cerdo de su jaula y lo llevé al otro lado de la aldea. Gracias por la ayuda, Yamita. El nombre es Spider-Ham. ¿Spider-Ham? ¿Y qué estás haciendo aquí? Estaba en medio de una pelea contra King Pig y ambos fuimos transportados a otro universo. ¿Un King Pig? Suena familiar. Estoy tratando de luchar contra King Pig. ¿Crees que podrías ayudarme? ¿King Pig? Eso suena tonto. No tengo tiempo para jugar tus tontos jueguitos. Vamos, acabo de dejarte salir de una jaula. Me lo debes. Bueno, supongo que tienes razón. Bien. Llevé al cerdo a mi base y fui a la habitación de la tía May para ver cómo estaba, pero no la encontré por ninguna parte. ¿Ah? ¿Dónde podría estar? En ese momento vi una nota en el suelo de la sala. Dirígete a la Torre Stark si alguna vez quieres volver a verla. ¡Oh, no! Llegué a la Torre Stark y subí a la cima. Allí en el borde del helipuerto estaban King Pig y la tía May. Veo que encontraste mi nota. Spider-Man de fuego. Déjala ir, King Pig. Ella no tiene nada que ver con todo esto. No te preocupes por mí, Bronzo. Solo asegúrate de salvar el mundo. Si no puedo recuperar a mi familia, te quitaré la tuya entonces. Y así, King Pig empujó a la tía May por el borde de la torre. ¡No! Corría hacia él con ira y me derribó. Pero estaba decidido y seguí empujando. Me golpeó fuerte con sus nudillos de bronce y yo me defendí con mis bolas de fuego explosivas. El fuego se estaba volviendo demasiado para él y comenzó a tener que esquivar en lugar de recibir golpes. Estaba empezando a dominarlo justo cuando estaba a punto de ganar la batalla. Misterio voló e interrumpió la pelea. Esto es por encerrarme. Luego me golpeó fuera del edificio. Por suerte logré salvarme con mi lanza de las arañas y comencé a alejarme. Mientras lo hacía, no podía dejar de pensar en mi pobre tía. Tía May, no puedo creer que has muerto. Regresé a la base y le conté al tío Ben las malas noticias. Luego me ayudó a construir una bonita tumba para ella. Bronzo, ya no puedo estar aquí. Voy a subir a las colinas nevadas hasta que todo se calme. Es una buena idea. Será mejor para tu seguridad. Bueno, entonces adiós por ahora, sobrino. Excelsior. Se alejó mientras yo le decía adiós. En los días 66 al 70, convoqué una gran reunión con todos mis amigos Spider-Man. Además de Black Panther, Doctor Strange, Green Goblin y Ghost Rider. Escuchen todos. Antes que nada, gracias por venir. En segundo lugar, debemos detener a Kimping. Sus portales están causando un estrés inmenso en líneas de tiempo del universo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, primero tenemos que unirnos... Digo, separarnos. Sí, debemos separarnos y buscar a Kimping. Y cerrar todos sus portales. Sí, y cerrar sus portales. Suena como un plan. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasa con el Hombre de Hierro? Lo necesitamos. No estoy seguro. No me mires a mí. Oink. Está bien. Seguro que Tony está bien. ¿Y saben qué? Mientras estamos aquí, solo quiero decirles a todos que le den me gusta al video si lo han disfrutado. Comenten abajo. ¿Quién es su Hombre Araña favorito? Y finalmente, suscríbanse al canal si no lo han hecho ya. ¿De qué está hablando? No estoy segura. Este Hombre Araña es extrañito. Ok, equipo. ¡Vamos ya! En los días 71 al 74 me dirigí al trabajo cuando de repente hubo un gran destello y Iron Man apareció justo frente a mí. ¡Wow, señor Stark! ¡Está de regreso! ¿Dónde ha estado? He estado viajando a otros universos para ver si algo cambió. Todos los que he visitado son más o menos iguales y no he encontrado ninguno en el que esté viva la familia de Kingpin, por desgracia. Supongo que tendremos que manejarlo a la antigua. Sí, apaleándolo como un loco. Sí, pero tengo que volverme más fuerte si voy a hacer eso, señor Stark. No te preocupes. Te haré un traje nuevo muy genial. Volveré pronto. ¡Espere! ¡Tengo muchas preguntas! Antes de que pudiera detenerlo, ya se había ido. Bueno, ahí va de nuevo. Entre el día 75 al 78 me puse a buscar portales a otros universos que pudiera cerrar. Me encontré con el pueblo de antes, pero se veía muy diferente. Había un montón de portales en él y los aldeanos corrían presas del pánico. Pude cerrar algunos de los portales. ¡El King se acerca! Pero luego noté que algunos aldeanos comenzaron a desaparecer. Estaban siendo borrados a otros universos. ¿Quién sabe dónde podrían terminar? Hice lo mejor que pude para ayudar a los aldeanos, pero no había nada que pudiera hacer. Uno por uno fueron enviados a otros universos. Justo cuando se había perdido la esperanza, Iron Man salió de uno de los portales. ¡Señor Stark! Ya no hay tiempo. Toma esto. Me entregó una armadura de araña de fuego nueva e increíble e inmediatamente me sentí mucho más poderoso. Gracias, señor Stark. Pero, ¿qué quiere decir con que no hay tiempo? Estoy a punto de ser borrado a otro universo. No podría encontrar a Kipi ni detenerlo. ¡No se cuente! Antes de que pudiera terminar, se había ido. ¡Ay, no! En los días 79 al 82, me dirigí a la ciudad de Nueva York y vi a Misterio causando estragos y destruyendo la ciudad. Eso es todo. Ya me cansé de este tipo. Corrí para confrontarlo. Comenzamos a pelear e inmediatamente me di cuenta de que con mi nueva armadura estaba recibiendo mucho menos daño. Rápidamente, dominé a Misterio y lo tenía en mis garras. Esta vez no, imbécil. Estaba a punto de acabar con él cuando el fantasma de la tía May apareció detrás de mí. Sabes que no me gustaría eso. No sé. Te dejaré ir. ¿Otra vez? ¿Qué quiero decir? Sí, te dejaré ir siempre y cuando prometas irte de esta ciudad. Está bien, amigos cielos. Subí a la azotea de un edificio y observé todo el caos que estaba ocurriendo en la ciudad y en el mundo. Ahora, el cielo estaba rojo por todo el caos. ¡Ay, no! ¡Esto no es bueno! Durante los días 83 al 86, Gwen me encontró. Estaba en pánico. ¿Qué haces aquí? ¡La base está siendo consumida por la falla! Juntos regresamos a la base lo más rápido que pudimos. ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Esto no puede estar pasando! Corrí adentro y un montón de husks habían entrado en este universo. Spider Ham y Spider Noir estaban enfrentándolos. ¡Ustedes deben irse antes de que la falla los atrape! Bueno, nunca dejaré atrás. ¡Un compañero Spider-Man! ¡Sí, lo que él dijo! De repente, en medio de la batalla, ambos Spider-Man fueron transportados. ¡No! Acabé con los husks y decidí limpiar el desastre, sabiendo que no podía hacer nada para hacer que regresaran. Decidí construir la última parte de la base para hacer que fuera una base completamente de telaraña. Esto es una señal para King Pink, para que sepa que no retrocederé. También puse dos placas memoriales para Spider Noir y Spider Ham. Esto era muy triste para mí, pero se merecían un lugar de descanso. ¡Los extrañaré a los dos! Por último, decoré el área para cubrir el problema técnico. En los días 87 al 90, todavía estaba en la base tratando de averiguar qué hacer a continuación. En ese momento, escuché a alguien luchando desde otra parte de la base. ¡Qué rayos! Entré en la antigua habitación de la tía May y el tío Ben y descubrí a Peter B. Parker parado allí con un portal detrás de él. ¡Peter B., ¿qué estás haciendo aquí? Amigo, me alegro de verte. Estuve atrapado dentro de esa extraña dimensión de perros calientes por lo que parecieron araños. ¿Dimensión de perros calientes? Todo el mundo era un perrito caliente, incluso un perro araña. ¡Fascinante! Bueno, aquí las cosas han empeorado mucho. Los portales parecen estar colapsando unos sobre otros. Y ya perdí a algunos de mis amigos por la falla. Eso no es bueno. ¿Dónde está Strange? Lo necesitamos. En los días 91 al 93, viajaba con Peter buscando al Dr. Strange. Eventualmente, vimos una gran luz saliendo del cielo. ¡Ese debe ser él! Seguimos la luz y descubrimos a Strange que estaba tratando de cerrar un gran portal con un monstruo gigante que venía. Miles estaba allí luchando contra la bestia y Peter y yo salimos para ayudarlo. Usé mis poderes de fuego para derribar a la bestia tan fuerte como pude. Comenzó a avanzar, pero con todos nuestros poderes combinados, pudimos mantenerlo a raya. Eventualmente, Strange pudo cerrar el portal y estábamos a salvo ahora. Los cuatro nos reunimos para hablar. No tenemos mucho tiempo, Bronzo. Toma esto. Me disparó un rayo mágico dándome un nuevo poder. Y antes de que pudiera agradecérselo, él y Miles fallaron. ¡Espera! ¡No! Bueno, me encantaría quedarme y ayudar, pero no soy el héroe de esta historia, chico. ¡Buena suerte! ¡No! ¡Bueno, qué! ¡Esto apesta! Entre los días 94 y 96, estaba buscando a alguien que quedara en este universo para ayudarme. Vi al Green Goblin y corrí hacia él. ¡Duende! ¡Necesito tu ayuda! ¡Ah, no! Creo que volveré a ser maligno otra vez. ¿Qué? ¿Por qué? A este punto ya es demasiado tarde. Mejor estar del lado ganador. Saltó y me atacó, pero después de unos momentos, ¡se desvaneció! ¡Woo! Ah, muy bien. Busquemos a alguien más. Con esa situación manejada, fui a buscar a Ghost Rider. ¡Hola, Johnny! ¡Vamos a rodar! ¡Tú otra vez! Antes de responder, el Fletch se lo llevó también. ¡Ah! Seguí buscando ayuda y encontré a Venom nuevamente. Venom, creo que eres uno de los únicos que me puede ayudar. ¡Te necesito! ¡Hacámoslo! Los días 97 y 98, estaba trabajando con Venom para perfeccionar mis habilidades de lucha. Lo que tienes que hacer es ser como nosotros. Necesitas usar tu corrupción a tu favor. Eso sería usar tu poder de fuego. Mmm, está bien. Entrené un poco más con eso en mente y obtuve un nuevo poder asombroso. Empecé a probarlo hasta que Gwen se me acercó. ¡Fronzo, no queda mucho tiempo! ¡Necesitamos un nuevo plan rápido! Todos fuimos a la base para formar juntos un mejor plan. El día 99, estábamos trabajando en un plan. Tiene que haber una manera de hacer que Kimping detenga esto. Bueno, sabemos que la Fuerza Bruta no funciona. Necesitamos algo inteligente. Podríamos hacer que Thanos lo disfrazca. De ninguna manera. ¡Es una locura! ¡Demasiado peligroso! Mencionó perder a su familia, pero aparte de eso, no sabemos casi nada. ¡Espera! ¡Eso es todo! ¡Espera! ¡Ehm! ¿En serio? ¡Oh, tal vez podamos usar el simbionte para controlar a Kimping! ¡Espera! ¡Eso podría funcionar! ¡Vamos! ¡Vamos! Comenzamos a irnos, pero luego Venom se detuvo. ¡Venom! ¿Qué te pasa? ¡Oh, no! Creo que podría. Antes de terminar, ¡se esfumó! ¡No! ¡No tú también! Supongo que estoy solo otra vez, pero ya no hay vuelta atrás. ¡A rodar! El día 100, llegué a la cima de la Torre Stark para enfrentarme a Kimping, pero él le cambió el nombre a Torre Kimping. Esto se acabó, Fisk. Pues sí, se acabó para todos. ¡Aaah! Me lancé a la batalla y descargué todo el poder que había ganado en Kimping, pero aún así no fue suficiente. Todavía me estaba dominando y parecía que podría ser el final para mí y todo el universo. Estaba empezando a pensar que no había esperanza, cuando de repente se abrió un portal y Gwen salió con la familia de Kimping. ¡Gwen! ¡Los encontraste! Vanessa! ¡Richard! ¿Qué están haciendo aquí? Wilson, ¿qué rayos estás haciendo? ¡Estoy avergonzada de ti! Solo lo hice porque te extraño mucho. Por favor, perdóname. Solo envíanos de regreso a nuestro universo, por favor. Lo haré, pero quiero ir contigo. Está bien, te daré otra oportunidad. Todos empezaron a regresar a su propio universo. Me despedí de Gwen. Bueno, eso fue divertido. Siempre te recordaré, Bronzo. Y así fue teletransportada de regreso a su propio universo. Observé con orgullo como todo a mi alrededor comenzaba a volver a la normalidad. ¡Lo hicimos! ¡Bronzo!